¡Suscríbete! De lo que llevo de canal O sea, que yo llevo aquí desde hace mucho, mucho tiempo Ando en Twitch, en general En Youtube y tal Deciros que, bueno, los que me sigáis un poco por redes sociales Y hayáis visto mis directos jugando Y tal, ya sabéis un poco por donde van los tiros ¿Vale? Pero estoy bastante jodido Con la mano, ya sabéis Y ahora que estoy en una época Bastante jodida con la mano, evidentemente Me estoy resguardando Para, ya sabéis que soy profesor ahora mismo Y para dar clase correctamente Sin tener dolores Nada, ¿vale? Entonces, por encima de todo Sin duda ahora mismo están mis alumnos, ¿no? Entonces, tengo yo proyectos Empresariales, personales Youtube, Twitch Todo demás, ¿vale? Pero evidentemente, para mí ahora mismo Lo más importante son los alumnos Por eso, si yo veo que tengo Molestias, dolores, lo que fuera ¿Vale? Siempre me voy a resguardar Para poder dar correctamente Las clases que tengo que dar, ¿vale? Entonces, ese es un poco el motivo principal Lo segundo Es que debido a estos problemas Pues he tenido que ponerme otros objetivos En la mente, ¿vale? En este tiempo me refiero Solamente en este tiempo Entonces, estoy haciendo una cosa muy guapa Que al final Era una ilusión mía hace mucho tiempo De hecho, tenía en mente algo así Como hace seis años Más o menos Y bueno, ahora parece ser que se está No, parece ser no Se ha cumplido Tengo que terminarlo, ¿vale? Pero se ha cumplido, ¿vale? Os lo enseñaré en un vídeo próximo Entonces, la verdad que Muy, muy guay Por ese lado Entonces, hemos hecho Digo hemos Ya os contaré todo esto, ¿eh? Pero bueno Que hemos hecho ya La mayoría de lo que quería hacer, ¿vale? Y ya hemos planteado Ciertas cosas que os contaré Entonces, bueno He aprovechado el tiempo Haciendo otras cosas Ya que la mano Pues no me permite demasiado Pues he aprovechado Haciendo Otras cosas Y nada Pues ahora volvemos, ¿no? Hoy La verdad que me siento Bastante mejor de la mano O sea De la última época De las últimas semanas La mano ya está O sea Hoy la siento un poquito mejor Entonces La verdad que estoy contento Estoy contento Pero bueno Esto no Ya sabéis que en los últimos tiempos O sea En los últimos meses Ha habido épocas Que me han mejorado un poco Y después ha empeorado Así que tampoco me hace ilusiones Si no Mentalmente después es Mayor bajón todavía Entonces no me hace ilusiones Pero bueno Hoy que me sentía guay Pues He venido Y voy a charlar con vosotros Mientras esculpo un poco A Catwoman Como pongo ahí en el título ¿Vale? David ¿Qué tal estás? Buenos días Sergio Depende de si ya has comido No, bueno Esto No he comido No he comido He desayunado un poquito Y he dicho Pues bueno Ya no sé Ni como ni nada Mucho texto Que estés aquí por bici Cualquier tiempo que nos dé Que es un regalo Muchas gracias tío Sí Yo aquí estoy O sea Me encanta esto De hecho Me encanta Lo que pasa que bueno Ya sabéis que No es mi trabajo ¿Vale? Entonces Por eso lo he dicho No he dicho por otra cosa A mí me encanta estar aquí Esto es maravilloso O sea Ya sabéis que me encanta esculpir De hecho De hecho Ya sabéis que termina Dentro de unos pocos meses Este curso lectivo De este año Y tengo ciertas cosas Pensadas para hacer aquí En directo Ya que Podré dedicar más tiempo Al directo Y todas las cosas Tengo cositas Pensadas para hacer en directo Que yo creo que va a gustar bastante Pero bueno No puedo adelantarme a nada Pero bueno Yo creo que va a gustar bastante Espero que se pueda hacer Y que todo vaya para adelante Y Junchen Muchas gracias por el follow ¿Por qué no te seguía? Omegaful Muchas gracias OmegaLul ¿Qué es OmegaLul? No entiendo lo que es OmegaLul Igual estoy un poco viejo Ya todas las cosas Buenas tardes Buenas Sergio De partes de VFX ¿Qué tal estás tío? ¿Qué gente está aprendiendo contigo? Esculpiendo estaremos pendientes Para aprender más Me alegro mucho Me alegro muchísimo De verdad Porque vienen cosas Que a mí me hacen mucha ilusión ¿Vale? Me hacen muchísima Y hay dos cosas Bueno Sobre todo una Que me gusta mucho Que es para vosotros Simplemente para vosotros Para mí O sea Me hace ilusión hacerlo Pero realmente Yo no gano nada con eso ¿Vale? Veréis lo que es Es para vosotros Así que Tengo unas ganas tremendas De ya presentarlo Y decíoslo ¿Vale? A ver Tampoco Me refiero Tampoco es Yo que sé No os imaginéis Una cosa exagerada Pero era una cosa Que me hacía mucha ilusión Hacerla Y ya por fin Gracias a otra persona Que ya mencionaré La he conseguido Hacer Y os lo presentaré Dentro de poco Tej ¿Qué tal estás? Muy buenas Es un LOL Pero es más grande Ah OmegaLul Ah OmegaLul Vale Vale Ahora sí que lo entiendo Starvan ¿Qué tal estás? Tengo muchas gracias Por compartir tus comentarios Todos nosotros Agradecemos mucho Nada Un placer Yo ya sabéis que esto O sea Vamos De hecho Parece curioso Pero bueno Un día ya hablaremos de esto Pero yo soy profesor ahora Porque empecé yo en Youtube O sea Y me encantó en Youtube Lo que es vuestro feedback O sea Me refiero a que Yo empecé en Youtube Sin más Pero sin más pretensión Simplemente de compartir ¿Vale? Ya sabéis que yo antes subía Únicamente Gameplays ¿Vale? Y empecé a compartir 3D Cuando yo empecé con este mundillo En este mundillo ¿No? Y el feedback fue tan bueno Que dije Hostia Pues ¿Qué sensación más buena Es el El enseñar O dar algo ¿Sabes? Que la gente te agradezca Que se crea una comunidad Y tal Y a partir de ahí Fue cuando me planteé Ser profesor O sea Me refiero que Si no hubiera probado Yo esto en Youtube Seguramente Ni me hubiera planteado Ser profesor O sea Nunca me he planteado Ser profesor Nunca he visto Nunca he barajado Que es lo bueno Y lo malo De ser profesor ¿No? Y la verdad que Después de De esto Pues Después de Youtube Me gustó mucho Y la sensación Y la verdad que Ahora estoy más a gusto Que la leche ¿Sigues el profesor en Crea? No, no, no El año pasado dejé El año pasado dejé Sí, sí, sí Ya no sigo Ahora Ahora hay otro Bueno, es que No quiero mencionarlo igual Porque no quiere ser mencionado Por eso Pero hay otra persona Que es un crack también Y ahí anda Pues acaso Igual Hay gente que no quiere ser mencionado O lo que fuera Y por eso no quiero Pues algo que se te da bien enseñar Por cierto Un día me gustaría mucho Que nos enseñaras Incrível cita horas Para noves espaciales Sí, sí Joder Muchas gracias Lo primero Se agradece un montón Y Joder Encantado Encantado Un día si queréis Hacemos Sobre todo ya Dentro de unos meses Cuando ya no tengas clases Hacemos como una lista De cosas así En directo De lo que queréis ver Y hacemos como Yo que sé Sketches de Ejemplos Con esas cosillas Y tal Se puede Se puede hacer Sí, sí Yo perfectamente Me animo a todo Yo ya sabéis Que me animo a todo Siempre que tenga que ver Un poco con Con esto Claro, por supuesto Si son cosas fuera de esto Pues igual Igual no me animo Pero Creo que hizo público Que iba a ser Profe Ahí Ahí esa persona Ah Hizo público Si es la que creo yo Ah, hizo público No lo sé Igual sí Igual sí O sea Es que Por eso Digo que no lo sé Porque Algún día le traeré De chat Bueno, si quiere Claro De charleta Le traeré Para que comente Algunas cosillas suyas Workflows suyos Y algunas cositas Así como tips suyos Y tal Que ya sabéis Que siempre tenéis Que aprender un poquito De De todos ¿Vale? Por cierto Ya empezaremos aquí Como siempre A esbozar un poquito Las cabezas ¿Vale? Mientras sigo hablando Un poquito Empezamos a esbozar Un poco cabezas De hecho Espera un momentito Voy a cambiar esto Así Perfecto Y vamos a empezar Con Catwoman Madre mía Estoy un poco oxidado ¿Vale? No creáis que No estoy esculpiendo O sea Me refiero Sigo esculpiendo Pero evidentemente A menor escala Por la mano ¿Vale? Pero sigo esculpiendo Yo en casa Por supuesto No es que esté oxidado Yo de que llevo aquí 50 años sin esculpir Pero ya me entendéis O sea No Antes metía O sea Parece que estoy hablando Y yo que sé De que Hace 50 años Yo metía No, pero Ya me entendéis ¿No? Que hace unos meses Pues metía muchas más horas Y por supuesto Hace un año y medio Cuando no tenía la lesión de la mano Vamos Metía Cuatro veces más cantidad de horas Que de lo que meto ahora Y de lo que puedo meter ahora Pero bueno No pasa nada No pasa nada Este tiempo me ha servido Para hacer otras cosas Que ahora veréis Encima Son muchas para vosotros Otras para mí Y veréis todas ya dentro de poco ¿Vale? Y otras que veréis dentro de un tiempo también Pero bueno Es que hay tantas cosas Tío Que quiero contar ya Pero todavía no puedo contar Está a punto Pero no puedo contar Ay Dios Misticismo Sí Sí Es que A ver Me hace ilusión O sea Podría contarlo ahora Pero me hace ilusión más Hacer un vídeo ¿Sabéis lo que digo? Y contarlo ya Cuando ya está hecho Porque si no Imaginaos Por lo que sea ¿Sabes? Que me ficha el Real Madrid Yo que sé Por poner una tontería Pero me ficha el Real Madrid ¿No? Podría decir ahora Joder Pues estoy hablando con el Real Madrid No sé de qué Y hablar de ello Y luego cuando te fichan El impacto no es lo mismo ¿No? Pero en cambio Si ya Aseguras al 100% Que te ha fichado el Madrid Y hacer un vídeo Y decir Soy del Madrid Por ejemplo O del Barça Me da igual Que digo Madrid Por decir Madrid Pero digo que Yo que sé ¿Sabéis lo que digo? El impacto que Ya asegurar algo Que ya está hecho Y ya está cerrado Y decir Ya está Ahí está Pues eso es lo que Lo que me mola a mí ¿No? Es por eso que Que no quiero contar nada Y que también puede ser Que igual lo cuento luego Y se chafe ¿No? A ver que Dudo mucho que se chafe esto Pero Pero yo que sé Peores cosas he visto ¿No? Ay Dios Espera que Te lo susurro ¿Presidente? Espera ¿El qué? Jesús No te pillo Ahí no te pillo Ah vale Que me susurras En Twitch Vale Yo estaba alucinando Yo digo ¿Qué me está diciendo esto? Ah No, 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 no No, eso iba a ser En Centro Pixels No Iba a ser Sí Pero en Centro Pixels Pero me parece que no Y Crea Es otro centro Que yo daba clase O sea Es que Ha habido varios centros Por eso No, es otra Es otra persona Ya decía yo Que además esta persona Ya suponía yo Que ibas por ahí Porque claro Esa persona Sé que hizo público Pero al final No va a ser así Pero sé que hizo público Y ya suponía que ibas por ahí Pero no, no es de ese centro No es de ese centro Es otro centro Aquí Aquí el centro que tú dices Bueno, el Centro Pixels Se Es un centro Especializado Digamos, ¿no? Que das 3D Das Conceptar Lo que sea El otro centro Es de los centros Que das un poco generalista Un poco de todo Programación Animación No sé qué Son dos Dos centros Enfocados a dos Cosas distintas ¿No? Entonces Pero bueno Ya Le traeré Si puedo Le traeré A ver si A un día quiere Ah, seguro que está animado Que está muy metido Evidentemente En este En este mundillo Del 3D y tal Y evidentemente Esta exposición A su trabajo y tal Pues le Le mola Como a todo el mundo En este sector ¿No? Evidentemente Y Y no creo que le cueste hablar Y tal Y además siendo profesor Evidentemente Además es un muy buen chaval ¿Eh? O sea Es un muy buen chaval Le conozco hace mucho Y bueno Ya os digo Que seguro que Algún día se anima Vale Vamos a ver Aquí estamos haciendo El cuerpo de Capwoman Mira que bien Vale Ok Ok Ha cambiado el comando Del Whisper ¿Cómo que el Whisper? ¿Qué es un Whisper? ¿Qué es? Ostras macho Es que estoy perdidísimo Ya sé que me tengo que meter más en Twitch De hecho En este equipo Es una de las cosas que pensé Digo Me voy a meter más en Twitch En cuanto a personalización de Twitch Y de los iconos y tal Que tengo muy pendiente Pero empecé con este proyecto Y es que es tan grande El proyecto Es un proyecto Que está dividido Como en varios proyectos Y es tan grande El proyecto Que 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 En ciertos puntos Me está superando O sea La verdad Que os digo Que me está superando Pero ahí vamos Ahí vamos Aguantamos poco a poco Y ahí vamos Y Ay Dios Y eso Que lo de Twitch Lo tengo pendiente No se me ha olvidado Ni mucho menos De hecho Igual algún día Hago un directo Haciendo iconos De Twitch O sea ¿Os imagináis? O sea Eso es Sería brutal Es que quiero hacer los iconos De una cosa que sé yo Joder Es que ahí Dios Me da rabia Porque hay tantas cosas Que quiero hablaros Pero no puedo hablar O sea No puedo hablar O no quiero todavía hablar Ay Dios Problemas del primer mundo Problemas del primer mundo Vale Ok Pues más o menos Tenemos aquí la base Para empezar a Esculpir alguna cosilla ¿Vale? Con una Una de cabeza base Perfecto Más o menos Vale Pues ya está Ahora vamos a empezar A generar aquí Cierta geometría Voy a hacer un poquito Un dynamics Un poco mayor Ay Por cierto Joder Siempre se me olvida A ver Ay Dios No ¿Por qué se me...? Ah Vale Es que a veces Se me quita ahí El... El... Ahí Vamos a grabar el proceso Que luego me gusta Subirlo a YouTube Normal con la enseñanza Se entiende que no se puede dedicar Lo que te gustaría No, bueno La enseñanza te deja parte Del tiempo Para hacer lo que te gusta La verdad O sea En ese sentido Está muy guay Porque tienes Por ejemplo Yo tengo bastante tiempo Para hacer lo que Lo que quiero De hecho El proyecto que estoy haciendo Es gracias a que Doy clases Porque si yo tuviese un trabajo Cualquier trabajo Me da igual que trabajo A tiempo completo Como tenía antes Me sería imposible O sea Entrar a las 8 de la mañana A trabajar por ejemplo Salir a las 8 de la noche Por ejemplo Joder Y ahí sería imposible O sea Uf Sería imposible O sea Sería imposible Hacer todo lo que Estoy intentando hacer Uf Sería muy complicado Entonces sí La enseñanza te deja Te deja tiempo libre Depende de qué enseñanza Claro O sea Me refiero Que hay profesores Por ejemplo Que dan 10 horas a la semana Que 10 horas de clase Equivalen luego A puede ser 20 horas Detrás O sea 10 horas Y 10 horas Detrás de las clases Igual corrigiendo Preparando temarios No sé qué Todas esas cosas De hecho Yo ya estoy preparando Ya el temario El próximo año Entonces También Estoy gastando mucho tiempo Ahora En el próximo año Entonces Pues bueno Que la enseñanza Depende cuántas horas Pues Puedes dar 4 horas 6 10 20 Yo he dado Hasta 25 Pero ya os digo 25 horas De dar clases No Más de 25 He dado casi más de 30 Claro 25 en un centro Y otros tantos En otro centro Yo he dado más de 30 Y es una paliza O sea Es una paliza Que muchos diréis Joder 30 horas semanales Joder Equivale a 10 horas menos Que Una persona Que hace una jornada De 40 horas Semanales ¿No? Pero no es así Psicológicamente 30 horas de clase Es una bestialidad Y por supuesto Que luego Detrás de esas 30 horas De clase Los trabajos Que te quedan Para casa ¿No? O sea Me refiero que Entonces Son muchas 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 horas Y Ahora estoy dando Muchas menos horas Pero eso O sea Me permite hacer Otras cosillas ¿No? De mientras Y está Está guay Está guay La verdad Además Que son cosas Que para mí Son esenciales Que Yo no sé si Bueno No sé si hay Profesores por aquí En el chat O lo que fuera Pero considero Que un profesor ¿Vale? Siempre tiene que tener Como un Una especie De 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 proyecto Que le Que esté como En activo ¿No? Digamos Con un proyecto De lo que sea Que tenga que ver Con lo que da Claro Porque una persona Que da clases Bueno Un año concreto Puede ser ¿No? Pero me refiero Una persona Que solo da clases Solo Clases Solo se dedica A dar clases Creo que hay Una No sé Cómo decirlo Si no estás metido En nada Por ejemplo Un biólogo Por poner una cosa Distinta Un biólogo Si no estás metido En investigaciones Por ejemplo Investigaciones O cosas similares Me refiero ¿No? Creo que Se queda un poco Atrás ¿No? Puedes dar clase Por supuesto Puedes tener Nivel para dar clase Por supuesto Pero siempre Creo que Alguien que le apasiona Este tema Siempre está metido En algo ¿No? Entonces Creo que tienes Que tener tiempo Para estar metido En otra cosa Si no es como Me da la sensación Por lo menos Que alguien Que solo da clases O sea Imagínate Que solo da clases Me da la sensación Me da la sensación De que No sé No sé Si a mí me motiva Mucho dar clase Evidentemente Y por eso lo doy Si no No daría Pero Tengo que tener Algo relacionado Con la escultura A la vez Al mismo tiempo Porque es Lo que me apasiona ¿No? Entonces Un deportista Puede dar clases Por ejemplo Xavi Hernández ¿No? Por ejemplo Del Barcelona Bueno Ex barcelonista Puede Perdón porque Me pica la naíz No sé Y además Es que nunca me pica la naíz No estoy así nunca Pero cuando empiezo Los directos No sé Por qué me da Por rascarme la naíz No sé por qué Xavi Hernández Puede dar a chavales Por ejemplo Clases de fútbol ¿Sabes? Pero después Estoy seguro Que en sus horas libres O tendrá algo relacionado Con el fútbol ¿No? Por ejemplo Igual Estaba preparándose Para ser entrenador De fútbol O jugará Con sus amigos A fútbol O sea Siempre Como Que no puedes dejar De lado Lo que te gusta ¿No? Entonces La enseñanza Por supuesto Es lo que me gusta Pero Lo que enseño Es lo que me apasiona ¿No? O sea Me refiero Lo que enseño Es el 3D ahora mismo Y es lo que me apasiona Entonces Siempre Tiene que ir Como ligado ¿No? Entonces Me parece esencial Que un profesor Tenga el suficiente Tiempo libre Como para Te pica la nariz El síntoma El nerviosismo Puede ser Puede ser ¿Sabes qué pasa? Yo creo que ¿Sabes qué pasa? Que estoy intentando Siempre hablar Pensar Y trabajar Al mismo tiempo Y yo creo que eso En la cabeza Me explota la cabeza Y no me Entonces me empieza A picar la nariz Yo creo que es eso Porque yo cuando estoy Trabajando solo Me pongo la música En los cascos O me pongo un vídeo O lo que sea Y estoy ahí relajadito ¿No? Pero en cambio ahora Estoy intentando Como pensar En 50 cosas a la vez Y es como Súper complicado ¿No? Y leer el chat también ¿No? Ahora voy a leer el chat ¿Eh? Entonces yo creo que Todo eso se me Se me junta ¡Ay Dios! Me imagino que en tu vida No, no, no Por supuesto Yo en mi vida normal A ver Me gusta hablar alto Y hacer bromas Y estoy todo el día Así como un poco Me refiero Soy un poco así ¿No? Pero no soy tan acelerado O sea Yo cuando me pongo en directo Es como si me tomase Como un éxtasis Como si me tomase No digo que me tomase Cuidado Yo soy antidrogas Antihalcohol Y antitabaco O sea Pero anti eso Pero al 100% Pero me refiero que Me Entro en un estado De hecho Ahora mismo Yo estaba tranquilo Tranquilo O sea Me refiero Estaba viendo un vídeo Haciendo mis cositas Tenía un par de cosas Que estaba haciendo Y estaba todo tranquilo Y digo Voy a empezar un directo Joder Pero estoy Hasta he pensado Estoy un poco Off ¿Sabes? Estoy un poco apagado Para estar en directo ¿Sabes? Igual Joder Ha sido Poner en directo Y Me Me vengo arriba Ay Dios Ay A ver Te lo mando por susurro Ah si Fallo mío Vale Ese es lo de antes ¿Se te rifan las empresas o qué? No No Bueno A ver Me contactan empresas Sí Pero La verdad que últimamente Estoy siguiendo Como un Digamos Unos principios En el que Por ahora Por suerte Para mí Yo puedo hacer lo que me gusta Que es Mi proyecto que estoy haciendo ¿Vale? Entonces Las empresas que me vienen ¿Vale? Son igual para hacer Yo que sé Bueno Modelados 3D Hay algunos que me han traído Para cinemáticas Pero son cinemáticas igual De cortos Que no No me Ni me van Ni me vienen ¿No? Entonces Yo puedo elegir Por suerte Ahora mismo En este momento Que igual dentro de un año Estoy cogiendo cualquier cosa Pero me refiero Ahora en este momento Puedo elegir Qué trabajos coger Y cuáles no ¿No? Y cuando me llega algo Que me interesa mucho Por ejemplo Digamos Vas a hacer una figura De Catwoman Para Sideshow O para O una figura de Catwoman Sin más En 1-4 Una escala así Lo pillo enseguida Digo Para adentro ¿Sabes? Pero en los otros Todos proyectos Que no sean figuras O sean cosas que me gustan Los estoy rechazando Absolutamente todos Pero Pero porque Estoy en un momento En el que quiero hacer Cosas que me gustan ¿No? Como dar clases Me encanta Estar aquí en Twitch Y hacer mis cosas aquí Con vosotros Me encanta Y también mi proyecto Que ya os explicaré Que consta de varios proyectos Dentro del proyecto ¿Vale? Y eso es otra de las cosas Que me gusta Entonces Yo mientras ahora pueda Voy a intentar Hacer lo que me gusta Y si el día de mañana No tengo trabajo Necesito dinero Por lo que sea Pues Ya haré Ya cogeré Los curros que me llegan Cogeré Aunque sean cosas que no me gusten O me gusten menos O lo que fuera Pues ya cogeré Y no pasa nada Al final son etapas de la vida A veces te salen cosas bien Otras no Hasta ahora Hasta ahora pues He tenido que aceptar Muchas cosas que no me han gustado Ahora estoy en un momento Bueno Además que estoy en un momento Que tampoco podría trabajar 40 horas semanas Con esta mano Menos que ahora mismo Estoy un poco Digamos Limitado ¿No? Pero por ejemplo Alguna miniatura Podría coger Miniaturas Para hacer miniaturas ¿No? No es que A ver No es que me encanten Hacer miniaturas Me gusta hacer figuras grandes Pero podría cogerlos ¿No? Porque son proyectos cortos Que se digan Que no son tan largos Entonces pues la mano No me preocupa tanto Pero un proyecto A dos meses vista Por ejemplo Ostras sería Complejo ¿No? O sea sería complejo Y voy a seguir un poco Con esto Es que No paro de hablar Y no callo ¿Qué opinas de los NFT? Por favor Por favor Explicarme ¿Qué es el maldito NFT? Lo estoy Lo llevo viendo Todo el maldito Fin de semana Y no sé ¿Qué es el NFT? No lo sé Me está poniendo Los nervios El NFT ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que no sé Tema delicado No sé Es criptoarte Vender arte Por criptomonedas ¿What? ¿Vender? Ah Vale, vale O sea Vender tus esto Y te dan En vez de monedas O sea En vez de dinero real Te dan criptomonedas Tema delicado Porque promueve El gasto De energía Al generar Más cripto Es un desastre Es un desastre Sí 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 Hombre A ver Yo siempre Hablo Yo cuando hablo de cosas Que no tengo ni idea ¿Vale? Soy totalmente ignorante Sobre las criptomonedas ¿Vale? O sea Yo Pongo como base Que soy un ignorante Sobre las criptomonedas ¿Vale? Entonces Basándonos en eso Yo Me da un poco de miedo Porque la criptomoneda Digamos Es algo que no Cambia tanto su valor No existe Digamos No 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 sé cómo explicarlo Antes la cripto Como tenían muy pocos El valor era mucho mayor ¿No? Y ahora el valor De la criptomoneda Ha bajado muchísimo ¿No? También tengo entendido Que se puede minar Hasta cierto punto O sea que hay un máximo De criptomonedas Digamos Y eso Es como que ahora Cuesta mucho más Minar las criptomonedas ¿No? O sea que ya hay un máximo Entonces Los que tengan ahora Las criptomonedas Es como que Que tiene mucho Tendría mucho valor Entiendo Es que Tengo un poco el lío Con esto ¿Eh? A ver ¡Ay! ¡Dios! Entiendo O sea Lo que Grassetti Estaba haciendo Las esculturas Es que estaba haciendo Eso de cripto No sé qué Que ponía Ha vendido ¡Ay! ¡Dios! Ahora Ahora mismo estoy ¡Ah! Es que Digo ¿Qué está haciendo Grassetti Poniendo cripto No sé qué? No entendía nada Y yo digo ¿Pero qué está pasando En el mundo? O sea No sabía que está pasando ¿No? De hecho Les dije a los alumnos El otro día Estábamos en clase Y les dije Mira que Grassetti Que ha sacado Estas esculturas Y no sé qué Esas de criptomoneda Y tal Pero no sabía Que se refería a eso Simplemente Les enseñé la escultura Porque estaba muy guapa Y no sé qué Pero Pero eso ¿No? Subastas de arte digital Con criptomonedas Vale, vale, vale Vale, vale Sí, sí, sí Está bien vender arte Y que se valore bien Pero yo diría que No Yo Yo O sea Yo especular con un dinero No real Digamos No especularía Yo personalmente No me gusta especular Con Con humo Que se diga ¿No? Que luego igual Se vuelve estándar De hecho Me parece que Amazon Acepta criptomonedas Me parece O no sé Hay sitios que aceptan Criptomonedas Para comprar Entonces Ya eso que es humo Digamos Se vuelve un poco real ¿No? Porque ya puedes comprar Con eso ¿No? Entonces Es un mundo Ya digo Desde la absoluta ignorancia Soy ignorante Completamente de este tema Doy mi opinión De ignorante ¿Vale? Entonces Ya digo Que Es muy difícil De opinar Desde mi punto de vista Sin saber mucho De esto No sé un poco Como funciona O sea Que se Generan Joder ¿Cómo se llaman? Cuando pones los ordenadores A generar Criptomonedas ¿Cómo se llamaba eso? Ay Que no me sale la palabra Bueno Da igual Que pones ordenadores A recoger Digamos esto Minar Eso Minar Eso Eso Minar A minar Criptomonedas ¿Vale? De hecho Joder Es que tengo 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 Anécdotas De Gente que mina Y Lo que pasa Que no voy a contar Porque Joder Es que Quería contar Empezaba para contar Pero digo Hostia Es que igual Esa gente no quiere Que cuente esas cosas Que no tiene nada Me refiero No tiene nada de malo Pero igual no quiere Que cuente Entonces No me gusta contar Cosas que no han dicho Entonces En general Como dicen por aquí El dinero no es real Ni Si No está ni en tu cuenta bancaria ¿No? Eso es Y además Lo que más me jode Es que el dinero Cambie de valor O sea por ejemplo Tú vas ahorrando Durante 40 años Por ponerte un ejemplo 40 años Tus criptomonedas O tu dinero Vamos a hablar de dinero 40 años ahí Ahorrando Ahorrando Para comprarte Un coche Yo que sé Y de repente De un día para otro Cambia el valor del dinero O sea Ahora lo que eran 40.000 Igual ahora te valen 10.000 O te valen 80.000 O sea Y ¿Cómo ¿Cómo es eso? O sea me refiero No me gusta Que cambie de valor Yo si he ganado 40.000 Para comprar un coche Que vale 35.000 Que dentro de unos años Valga 40.000 También O sea es que Me parece un poco No sé No sé Ay me parece tan volátil No sé No sé No sé Es difícil Es difícil Ahora entiendo Por fin lo que es El NFT Y ese me cae La verdad que me estaba Volviendo loco Viendo el NFT Por todos sitios Y no sabía lo que era Ahora leo Los comentarios más recientes Que hay un par Que he dejado por ahí Al final probaste A hacer cosas En tradicional No tío No tío Que Tengo ahí Bueno Una vez he probado A hacer Que un día Estaba en navidades Ahí Estábamos en la escena Familiar Y me puse yo A esculpir ahí En tradicional Un poco Y ya está Pero fuera de eso No Y tengo ganas Lo que pasa Que es que Me meto en un proyecto En otro En otro Y es que al final No doy un respiro A hacer Por ejemplo Un tradicional O hacer un tal No doy un respiro Joder Un icono de suscriptores Estaría mal Sergio Que Estaría Si 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 Totalmente Si No totalmente Voy a hacer De verdad Lo voy a hacer Lo voy a hacer De hecho Bueno Voy a hacer unos iconos Prometo que voy a hacer unos iconos Y Después Cuando mi Proyecto salga adelante Voy a hacer Otros iconos Que esos van a ser los buenos Vale Los iconos buenos Que no importan las horas Importan la productividad A ver si me has costado lo mismo Y cundido lo mismo Una hora Mía No por supuesto Cuando pica la nariz Si O sea Que Joder Ahora me pica la nariz Por volver a leer El de Picar la nariz Por supuesto Mi hora O tu hora O la de Grassetti No es lo mismo De hecho Grassetti seguramente En una hora Hará lo que nosotros Haremos en 4 5 7 O lo que fuera Y además de eso Además de eso Que el resultado Seguramente sea mejor Grassetti es uno de los mejores del mundo Eso es como decir 5 minutos de Cristiano Ronaldo O Messi Son igual que 5 minutos nuestros Pues no Seguramente nosotros Si salimos al campo de fútbol Seamos como No sé Una pelota Dando vueltas por ahí Rodando por el suelo Mientras que igual Messi en 5 minutos Está metido 2 goles Entonces Seguramente El valor Bueno Seguramente no El valor de Messi En 5 minutos No es el mismo Que el nuestro Que nosotros No haríamos nada En 5 minutos Y Messi Pues metería No sé cuántos goles Pero eso es Claro Estamos hablando De los mejores del mundo Entonces Es esto Es muy Es muy abstracto eso Al final El valor que tiene un artista Y luego también es el valor Que tiene en internet O sea me refiero Como famoso digamos Porque cuanto más famoso También más Más generas O sea Es que es Un tema Por ejemplo En una empresa Si tú tienes Un millón de seguidores La empresa te va a pagar más Pero no porque seas famoso Sino porque tú Ese arte que has creado Va a hacer como una publicidad Indirecta De la empresa A la que has creado Ese arte Yo si por ejemplo Daniel Bell Hace una Una figura Para Sysho ¿No? Indirectamente Daniel Bell Con todos los seguidores Que tiene Y mostrando su figura De Sysho Hace publicidad A Sysho O sea Entonces Es como un Los followers O los seguidores Que tienes Al final también Afectan a la empresa En sí O sea La empresa no solo Valora tu trabajo En sí O sea La escultura Sino El valor que tienes Tú como artista ¿No? Entonces Eso también es muy Muy importante ¿No? No tiene patrón En base a un resguardo físico Como podría ser El patrón oro Dinero financiero Se dice Ah Patrón oro Mira No había oído nunca Lo del patrón oro Y tal Sí, sí Eso es O sea Es que yo Por lo menos No lo O sea No lo llevo a comprender Tampoco he hecho mucho esfuerzo En comprenderlo A mí Estas cosas No me No me llaman demasiado No me No me gustan demasiado Pero Pero Sí que tengo muchos amigos Amigos que me han hablado de esto Y cómo minan Y por qué minan Y por qué tal No sé qué Y bueno Yo No me gusta ese camino Pero Pero bueno Hay gente que ha ganado mucha pasta De hecho Hay un par de seguidores Que me regalaron Un montón de Me parece Criptomonedas Hace mucho tiempo Que igual ahora valen una pasta O sea Me refiero que Me 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 mandaron hace muchísimo tiempo No sé cuántas No sé Es que ni lo tengo Me ha mandado una cartera Y No sé cómo La verdad que No sé Tengo una cartera de criptomonedas Y no sé ni cuánto vale Ahora te imaginas que sea millonario ¿Sabes? Eso es por la inflación Y tiene que ver con las cosas Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Sí En Argentina y Venezuela Saben eso A saco Por ello les encantan los dólares Sí, 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 sí Sí Totalmente 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 Sí, la inflación y tal Sí Totalmente Esculpir con porvolones En la cena de Navidad Amor Sí, es que A mí me encanta O sea Hay cosas que me relajan mucho Que es cuando estoy con gente igual Estar haciendo manualidades O lo que sea Porque Es como que mientras Charlo Pero en plan tranqui Mientras charlo en plan tranqui Estoy haciendo cosas Y me gustan mucho O sea Hombre, Jorge ¿Qué tal estás, tío? Muy buenas Esas horas y su valor Es una crítica al marxismo Es una crítica al marxismo ¿Cómo al marxismo? O sea Joder, ya sé que es de Marx Del filósofo y tal Es que no me acuerdo de nada Hace tanto tiempo que lo estudié Que ya Joder Iba a decir Iba a decir Me parece igual Marx Que Que Plutón Imagínate Iba a decir Platón Pero me ha salido Iba a decir Plutón Madre mía Yo digo Hostia Fijaros si lleva tiempo Sin Sin esto Sin estudiar eso Iba a decir Plutón Madre mía Ha pasado de ser No ser planeta A ser filósofo Ay Dios Vende y para saca Sí ¿Qué dices? El esto La Ah Las cripto ¿No? Sí 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 Puede ser Puede ser Tengo que mirarlo O sea Lo tengo ahí Pero no sé ni cuántos son Ni cuánto valen Ni cuántos O sea De verdad O sea De verdad Lo tengo ahí Me dijo Tú guárdalo Tú guardalo Y seguramente Tenga más valor En el futuro Y tal Y lo tengo ahí guardado El marxismo Eh Lo siento chicos Me tengo que ir lamentando mucho Porque estaba haciendo directo Ah Me tengo que tener que hacer Ah Vale vale Tranquilo Tranquilo Pues nada Mucho Mucho ánimo Con el directo Y nada Ya nos vemos otro día Tranquilo Así que un saludito Y muchas gracias Por pasarte por aquí Un saludito El marxismo Trata de establecer Un valor objetivo Basado en las horas de trabajo De elaborar un producto Ya pero Eso no tiene ningún sentido O sea Me refiero Es que no tiene ningún sentido Lo que he hablado antes No me refiero Una cosa es un producto Vale Un producto vale X Vale Pero si luego Tú haces publicidad indirecta De ese producto Estás sumando Producto Más publicidad O sea Son como dos trabajos Que es indirectamente Si es indirecto Pero esa publicidad Existe ¿Sabes? Entonces que Grasetti Saque una figura En SciShow ahora Va a hacer que Evidentemente Publicita a SciShow Con todos los seguidores Que tiene Lo mismo pasa Con God of War Por ejemplo Los artistas Vemos que Grasetti Está en God of War O en Santa Mónica Mejor dicho En Santa Mónica Studio Con lo que para nosotros El nivel de Santa Mónica Studio Sube ¿No? O sea Sube porque Está Grasetti dentro Entonces Tú lo ves con mejores ojos Más Como que hay más nivel Dentro de Santa Mónica Studio Y evidentemente Hay más nivel Porque Hostia Grasetti Es un Es un pedazo De artista ¿No? Entonces Esa publicidad A God of War O a la empresa misma A limpiar un poco No limpiar Sino mejorar La imagen de la empresa Como mira Que artistas hay aquí Os dais cuenta Muchas veces Fijaros Mira La Justice League Que va a salir En nada menos Que 15 días ¿Vale? Justice League Cuando contrataba Josh Whedon Se 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 Publicitó mucho Que Josh Whedon Iba a echar Iba Iba a A llevar A la Justice League ¿No? ¿Por qué se Publicitó tanto? Porque Josh Whedon Había hecho Las de los Vengadores Que en ese momento Los Vengadores 1 y 2 Eran como Brutal ¿No? Entonces Se usa a esa persona No solamente Para dirigir una película Sino que se usa también De manera publicitaria ¿Vale? Para sacar la película Adelante ¿No? Entonces No ha hecho solamente El trabajo De director Sino que también Ha hecho el trabajo De digamos Publicista Indirecto ¿No? Por decirlo de alguna forma ¿No? Entonces Por eso digo Que Es decir Tú has trabajado 5 horas Y 5 horas De director Y ese Ese director Son Esas horas Valen tanto dinero No tiene sentido Luego también hablamos De Que esas 5 horas No son lo mismo Que haga Josh Whedon Una película Que lo haga Paco el vecino Y no por desmerecer A Paco el vecino Sino que Josh Whedon Tiene por detrás Una mochila Con 50 No sé cuántas películas Estoy inventándome Con 50 películas ¿Vale? Y estoy hablando De un director En general Yo por ejemplo La Justice League De Josh Whedon Me pareció Palomitera Palomitera Me refiero a que Me pareció De eso Que comes palomitas Te distraes un rato Y ya está Pero El look visual Que tiene Snyder Por ejemplo En la Justice League Que va a salir Me parece muchísimo mejor Más acertado Para el tono de la película Entonces No digo que Ese trabajo Sea bueno O sea malo Porque Josh Whedon Considero que tenía Un papelón También hay que decirlo Tenía un papelón En esa película Porque tenía que mezclar Nuevo Reshot Con los antiguos Con hacer Recortar mil cosas No sé qué Entonces tenía un papelón Pero la película No estuvo a la altura De un director Como él puede ser ¿No? Entonces No muchas veces Porque pagues más Va a salir un mejor resultado Eso no es No es No está Enlazado Que se diga Pero sí que Considero que Una persona Que tiene más experiencia Pues Hay que recompensar Esa experiencia Cobrando más La hora De esa persona Que una persona Que acaba de empezar Pero yo creo que Es lógico eso ¿No? O sea Me refiero Imaginaos que ahora mismo Diese clase Alguien que lleva Un año esculpiendo Y da clase Grassetti Evidentemente Grassetti Va a poder enseñar más Bueno Va a poder enseñar más Que el 99,9% De los artistas Pues me refiero Va a poder enseñar más Que esa persona Que lleva un año esculpiendo ¿Vale? Entonces Su hora Como profesor Digamos Debería ser más cara Que la hora De esa persona Que acaba de empezar ¿No? O sea Digamos así un poquito Pero yo creo que Es un poco lógico ¿No? Pero bueno Es que No valga lo mismo La hora de Grassetti Que la de otro Claro, claro Sí, sí Por supuesto Sí, a eso voy A eso voy Creo que Es lógico O sea Es lógico Y no tiene ningún sentido O sea Me refiero que No, no, no No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido O sea Considero que no tiene ningún sentido Vamos Luego si hay gente Que tiene esa opinión Genial Pero me refiero Que yo Yo pienso Que no No tiene Mira Otro ejemplo ¿Vale? Que Que podría verse Mira esto ya es más Metiéndome No metiéndome Como atacando Sino Metiéndome ya En el tema Más político Comunista ¿Vale? Pensar que una persona Que lleva estudiando Diez años Cobre lo mismo Que una persona Que no ha estudiado nada No es por desmerecer A una persona Que no ha estudiado nada Pero Esa persona Que no ha estudiado nada Lleva cobrando Su trabajo Desde esos diez años Pero Esa persona Que ha estudiado Ha invertido Dinero Y su tiempo De diez años Estudiando Pero luego Que para salir Cobrando igual Que la otra O sea No A eso me refiero ¿No? Yo puedo estar aquí Trabajando seis años Metido Esculpiendo ahí A saco Para ganar mucha experiencia Y eso me conllevará A que luego Tenga más nivel Que otras personas Y que pueda cobrar Más que otras personas ¿No? O sea A eso me refiero ¿No? Que al final Que es un poco Yo lo veo Por lo menos lógico ¿No? Un poquito En ese ámbito Que luego Si alguien me dice Oye Pues yo A mí no me parece bien Y a mí me parece Yo creo que Todos deberían cobrar igual O todos tal O todos La misma cantidad de dinero En la hora O lo que fuera Yo le voy a respetar Cien por cien O sea Me refiero que Eso es una opinión ¿No? O sea Por eso estamos Creo que eso es lo que falta Un poquito en internet ¿No? Hoy en día Y en general Que cada uno tenga su opinión Y que respete la de los demás ¿No? Entonces Por eso digo Esto es mi opinión Y por supuesto Si tenéis otra opinión Es totalmente válida Por supuesto ¿Eh? Chalice Muchas gracias Chalice Bronson Por el follow Jumbo ¿Qué tal estás? Madre mía ¿Cuánto tiempo? Muy buenas ¿Qué tal estás? A vosotros Ah vale Que se ha despedido Es verdad Un amigo Que hizo Key Art Y concept Para God War 4 José Cabrera Se llama Me suena un montón Tío Espera José Cabrera Me suena un montonazo Me suena un montonazo Ya sabéis que Yo con los nombres No soy nada bueno O sea Me refiero que El de Daniel Bell Me sé Y Grasetti Porque lo menciono 50 veces al día Ah sí Sí que le sigo Sí hijo Este es un crack Madre mía Sí 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 Este ya se quiere Sí Es un crack Madre mía Pero es que Los nombres Lo llevo fatal Todos los años Expedición y aprendizaje También se pagan Por supuesto Es que es eso Es que es eso Se paga todo O sea Me refiero Pero no se paga En plan gratuito Sino que Es que son Es mucha experiencia Y mucho tiempo dedicado Y este mundillo Para el que se haya metido Un poco Supongo que muchos de vosotros Aunque seáis Más novatos O más Expertos Sabéis que hay que Dedicar mucho tiempo A esto O sea Yo Los últimos 6-7 años Que llevo con esto Yo casi no he tenido Vida social O sea Me refiero A ver Tampoco me están poniendo Una pistola a la cabeza Pero yo he decidido Intentar ser mejor Intentar mejorar Pero para eso He tenido que Sacrificar Una serie de cosas Que 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 bueno Que son importantes También en la vida ¿No? Entonces Pues bueno Pues eso ¿No? Que yo creo que Considero que es importante Pero claro Joder Es que Para mí no tiene sentido Que alguien Que tiene menos nivel Cobre lo mismo Que alguien Que tiene más nivel O sea No tiene sentido Pero bueno Ya sabéis Charritas aquí Que se Creamos aquí en comunidad Pero por supuesto Y por favor Esto lo digo Desde el corazón ¿Vale? Si alguien Tiene una opinión Distinta Por favor Que lo ponga En los comentarios Con respeto Y por supuesto Vosotros también Ya sé Vosotros sois muy respetuosos O sea Yo nunca he recibido Quitando algún No sé A un gorila Por ahí Que me ha salido Pero Vosotros Siempre habéis sido Súper respetuosos Conmigo La comunidad Que estáis conmigo Y la verdad Que es Es una gozada ¿Vale? Pero intentar Siempre respetar A los demás ¿Vale? Como Y su opinión ¿No? Siempre Eso es lo más sano Tío Que se puedan compartir Opiniones Totalmente Diferente O sea Pero Respetándose Es que es Es brutal De hecho Yo Mira Joder Es que Voy a acabar hablando De todo menos de arte En Twitter ¿Vale? Para que os Para que veáis A mí me marcó muchísimo Pero me marcó Un maldito huevo ¿Vale? Hace un año Me parece que fue Hace un año y pico Yo Estaba hablando De En España Bueno hay partidos políticos Como en todos los países Hablo para En general Por si sois de Latinoamérica O lo que sea En España Hay varios partidos políticos ¿Vale? Y Unos decidieron subir Los impuestos A los Que más tienen ¿No? Entonces Yo di una Una opinión Al respecto No voy a decir Porque no importa La opinión Sin más Entonces Yo di una opinión Al respecto Nunca suelo dar Opiniones al respecto Porque es que Twitter es como Un Es que das una opinión Y te salen Como lobos Ahí a atacarte ¿No? Entonces No me gusta Dar opiniones Sobre cosas así ¿No? Entonces Di una opinión Porque No sé Aquel día Se me cruzó el cable No sé por qué Se me cruzó el cable Y me respondió Una chica Atacándome Por supuesto De que De que yo era Facha Yo Yo O sea No sé Bueno Es que Es que me parece Increíble Porque es que Creo que Soy de las personas Que más odian Las ideologías Y esto viene Porque yo De pequeño Por donde vivo Siempre ha habido Corrientes Por ideologías Y yo desde pequeño He odiado Esto mucho He odiado Muchísimo O sea Muchísimo Entonces Cuando ya te ponen Como No sé qué Digo yo Pero bueno Y es la primera vez Bueno Sí La primera vez Que me llaman Algo similar Y yo me quedé Un poco en shock Porque A ver Veía gente Que le llamaban eso Pero a mí No me llamaban ¿No? Y me quedé Un poco en shock Dije Ostras Pero que me han llamado Esto Pero yo Que he hecho Para que me llamen Esto ¿No? Entonces Yo le dije a la chica ¿Pero yo qué he dicho Para que me Para que me llames esto? Simplemente he dado Mi opinión Sin faltar a nadie Ni tal Y ella me dijo Bueno Voy a dar la opinión Porque si no Se queda Descontextualizado ¿No? Yo dije Que me parece una burrada Que se Que se quite Más del 50% Del dinero A la gente Que más tiene Sí Ya sé que tienen más Evidentemente Ya lo sé Yo no soy de ese grupo O sea Me refiero Yo estoy fuera de ese grupo Yo soy Gente normal Como puede ser vosotros O sea Me refiero Yo si No estoy hablando De ese grupo ¿Vale? Pero yo veo Que quitarte la mitad De lo que tienes O sea Me parece Mucho Y digo Espera Y digo Un postdata ¿Vale? Un añadido Si El gobierno Organizase bien Ese dinero O sea Me refiero Si todo ese dinero Se invirtiese bien Yo estaría a favor De que me quitasen El 50% ¿Vale? Con ese añadido Que quiero dar ¿Vale? Esa es mi opinión Si se invirtiese bien Yo estaría encantadísimo Pero encantadísimo De dar La mitad De lo que gano Incluso ahora No siendo rico O sea Me refiero Daría ahora mismo El 50% Si se invirtiese Todo bien ¿Vale? Pero bueno Yo dije Simplemente puse un tweet Diciendo Joder Pues me parece un poco mal Que se quite la mitad Se quite la mitad O más de la mitad A una persona Que ha ganado Pues Con sus negocios O lo que fuera ¿No? Bueno Esa fue mi opinión Entonces me dijo la chica Joder Facha Y yo dije Pero que tengo de facha Simplemente Era una opinión He dicho que Quitarle Más de la mitad A una persona Es Ostras Es mucho O sea Me parece mucho ¿No? Y entonces me dijo la chica Me dijo Pero es que Eres facha Porque no piensas En 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 los pobres Y le dije Pero cojones Pues si yo estoy En esa zona O sea Me refiero que Yo no soy rico ¿Sabes? Me dijo ella Me acusó de ser rico Y por eso decir Y no Le dije Yo no soy rico Es que Yo simplemente Cada vez que se pone una situación Intento ponerme la piel ¿Vale? Eh Intento ponerme la piel Como si fuera esa persona ¿No? Y por ejemplo Si yo gano un millón Que te quiten Medio millón entero Así de De golpe Uff Me parece Un Un Super O sea No sé Dios Me jode ¿No? Entonces yo le dije Yo no soy rico Soy No pobre Pero una zona media Digamos ¿No? Y me dijo la chica Mira Es que Te voy a decir una cosa Es que yo soy medio Eh ¿Cómo se llama? Cuando no hay leyes Cuando hay anarquía Eso Eh Yo soy Una especie Anárquica ¿Vale? O sea Me gusta la anarquía O lo que fuera Y le dije Le dije Me parece genial Te respeto Me parece genial O sea Me refiero Mientras Respetes a las personas No faltes al respeto A las personas Me parece genial Que seas anárquica O que te guste Yo que sé O que seas de izquierdas Pero mientras respetes Mientras no insultes No faltes al respeto Y me dijo la tía Es la primera vez No me esperaba Esta contestación ¿Vale? De que le respetaba Porque era Anárquica Y no me esperaba Esa contestación Y la verdad Que da gusto ¿Sabes? O sea Haber solucionado Este conflicto Que se ha creado ahí De esa forma Y como Como hemos llegado A ese A esa A esa resolución Digamos Simplemente yo diciéndole No comparto La anarquía Pero te respeto O sea Respeto que pienses eso Y solamente con ese paso Que es a donde quería llegar Solamente con el paso De respetar a la otra persona Llegamos Al entendimiento Al Al no insulto Al decir Vale Pues ahora tu opinión Me parece bien Y ambos dijimos Vale Pues respeto tu opinión Aunque no esté de acuerdo Con tu opinión Entonces A lo que me refiero Y por lo que he hecho Toda esta charla De ahora Es que Por favor Tenéis que intentar Ya sé que vosotros No lo sois Porque me demostróis Mucho por el chat Pero tenéis que intentar Siempre respetar A la otra persona Tenga la opinión Que tenga Evidentemente Por favor Si alguien me dice Quiero asesinar A otra persona Pues evidentemente Yo no puedo respetar eso O sea No puedo respetar Que alguien Intente asesinar A otra persona Pero Pero Ya me entendéis Opiniones un poco Dentro de De un marco Normal Entonces A lo que me refiero Es que Intentar poner un poco Un marco De De diálogo En un mundo En un mundo Digamos Digital En el que no hay No hay diálogo alguno ¿Vale? Y creo que esa persona Que me empezó atacando Incluso ella dijo Uy Si nunca nadie me ha contestado así Y me ha quedado grabado De por vida Como esa persona Empezó atacándome Pero porque ella Ya está metida Como en una sociedad De ataque constante Y en cuanto yo no le ataqué Le dije Te respeto Ella dijo Hostia pues Yo te respeto a ti Y se terminó todo Y los dos tenemos opiniones Totalmente contrarias ¿Sabes? Y los Y ya está Y hay respeto mutuo Y punto ¿No? Entonces Me gustó mucho Me ha quedado muy marcado Porque Pues eso Me ha quedado muy marcado Porque Nunca había tenido Una situación así Y el ver Como se puede llegar Hablar ¿Sabes? Me marco mucho Entonces bueno Ya me voy a dejar de chapas Madre mía No caigo Uuuuh Se nota que llevo tiempo Sin hacer esto ¿No? O sea es que no caigo Tío No caigo Uuuuh Em ¿Cuánto te paga Twitch La hora de Twitch Sergio? Poquito Poquito Y menos Ni pongo anuncios Ni nada O sea De hecho Me parece que todavía No toco el botón de anuncios De Twitch O sea que ya Lo que me llega De vuestras suscripciones Y poco más O sea no hay No hay más No sé de qué estás hablando Pero opino diferente Eso Me dijo un tío Un amigo que tenía yo Me lo dijo En plan serio Se picó conmigo Y me dijo No sé de qué estás hablando Pero voy a opinar Siempre diferente Y yo le dije Pues muy bien ¿Qué quieres? Se picó con una cosa Una tontería Que esto Y me dijo Voy a opinar Siempre lo contrario Y yo Pues vale ¿Qué quieres? Ay Peña caray ¿Qué tal estás? Muy buenas Joder Muy buenas Es algo Es algo que se ha perdido Bastante gente que debate Tranquilo Eso es Eso es Exactamente Gente que debate Simplemente Gente que debate He hecho tanto de menos Gente contraria que habla O sea Me encanta esa gente O sea Me encanta Los impuestos progresivos Totalmente en contra Ya pagan porque Y eso se hace Sí Sí También Claro Eso podría ser desigualdad También Sí Hombre Yo soy partidario También te digo De que se pague Un pelín más Si tienes más dinero ¿Vale? Pero me refiero Si la persona normal Paga un 21% Por poner Unas cifras estándar 21% Entiendo que igual Puede pagar 25-30% ¿Vale? Entiendo Pero de eso a pasar Al Es que Es que hay Hay mucho Cacho Es que hay mucho cacho Yo soy de los que Apusta que tienen que pagar Un poquito más Pero un poquito más No No me O sea No una barbaridad más O sea Me refiero que no ¿Sabes? No sé Que le digan A uno de Facha Ya es un meme Ya Sí, sí, sí O sea Lo de Facha ya es un meme Pero me pasó a mí Por primera vez ¿Sabes? Y me Me chocó mucho Porque fue una Primera experiencia Que tuve Y Bueno, también me pasó Que Que me llamaron Hace muchos años ya De hecho Yo ahí empecé a ver A visualizar un problema En el feminismo actual Que me llamaron Machista ¿Sabéis por qué? Porque me preguntaron A mí Pero me preguntaron A mí Yo no dije ¿Qué prefieres jugar Con un personaje En los videojuegos? ¿Chica o chico? Y yo dije Chico Me siento más identificado Y me llamaron Machista Y yo ahí dije Uh Aquí hay En este mundo Hay un problema ¿Sabes? O sea Ahí empecé a visualizar Yo el problema Hace muchos años ya Hace Siete puede ser Siete Seis Siete Por ahí Más o menos No me acuerdo exactamente Pero Ahí empecé yo a visualizar Un poco Dije Uh Esto se está yendo Un poco ¿Qué tendrá que ver? O sea Que te guste jugar Más con un chico Que una chica O no sé Pero tampoco hago Ascos a chicas Me refiero Que yo he jugado Por ejemplo Uno de los personajes Que más me gustan Es la Needing De Remember Me Juegazo por cierto Si no lo habéis jugado De Capcom Jugarlo Remember Me Lara Croft De Tomb Raider Tenemos a Bueno En superhéroes Bueno superhéroinas Tenemos a un montón Que me molan un montón O sea Que me gustan un montón Tenemos Es que hay muchísimos ejemplos O sea Pero otra cosa es Cuando te dicen Una preferencia ¿Sabes? O sea ¿Con cuál prefieres jugar? Bueno Pues prefiero jugar con chico Porque me identifico con chico Pero eso no quiere decir Que yo Que no me guste jugar con chica Joder Que no me gusta ¿Cómo suena esto? Que no me guste jugar con chicas O que O que Los desprecie ¿No? O sea Yo no he dicho en ningún momento eso Simplemente me preguntaron Por una preferencia Y yo contesté Por una preferencia Vamos para república chica Sergio Ya no sé tu tiempo Leí que el Rubius había ganado Dos o tres euros Sí Y eso quedó 800.000 limpios Sí Lo que pasa que Bueno ahí hay un poco Trampilla ¿Vale? Y ahí explico un poco Lo explico un poco Por encima ¿Vale? ¿Vale? El Rubius Si no me equivoco Tiene una empresa Una SL ¿Vale? Y él es el trabajador De su propia empresa Entonces Le quitaron Parte de los impuestos De la SL Y luego su parte De los impuestos De lo que le corresponde A él como trabajador ¿Vale? Por eso Se quedó con 800.000 Si no me equivoco Lo vi por encima Entonces No es que te quiten Como autónomo Hasta 800.000 Sino que Él tiene la empresa Y Suman La resta De los impuestos De la empresa Y del Rubius Creo que es así Por eso Aunitó me parece Una barbaridad Pero me refiero que Para ponernos un poco En contexto De eso Me parece una barbaridad Aunitó Ya lo digo Hombre Ibai ¿Qué tal estás? Sacar dinero Para que el gobierno Los haces las cuentas Por lo que Sentí que más Sí A eso me refiero Pero Lo que pasa Que en este gobierno Bueno en este Y en casi todos El dinero No va a donde Tiene que ir Se gastan El dinero Se gasta en cosas Que no se tienen que gastar Entonces Si yo el gobierno Necesita más dinero Yo soy el primero Que diré Toma más dinero Pero no me gastes En cosas Yo por ejemplo Dar a un partido político Mi dinero ¿De qué vamos tío? O sea Yo no estoy dando dinero Para que le des Al partido político ¿Sabes? O sea Yo no estoy dando dinero Yo estoy dando dinero Para que ahora en este momento Se ayuden a los autónomos Que están jodidos Que yo soy autónomo Pero yo por suerte Trabajo desde casa Entonces yo no soy De los que están jodidos No, no Mi dinero que vaya Destinado a los autónomos Que están jodidos Ahora que tienen Inversiones O que tienen Restaurantes Bares Lo que fuera ¿No? Pero que Que no vaya ¿No? Es que no Es que me niego O que vayan A ministerios O que vayan A no sé dónde O que vayan a tal No Yo quiero a hospitales Quiero A eso A los autónomos Quiero que vayan A las ayudas Por ejemplo Por ser padres Por ejemplo Porque si no Es que Hoy en día Ser padre Es casi un Un suicidio O sea Me refiero Porque dentro De un año No sabes Ni si vas A tener trabajo Ni si vas A tener Entonces Es que es tan 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 Uff Es tan Este mundo Es tan volátil Que es que yo Quiero dar Mi dinero Digamos A esas A esa gente Porque yo el día de mañana También puedo ser esa gente Yo puedo estar jodido Como autónomo El día de mañana Entonces Quiero que el país Me ayude Como yo quiero ayudar Al país Porque yo lo que no quiero Es financiar A partidos políticos Financiar A bancos privados Financiar No quiero eso O sea No quiero eso No Es que eso es lo que me jode Friskyboy ¿Qué tal estás? Muy buenas Ya he echado al menos Verte en directo Porque caray En chi Ya lo sé Ya lo sé Tenía que hacer Un poquito más Ya lo sé Empezaremos a hacer más Porque ya Estoy terminando ciertas cosas Y empezaremos un poco más Eso sí Mientras la mano me permita Pero bueno Hola Jesús Demasiadas explicaciones Es un fach Sí Es verdad Soy facha No pero ya digo Sabéis lo que me pasaba antes Ahora yo ya no voto No voto porque Me niego a votar No me gusta ningún partido Ni uno Pero antes Cuando yo votaba La decisión difícil Era No porque A ver a quién voto A ver quién me gusta Qué partido político me gusta Mi decisión era A ver qué partido Me disgusta menos Sabéis a lo que voy ¿No? O sea no es el que más te guste Sino el que menos te disguste Y es triste Que Ostras Que tengas que votar Al que menos te disgusta Entonces Yo ahora Es que no me gusta Ni un partido Y por eso Yo ya no voto O sea Paso de votar O sea no Es que Ni uno me representa Ninguno O sea ninguno Ni de coña Porque te restricas al 21 Y no pasas al 25 Por ejemplo Porque te restricas al 21 Y no pasas al 25 Ah en lugar de producir Te rascas las pelotas Y es desigualdante Si Si Es otro punto de vista ¿No? O sea aquí hay Eso Podemos tener opiniones Sobre esos puntos de vista Y por supuesto Dar vuestra opinión Tranquilamente ¿No? O sea A mi me encanta ¿No? Yo Yo entiendo Que tú digas Que hay una desigualdad Por Uy Por supuesto Que hay una desigualdad Por supuesto Y estoy totalmente De acuerdo contigo O sea De hecho Tu opinión Está bien razonada Y es lógica O sea Creo que es muy lógica Pero yo Si hubiese que quitar Un poco Digamos O sea Hubiese que quitar Un poco de carga económica A alguien Se lo quitaría Más a los que menos tienen ¿No? Pero claro Esa desigualdad Esa pequeña desigualdad Digamos Tiene que ser Pequeña desigualdad O sea Me refiero No puede ser Lo que es ahora O sea Que es Que es Es enorme O sea No puede ser eso O sea Eso es Uff No sé Me parece muy muy grande La desigualdad Ahora económica Digamos Entre grandes y pequeños Pero bueno O sea Pero entiendo totalmente Tu postura O sea Me refiero Que es lógica Tu postura O sea No tiene nada de lógico Nada vamos No puedo decir nada Contra tu postura Bueno malvado ¿Qué tal estás? Lairin en Final Fantasy 18 ¿El qué? Es para Ahí No sé Lairin ya sé Que es el personaje Pero en qué tema En la conversación Ah Vale En chicas Vale Ahora lo entiendo Chicas de personajes De videojuego Vale Vale Sí 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 Está muy guapo Sí Sí O sea Joder Regina Regina En Dinocrisis Tío Regina ¿Cómo era el otro? Es que me encantaban Los dos personajes Regina Y el otro era Ahí El de Dinocrisis 2 Bueno En el primero Regina también está En el primero Que es el que Con el controlas Pero en el 2 Están los dos Regina Y Joder Me gustaban un montón Los dos personajes Esos Bueno es que hay un montón De personajes femeninos Que me gustan O sea Es que Joder Jill Valentine También Esta Joder La Resident Evil Joder Mis nombres Cómo tengo la cabeza Tío Parece que tengo hueca Tío Pero bueno Que hay un montón De personajes femeninos Que me molan un huevo Raúl ¿Qué tal estás? ¿Qué ha pasado que me he perdido? Ah nada Que hemos empezado a esculpir aquí Bueno Nos hemos quedado hablando un poco Ahora sigo He empezado con las cuerdas del barco Y me quiero pegar un tiro ¿Qué barco? ¿Las cuerdas del barco? ¿Qué barco? Pero si no Ah vale Ostras Vale Pensad que estabas hablando Raúl Es que Raúl estaba haciendo un personaje Y digo ¿Qué barco? Vale Joder Si si Es que los barcos Uff Uff Es que ahí tienes cuerdas Por un tubo El problema es que el gobierno Tiene carta blanca Para Si Hace años Y claro Eso es Si Cuando los países Eso es Eso es Si eso es Totalmente 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 Ahora estamos cogiendo dinero Digamos Pero el déficit Está aumentando Y va a llegar un momento En el que no tengamos ese dinero Y va a ser Vamos Va a haber un crash ahí Bestial ¿Sabes? Es que hay A ver Yo no soy economista Y no tengo la La solución Digamos ¿No? Pero Yo lo que Lo que Si sé Es organizar La economía Familiar Digamos Yo tengo una economía Interna En mi casa Y yo nunca Tengo Nunca he tenido Deudas Nunca 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 ¿Vale? Sé que no es lo mismo Pero me refiero Yo lo único que sé Es que si Yo estoy justo Para comer No me compro una Play 5 ¿Entiendes? Una Play 5 Es un capricho Digamos Entonces Si yo tengo de sobra O me sobra un poco Puedo comprar una Play 5 Entonces El gobierno Está aumentando El déficit O sea La deuda que diga Y yo estoy viendo Yo Que está gastando En cosas Bueno No ahora Me refiero Hace años también Cuando estuvo el PP El PSOE Ahora con Podemos PSOE Es que todos Están gastando en sitios Que 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 Yo no por lo menos Yo personalmente Yo bajo mi opinión Por supuesto No veo lógico Entonces Eso es lo que más me jode ¿No? Ese es un poco el punto Que Y yo creo que A toda la gente de España Y supongo que a otros países Que no entiendo yo De otros países También le jode lo mismo ¿No? Que 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 Vean que las Economías Familiares Están mal O están cayendo A mi me habla mucha gente De Venezuela Chile De Colombia De Argentina De tal Y me cuentan sus Sus Cómo está un poco el país Y Y da lástima ¿No? Da lástima Porque además Son países No ricos De Me refiero Son países Que Que podían Vivir bien ¿Sabes? O sea África mismo ¿Sabéis qué valor Tiene África? O sea Pero es que África está hecho un asco Pero ¿Por cómo? ¿Por quién lo gobierna? ¿Cómo? ¿Cómo? África como tierra Digamos Como tierra Es Es riquísima Pero La gente está hecho un asco Entonces Eso es una mala organización Una mala gestión Del país ¿No? Y eso Para mi Eso es lo esencial ¿No? Yo creo que No es recaudar Más y más Y más y más Cada vez Sino que lo que es recaudado Se Se invierta bien ¿No? Es un poco eso ¿No? Entonces Creo que Como dice Nos han Donde ha sido hasta Tres generaciones Para pagar sus fiestas Sí Sí Y Joder Es que Podría yo hablar de esto Mira nunca Creo que es la primera vez Que estoy hablando Hablando Abiertamente de esto Dando mi opinión Creo que es la primera vez Pero Por ejemplo Las dietas De los políticos Hablamos De De la cantidad de políticos Que hay en España Hablamos de De cuando Cuando Acaban de ser políticos Como tienen sueldos vitalicios Como les meten En empresas privadas Como les Es que eso La gente No ve que eso está mal Que hay Que hay Que hay Una Hay Un Un acuerdo Por detrás Digamos Con las energéticas Por ejemplo Que hay un acuerdo Por detrás Entre Políticos Energéticas No sé qué Que luego Acabo yo de hacer esto Te pongo en este lugar En este banco Sueldo vitalicio No sé qué Digo Pero bueno Que hay gente Que se está muriendo En este país Porque no puede comer Que no puede pagar La cuota Autónomos Y Y eso A ver Yo me estoy poniendo Intentando poner la piel De esa gente Aun y todo Yo no puedo sentir Lo de esa gente Porque Esa gente Lo que está pasando Es horroroso Horroroso Porque Y no Ojalá que no Pase eso Yo no estoy pasando Yo eso Y ojalá que no pase Pero Ostras Uff Es que Cada vez que pienso en ellos Digo Pobre gente O sea Es que pobre gente Cómo tiene que estar Y conozco a varios Que tienen negocios De bares Y pienso muchas veces Digo Cómo estará ese tío Cómo estará Ahora mismo Me da mucha lástima Tío Dime que vas a escupir A calamardo guapo No 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 es calamardo Otro día Hablamos de concepto de igualdad Que estamos Liándonos Si si Igualdad puede ser En muchos ámbitos O sea Económico Digamos Del sexo Del Político Hay muchos términos De igualdad Digamos Pero Si Es un término amplio Es un debate amplio Lo de la igualdad Es interesante África está en mierda Por culpa de españoles Ingleses y franceses No Pero bueno Y no No En África Hay No En África Hay mucho África es muy rica En tierra O sea Muy 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 rica En tierra De hecho Investigar un poco Sobre la tierra África Vale Pero La gestión Bueno la gestión Y las guerras Y las armas Y todo O sea Hay Y por supuesto O sea Que luego hay O sea Me refiero No digo que lo único Sea la gestión Me refiero a que hay Muchos factores Pero Entre ellas La más grande Pues eso Las guerras internas Las armas La venta No sé qué Es que hay Hay tanto ahí Hay tanto ahí Lo que pasa que eso Hay que ir poco a poco Arreglándolo Hay que ir poco a poco Arreglándolo Y eso es muy difícil Y yo creo que Yo no sé ni la respuesta Porque Yo sé El problema Lo puedo visualizar Pero La respuesta es tan compleja Que es que No lo sé O sea Es que ahí No sé No sé cómo empezaría Yo si me dijesen ¿Qué haces ahora? Puff Es que ahora Que se ha liado Eso es como decir Tienes un hijo Le has Le has Maleducado Hasta los 14 años 15 años Ha entrado En la edad del pavo Y ahora está descontrolado ¿Cómo le puedo educar ahora? Ostras Es que eso es un papelón O sea Claro Tú si me dices ¿Cómo educarías a un niño pequeño Desde cero? Yo creo que A ver No tengo la experiencia Pero Puedo dar unas ciertas pautas Que creo que pueden servir Pero Habiendo habido 15 años De una mala educación Estando en la edad del pavo Y que me preguntes ¿Cómo se soluciona eso? Ostras Ahí ya Mi cabeza explota Yo no sé qué solución O sea Ahí tiene que entrar gente Mucho más experta O sea Que tiene mucho más bagaje Que sepa del tema Porque yo por lo menos Puff Ahí No sé No sé qué decir O sea Es como Tan complejo Tan complicado En la situación Que se están viviendo Es la leche Es muy difícil Fueron a África Se ha quedado en todo Y luego lo dejan Pues es lo que hay Sí, sí Sí, sí Sí O sea Sí, sí Pero luego también Me refiero a que la gestión Tampoco que se está haciendo No es No es buena O sea Que ha habido muchos conflictos O sea Como tú dices O sea Ha habido muchos conflictos Pero me refiero Que hay que Por ejemplo Una familia Digamos Siempre a mí me gusta Ponerlo como en términos Más pequeños Una familia Una familia puede vivir bien Y es fácil Poner reglas Cuando vives bien O sea Vives bien Me refiero a una normalidad No de que sean ricos Pero cuando Se vive mal Cuando no llegas A final de mes Cuando tal Ahí es cuando La familia Los padres La madre El padre Se ven La clase de personas Que son De decir Somos de esas personas Que empiezan a gritarnos Porque estamos Desesperados No sabemos que hacer Empezamos a gritarnos A pegarnos A no se que Yo ya no se que hacer O sois de las personas Que piensan friamente Y dicen A ver Estamos en esta situación Y hay que dar Una salida X Que en cada situación Es diferente Entonces Los gobiernos son iguales Puedes coger Y decir Tengo estos problemas Voy a darle Una solución O bien puedes Crear el caos Y eso es lo que pasa En muchos gobiernos Que encima Que esta mala situación Se necesitan Expertos Ahí arriba Y en vez de expertos Se ponen monos ¿Sabes? Y no digo monos Es que ahora joder Ahora solo falta Que sea racista No digo monos Por africanos Estaba justo Refiriéndome Estaba pensando En los En los expertos De sanidad De España Por eso digo Que no me refería A África Estaba pensando En los expertos De sanidad De España Que realmente Para los que no sois De España Para que veáis un poco Había un consejero O sea Un consejo Que diga ¿Vale? Un grupo de gente De expertos En sanidad Que nos estaban Marcando Que hacer Con la crisis De coronavirus Y resulta Que al tiempo Se supo Que no existía El consejo O sea ¿Quién estaba Poniendo las pautas De sanidad? ¿Un mono? Se había puesto Un mono ahí Como los Simpson Ahí a teclear Y ese es el que saca Las normas De sanidad De España O sea Contra el coronavirus Me refiero O sea Nos están vendiendo Que hay un consejo De sanidad O de expertos En sanidad Virología No sé qué Y de repente Al tiempo Se ve Que no existe Consejo No existe Ese grupo De gente ¿Y quién Ha estado Mandando esos consejos Esas reglas Esas normas A eso me refiero ¿No? Que yo Yo Por supuesto Eh Eh Subestima las capacidades De un mono Comparado con Algunos altos cargos Del país Sí La verdad que sí La verdad que sí Es verdad Es verdad Es subestima De los monos Es verdad Hay Joder Mira Nos desviamos Pero me da igual Me parece gracioso Hay un vídeo Que me parece Justamente lo que dices Tú Jesús Me parece totalmente Hay un mono En un zoo Y hay un tío Haciéndole ahí Tonterías al mono ¿No? O sea Por el cristal Y el mono Está mirándole Y claro El tío lo que quiere Es que el mono Haga sus tonterías Para grabarle O lo que fuera ¿No? Y resulta Que el mono ¿Sabes lo que hace? Aplaudirle Moraleja El tío Se pensaba Que el mono Era el tonto Y que iba a hacer Las mismas tonterías Para grabarle Para subir a internet O lo que fuera No sé para qué Quería que hiciera el tonto Pero el mono Estaba Viendo A la persona Como si fuera El mono Como el tonto Que decimos nosotros El tonto Que hace tonterías Y después de la función Del tonto El mono Le aplaude ¿Sabes? Entonces El vídeo Me parece Súper Me parece gracioso Lo primero Me parece muy gracioso Pero me parece eso Que subestimamos A veces A las razas animales Porque igual No sepan Hablar como nosotros O no sepan Yo que sé Crear tecnología Como nosotros O usarla O lo que sea Pero realmente Muchas veces Los tontos Somos nosotros ¿Sabes? O sea Como bien has dicho tú Jesús Los tontos Somos nosotros Entonces Por eso Muchas veces Cuando no sabemos Una respuesta No sabemos hacer algo Lo mínimo que podemos hacer Es pedir consejo A alguien Que sepa del tema O sea Como personas inteligentes Por eso digo que En el gobierno Si yo fuera de presidente Lo primero que hago Ante el coronavirus Es coger A los mejores Digamos O los que considero mejores Expertos de virología De no sé qué De los virus De este ámbito Y les digo A ver por favor Que tengo yo esta crisis ¿Cómo pensáis Que hay que actuar Contra esto? Es lo primero que pienso yo Pero Este gobierno Pues no sé No sé quién ha sacado Esas normas Pero bueno Ya digo Me he enrollado mucho Con la política Me gusta mucho hablar de política Me gusta mucho debatir De hecho aquí Ya habéis visto que Alguno no ha estado De acuerdo con mi opinión Y eso me gusta Pero se ha dicho con respeto Y encima Su opinión también Tiene base O sea me refiero Que entiendo su opinión Entonces Me gusta eso Me gusta eso Y me gusta debatir Y me gusta hablar Sano De estas cosas Y por supuesto Creo que es lo más sano Que se puede hacer Entre las personas Para no crear Más odio del que hay Es un poco Es un poco Lo que más me rabia Me da Que las personas Se odien tanto No sé Pero es que Ese Fernando Simón Era una eminencia En África Por su trabajo hecho Sí Sí Leí O sea que Tenía su Babaje Pero me refiero Que No estoy quitando De hecho Pienso Y esto es Mi elucubración Que Fernando Simón El pobre Es un Es una marioneta Que simplemente Dice lo que Quieren que diga O sea que me refiero Que nosotros Nos centramos En Fernando Simón Lo que es La cara visible Del problema Pero Realmente el problema Está más arriba O sea Pienso O sea Yo creo que Fernando Simón Simplemente es una cara Una careta El tío cae simpático Entonces Como que no se le puede odiar Demasiado a Fernando Simón Porque cae simpático Entonces Creo que es un poco Eso Fernando Simón Una careta Simpática Que Que usan Algunos Que no quiero decir Quién Porque no sé Pues eso Que usan algunos Para camuflar Sus cagadas Es un poco Entonces No sé si Fernando Simón Toma parte En esas opiniones Que es que Eso no lo sé Si toma parte Se ha equivocado Muchas veces Si no toma parte Pues se han equivocado Los que hayan tomado parte Entonces yo no sé Quién ha tomado parte Pero Fernando Simón Yo pienso Mi opinión Que es simplemente Una cara visible De alguien O sea El presidente Los presidentes No sé quién Quién puede ser Los que estén Organizando estas normas Y tal No sé quién puede ser África está petada De dictaduras Eso es Eso es Eso es Sí, eso es África está En la mierda Por corrupción Y guerras Eso es Exactamente Japón estaba en la mierda Corea también Por ejemplo Y ahora son punteros Sí, por ejemplo Japón y Corea Yo sé más de Japón Corea no puedo hablar tanto Pero Japón por ejemplo Como tú dices Han, digamos Han crecido ¿Vale? Pero yo considero Que Japón tiene un problema De De Fuf Un problema de Dictadura mental Digamos Una dictadura mental Y un poco No, un poco Bastante de racismo Entonces Como País Están súper bien Y me alegro por ellos Como país Y además es un país precioso O sea, es increíble Es súper bonito el país Pero En lo social En Cómo piensa la gente La libertad Creo que hay mucho Que hacer todavía Pero como país Evidentemente No hay duda De que Japón Está Está bien En cuanto a economía En cuanto tal Entonces Hay muchas cosas Que se hacen bien Y otras que se hacen mal Entonces Creo que es Una escala de grises Por ejemplo Creo que aquí Somos mucho más libres Que en Japón Pero el país Va mejor en Japón Que aquí Entonces Pues eso Que algunos Tienen unas cosas mejor Otras cosas peor Y tal Es lo que tiene un país Saquear y luego irte Sin poner la orden Sí, que la gente Eso, sí, sí, sí Que la gente Que quiere mandar Totalmente de acuerdo Totalmente No tengo No tengo Sí, sí Estoy totalmente de acuerdo Como en Sudáfrica Que no existía como país Hasta que Sí, Holanda Y sí Sí Sí, totalmente 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 Que eso Eso es otro tema Lo que dicen Que ahora matan a los blancos Que el racismo También nos hacen ver Que el racismo Es de blancos a negros Pero realmente El racismo Siempre se ha dado En todos los ámbitos De blancos a negros De negros a blancos Y no tiene por qué ser De color de piel Puede ser De franceses A chinos De canadienses A estadounidenses De alemanes A, yo qué sé A rusos O sea, me refiero El racismo es Todo que no sea De tu raza Digamos O raza O que salga Un poco De tu De tu país O Sí, de tu raza País Yo lo considero Como racismo Por ejemplo Los japoneses Y los chinos Son muy racistas Con los coreanos Bueno, entre ellos Entre China, Japón Corea Son muy racistas Por ejemplo Claro No es que sean negros Por ejemplo Son todos blancos Pero Se odian a muerte En vez de ver Que son dos personas Normales O sea, dos personas Que sí, son de otro país Vale Pero son dos personas Se pelean por la cultura O sea Tu cultura es una mierda Y la tuya también Y no sé qué Y ya está No sé Me parece un poco triste Me parece un poco triste Granjeros Bojer ¿Qué es eso? Ah, los granjeros Granjeros Bojer Que son blancos asesinados O algo así O sea, no sé No sé quién son Los granjeros Bojer No podrían hacer el mismo daño Los monos dices Pero es que Fernando Simón Ah sí, eso He leído Sacamos conclusiones Mejorando entre Ideas Totalmente 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 O sea Esa es la conclusión Esa es la conclusión Sacar conclusiones Debatiendo Intentando abrir la mente ¿Sabes? Esa es la Eso es Puedo equivocarme Y corregir Es que Eso es Tío David Es que exactamente Esa es la moraleja Que yo Siempre intento llegar Con la gente ¿No? Que Que no está mal Equivocarse Yo me he equivocado Doscientas mil veces Pero doscientas mil Y me seguiré equivocando Pero ¿Cuántas veces He hablado con gente Me han Hecho abrir los ojos De muchas cosas Y he cambiado mi opinión Por supuesto O sea Pero vamos Por supuesto Pero por supuesto Cero dudas Es que Creo que esa es la moraleja Eso es lo que Tenemos que tener En cuenta Es que Me parece la conclusión Perfecta O sea Me parece la conclusión Perfecta Hay dudas Ah ya Hay dudas De que no sea Marileta Hombre Siempre doy Un poco de duda Porque no está asegurado Pero es que yo pienso Que vamos Pienso que es eso Pero bueno Sé que lo estoy probando Lo tenemos de Topogán 3 Y de momento va bien Sí Qué bueno Qué bueno Tengo muchas ganas De probarlo Qué bueno Que vaya Que vaya bien Me alegro un montón Porque Topogán Es un buen programa Fernando tiene más ganas Que todos nosotros Que acabe la broma Seguro Totalmente Totalmente Yo creo que está sufriendo mucho Pero se cae a la boca Porque tiene que ser La persona Digamos De cara al público Que esté bien Porque claro Si empieza A echar mierda Pues aquí Todos nos echamos mierda Entonces Pues eso Es el mismo Que ordenó la ejecución De Excalibur El perro Cuando lo eleva Joder 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 Pobrecito Tío Joder Pobrecito Es que me dan Una lástima Tío O sea Me dan Es que No puedo Hay una cosa Que no A ver Yo intento Contra todo Que es injusto Intento luchar Pero Ostras A ver No es este caso Pero ahora Me ha venido a la cabeza Cuando has hablado de perro Dios El maltrato animal Tío Uff Es que No puedo Tío De verdad Me pone Un mal cuerpo Me pone un mal cuerpo O sea Es que ha sido pensar en eso Y me ha puesto un mal cuerpo Uff Estoy pensando en aquel Bueno Aquella Mediopersona Que subió Matando a un gato Dando la vuelta al cuello De un gato en Youtube Oh Dios Es que Es que Me dan ganas Te juro de llorar O sea Me ha dado un Un bajonazo O sea Uff Es que Me da Uff Es que Me da No se como explicar O sea De verdad Me da Me toca mucho Me toca mucho O sea No No puedo con gente así Es que no puedo con gente así Yo de verdad A gente que asesina Asesina Y me da igual Que sea un gato Que una mujer Que un hombre Que un niño Que un abuelo Es que Me da absolutamente igual Alguien que asesina Evidentemente A ver Yo Os lo digo O sea Os lo digo Personalmente Yo veo Una persona En la calle Pegando una paliza A un perro Pero que le está matando Y yo mato a ese tío O sea No lo mato Pero le pego semejante paliza O sea Yo no puedo aguantar Ver a una persona Matar A otra persona Me da igual que sea Digo Otra persona Un ser humano O sea Ser vivo No puedo aguantarlo No Yo soy O sea Todos los que me conocen Saben que soy Super pacifista De hecho Pocas peleas Me habré metido yo Pero no puedo aguantar Sabes Que alguien agrega a alguien Y no solo físicamente Que igual Cuando veo un crío Yo ya He hablado con más de un crío Que están insultando A otro crío Y he ido Y le he dicho Tú Un poco de respeto ¿No? O sea Me refiero al crío ¿Sabes? Claro Me viene a mí La profesora después Porque es que me pasó un día Me viene la profesora Y me dice ¿Qué estás hablando con este niño? ¿Sabes? Y le dije Lo que tú no estás haciendo ¿Sabes? Está claramente Está pasando un claro caso De acoso aquí Está delante tuyo Delante de tus narices Hay un claro Caso de acoso Se ve que hay Críos Insultando al otro crío ¿Sabes? Está el otro crío Que no sabe por dónde salir Y tú estás ahí mirando ¿Sabes? ¿Y qué es lo que le he dicho? Que un poco De respeto Al otro puto crío ¿Sabes? Que se cree Que más que el otro crío Si es un puto enanujo de mierda O sea Como yo lo era Y como vosotros lo erais Y todo el mundo lo era Es un enanujo Que se cree más que el otro ¿Por qué? Pues es que no entiendo por qué Entonces Luego que me venga la profesora A mí Indicando como que yo soy Yo qué sé Yo soy no sé qué Le he dicho al maldito crío Que se calle la boca Y que le deje el paso Al otro crío No he dicho nada más Entonces Me tocan mucho estas cosas Tío Me toca Me tocan mucho las injusticias De este De estas cosas ¿No? Hombre A ver En Twitter Pues mira Oye Quítate la cuenta Es un sitio tóxico Es un Quítate la cuenta Y ya está No sé No sé No sé cómo defenderlo ahí ¿Sabes? Pero cuando lo ves en la calle Cuando lo ves algo real Cuando ves algo Eh Hostias Es que Me cuesta mucho aguantar Tío No sé Me cuesta aguantar Eh Muy buena gente Ah ¿Qué tal estás? Muy buenas Tío Muy buenas Voy a comer Y no te envío Ah vale Perfecto Sí Envía Tranquilamente Hombre De quitar importancia Al COVID Desinformar Con el uso Debería contar Como homicidio imprudente Bueno Homicidio me parece mucho Vale Y más ¿A quién culpas? ¿A Simón? Que es simplemente el recadero O que suponemos que es el recadero O a los que le han dicho que diga eso Es que claro Ahí entramos en un En un círculo En el que no sabemos bien Si Si estamos Hablando con Simón O sea Simón es el culpable O es otro el culpable Entonces ¿A quién le metes la cárcel? ¿O a quién le metes la sanción? ¿O a quién? Es que es Uff Yo estoy de acuerdo Que las mascarillas Y todo eso Me parece una carada Que al principio no era Luego si era Luego no sé qué Luego tal Los de tela No sé qué Cambian la versión Hace una semana Dijeron que en un mes Se iba a acabar el coronavirus Ahora dicen que no Que evidentemente Nadie O sea Nadie en su sano juicio Piensa que en un mes Va a acabar el coronavirus Pero bueno Que cambian de versión Cada vez por tres Y no sé por qué No sé si Los ingleses De Estaban O sea Inglaterra Con los españoles El racismo Eso es Totalmente Totalmente Los ingleses tío Nos ven como los mierdas Y es así Nos miran con desprecio Y no digo todos Que habrá gente inglese Muy majos Estoy completamente seguro De hecho Yo cuando fui a Inglaterra En muchos casos De que estaba en apuros De tal Hubo unos ingleses Muy majos Unas personas mayores Que fueron Majísimos Esos tíos se merecen El cielo O sea Y yo por esos Bueno eran tío y tía O sea Una pareja mayor O sea Y yo por esos A tope Y cuando hablo de ingleses Me refiero un poco A la mentalidad inglesa Eso no quiere decir Que gente Salga de esa mentalidad O sea Por ejemplo Esas personas mayores Que le daba igual Que yo fuera un español O no fuera un español O sea Es eso ¿no? Acaba de petar Acaba de petar El 2 Así que O sea El 3 Así que vuelvo a usar el 2 ¿Qué estás haciendo? Nada Estaba haciendo la cara Joder Me he puesto aquí a hablar Ahora seguimos hablando O sea Seguimos esculpiendo Tranquilos Que tengo un poco de tiempo Para esculpir Fernando Simón Se cargó a Excalibur Joder Es que Hombre No es fácil Es que Joder Es que me da pena Es que No sé El caso Ya sé que pasó Lo de Excalibur Ya lo sé Pero No sé exactamente Si los perros Podían contagiar a gente O podían Se puede curar el perro De ébola Claro Imagínate que se puede contagiar Y encima No se cura nunca la ébola Es que no sé Realmente ahora mismo no sé Pero Imagínate que no se cura nunca Ostras pues Me jode mucho Pero me jode No sabes cuánto Pero igual El sacrificio Pues es que Igual era necesario Son decisiones De esas malas Decisiones De esas Que hay que tomar Muchas veces Y que hay que tener Un par de pelotas Y que Pero no Es que ya Digo Que no sé lo suficiente El ébola Para saber Que caso concreto Era de Excalibur Si podía transmitir Si era curable Porque claro Si me dices Se cura en 5 meses Pues le meto a Excalibur 5 meses Digamos en una habitación Dándole comida No sé qué Curándole Y a los 5 meses Le saco Por supuesto Pero si de por vida De por vida De por vida Puede transmitir Y no se va a curar Y le vas a meter En Ostras es que No lo sé O sea Hay que barajar Lo que pasa Que no tengo suficiente Información Sobre el El caso Bueno el de ébola Para Para eso Para decirlo Pero esos son Los casos Difíciles Que Tiene que haber Una persona Con Con un par Para 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 hacerse frente Hombre si se va a curar Por supuesto No sacrifico Ni Por nada del mundo O sea Si se va a curar No Por nada del mundo Aunque cueste 4 años Pero no le Por nada del mundo Por nada A mi me dan ganas De llorar con la retopa asimétrica Joder Claro Si Normal Acabo de hacer la retopa asimétrica De una parte de la cara Que tiene Y los dientes Joder Madre mía Pues ánimo tío Ánimo Dios que horror Fernando Simón Estaba también En la crisis de ébola Si ya se Si ya Eso me acuerdo Si que estaba en lo del ébola Lo que pasa Que no me acuerdo De las decisiones Yo en aquel entonces No le hacía mucho caso La verdad A eso del ébola y tal Sé que hubo La crisis del ébola y tal Pero no lo hice No seguí mucho Entonces Por eso no puedo Pigs Nos llaman Portugal, Italia, Grecia, España En serio Madre mía No había escuchado nunca eso Uf Que desagradable tío Que desagradable Ah Que desagradable Lo que pasa Que es eso Que luego hay gente Que en Inglaterra Que son muy majas Y nunca hay que No hay que Generalizar No Pero es que La mentalidad Esa mentalidad Que está en ese país ¿Sabes? Eso es lo que Lo que lacra la cultura En ese caso En ese aspecto concreto Lo que lacra La cultura inglesa Que sean racistas Hacia nosotros Eso es lo que lacra Un poco Entonces Es una pena Es una pena Que nos vean como algo inferior Cuando somos personas Todos Somos personas Y aquí en España Habrá personas Mucho mejores que inglesas Y habrá otras personas inglesas Mucho mejores que españolas Entonces Hay de todo Nunca se puede decir Es que en estas sociedades Todos blancos, negros No Todos se mueven En una escala de grises Por algo salido De la Unión Europea Bueno Bueno Joder Eso Si, si, no O sea Uf Eso es un tema complejo Lo del Brexit Es un tema muy complejo Que lo analicé Y Y es un tema complejo Eso igual Me meto en otro día Porque Hay que llamar a Blas de Lezo ¿Quién es Blas de Lezo? No le conozco Me suena Pero Blas de Lezo Blas de Me suena a algo Mi tía tiene una pena Que iba a regalar A la enfermedad Del ébola Vivía en la colcón Iba a su gimnasio Quiso regalarme una prendita Y no la quiso ¿En serio? Joder Lástima Que Que lástima Tío Que lástima Madre mía Tiene que ser un palo eso Tiene que ser un palo Nimlo te Animo voy Nimlo te le streame ¿Cómo coñoce tantos modos Tan rápido? Con tan buen nivel Hombre Eh Sigo sus directos Pero no al 100% O sea me refiero Los veo cuando trabajo y tal Pero Muchas veces Puedes usar Beis meses Puedes usar Eh Bueno Y eso Y que mete muchas horas Cuidado Pero Que puedes usar ciertas cosas Para Agilizar un poco el proceso ¿No? Entonces Pues eso Que puede ¡Hostias! ¡Uh! Muchas gracias Legendarios Ah Legendario por 100 Es la primera vez Que entiendo tu nombre Legendario Yo siempre te llamaba Legendarios Madre mía Muchas gracias Muchas gracias Voy a bajar un poco de volumen Me cago en la leche Que susto me ha pegado ¡Uf! ¡Ay Dios! Entonces Hay gente crítica Hay gente que sigue En el rebaño Que es más maleable Por los medios Eso es Todos somos iguales En todos los países Por supuesto Por supuesto La conclusión Es que todos somos iguales En todos los países Y la única lacra Que nos diferencia Es la cultura Bueno Lacra en algunos aspectos Y bonito en otros Por supuesto Cada cultura Tiene sus cosas bonitas Pero al final Lo malo Es la cultura De cada país Es lo malo Japoneses son Racistas Porque la cultura De Japón No por ellos Ellos Les han comido un poco El coco en el rebaño ¿No? Aquí Pues somos de X forma Porque aquí nos meten Esa mentalidad En Inglaterra Son racistas Con nosotros Porque Ahí Esa mentalidad De rebaño ¿No? Entonces Es eso La cultura La parte mala De la cultura Me refiero Que la cultura Tiene muchas cosas bonitas Evidentemente Pero La cultura Esa parte mala De la cultura Pues hace que Que seamos Peores personas ¿Sabes? Yo por lo menos También tengo que decir Que yo Por Sin meterme demasiado Yo lo he vivido Demasiado pronto ¿Vale? Yo he vivido Unas cosas Demasiado pronto Y eso me ha hecho Darme cuenta De algunas cosas Muy pronto Muy joven ¿Vale? Y eso yo Creo que hace Que yo No sea O sea No tengan Ni un atismo ¿Vale? De desprecio Hacia otro Otro tipo de personas ¿Sabes? O sea no Otra cosa es Por supuesto Que tú veas Una persona Insultando a otra Y digas Ese es un Gil ¿Sabes? Evidentemente Yo lo pienso Cuando veo una persona Haciendo actos Que no me gustan Pienso que es Un tonto ¿Sabes? Pero Cuando las personas Viven ciertas cosas Creo que Es cuando Te das cuenta En el mundo que vives Y que no tiene un sentido ¿No? Entonces Respetar a todo el mundo Negro, blanco, chino Pequeño, mayor Abuelos Yo que sé Animales Mujeres, hombres Transexuales Lo que sea Lo que sea Lo que sea O sea Maldito Maldito El esfuerzo Que iba a asustar Al sensei Por fin Por fin He entendido Tu nombre Que no lo había entendido Por cierto Sergio No veo Si, es verdad Es verdad Es que de verdad A veces Me gusta mucho hablar Me gusta mucho Debatir Y más debates Sanos En el que todos Podamos participar Sin insultos Y cosas esas Me gusta que pongáis Vuestra opinión Y andamos Pero si Tienes toda razón No metes presión Que está arreglado El mundo Totalmente Totalmente Aquí arreglamos el mundo Aquí hacemos un comité Y vamos Aquí arreglamos el mundo No, no Pero bueno A veces Me gusta desahogarme Porque Cuando no No puedes arreglar el mundo ¿Sabes? Por lo menos Desahogarte con gente Y decir Dar tu opinión Y tal Pues Viene genial O sea Yo por suerte Tengo personas alrededor Que puedo opinar Tal y como soy Puedo dar estas opiniones Esta clase de opiniones Que me escuchan Me respetan Y eso es muy bueno O sea Me refiero a muy bueno Para mí O sea Que me puedo desahogar ¿No? En ese sentido Entonces Probadlo De verdad Y yo os animo De verdad Os animo A que Si tenéis Opiniones Aunque no sean Políticamente correctas Que los digáis Con respeto Por supuesto Aquí Y que charlemos todos De verdad Si Porque si no Se te queda algo dentro Se te queda como una frustración De que no hablas de eso Y Y Y bueno Pues eso Os insto a que Si queréis Podéis Charlar conmigo De lo que queráis ¿Vale? O sea De lo que queráis Eso si Siempre con respeto Pero Pero Se puede hablar De lo que queráis Y con vosotros También por supuesto En mi canal Tengo la suerte De que He tenido Super poca gente Desagradable ¿Vale? Alguno ha habido ¿Vale? Pero muy poca gente Y Y realmente También te digo Os digo eh Que la gente desagradable De mi canal Que conozco Desde hace mucho tiempo Me han ayudado A sobrellevar A esta gente desagradable O sea que realmente Han cumplido Una función ¿No? Ahí En mi vida ¿No? Entonces Pues bueno Todavía me acuerdo De mi primer hater Le tengo mucho cariño Además era Era un niño Muy necesitado Porque supe Quien era Y era muy necesitado Y tenía una necesidad De hablar ¿Vale? Y en vez de hablar Normal Le gustaba insultar Pero luego Cuando le bloqueé Se hizo otra cuenta Y me empezaba a hablar Lo que pasa que Por la manera que tenía de hablar Sabía que era él Y al final le dije Oye tío Que ya sé que eres tú Y que no Que no Que no Que no sé qué Y al final me admitía Le bloqueaba Y se creaba otra cuenta Y me empezaba a hablar otra vez Y otra vez Por la forma que hablaba Le decía Pero tío Que sé que eres tú ¿Sabes? O sea Me refiero Le decía A ver Si quieres hablar Yo hablo Pero hazlo con respeto ¿Sabes? No jodas ¿Sabes? O sea no No Nacemos con el racismo En el que Atacar Definitivamente Sí El tribunal Pero puede ser Sí 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 Totalmente 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 de acuerdo Totalmente Creo que por naturaleza Discriminamos Pero Una cosa es discriminar ¿Vale? Eh Que tú puedes pensar Y de hecho Todos pensamos ¿No? Si una persona Sale con un Con un traje de payaso A la calle Todos vamos a pensar ¿Qué coño hace ese tío Con un traje de payaso? ¿Sabes? Tiene una pinta ridícula Todos pensaríamos ¿No? Pero una cosa es pensar ¿Vale? Pero yo nunca diría nada Yo pensaría Bueno Ostras Yo no me pongo ese traje En mi vida En mi vida ¿Vale? Pero yo lo pienso Y ya está No pasa nada Que haga lo que quiera Pero el problema está En la gente Que no solo piensa Sino que tiene que ir A donde él A decirle Tú No sé qué ¿Qué cojones haces con ese traje? No sé qué Pero por qué Tienes que ir a donde esa persona A decirle Qué hace con ese traje O con lo ridículo que está O lo que deja de estar ¿Acaso tú eres alguien Para decir a una persona Lo que tiene que hacer? Ahí está el problema Yo creo El respeto que hay ¿Vale? Yo Por supuesto que pienso Cosas de gente O imagínate que Hay personas Yo he visto gente Por ejemplo Por poner otro ejemplo Fumando a dos manos O sea Un cigarro aquí Y otro aquí Y va así Y así Y yo pensar En ese momento ¿Puede haber alguna cosa Más ridícula Que fumar a dos manos? Yo en ese momento Cuando estaba viéndole Digo Puedo haber Pero una cosa es pensar Decir Joder Vaya ridículo Llevar dos cigarros ¿No? Vete de uno en uno Digo yo Y otra cosa es Acercarte a donde él Y decirle ¿Qué cojones haces Con los cigarros? No sé qué Tú eres tonto No sé ¿A qué viene Que te acerques A decirle Que haga lo que quiera Como si quiera Llevar 14 puros En los brazos O sea ¿Sabes? Entonces Para mí Ahí reside un poco El problema de esta sociedad ¿No? En que Una cosa es Pensar algo de alguien Que puedes pensar Por un acto que haya hecho Por lo que sea ¿No? Por lo que sea Que pueda haber hecho ¿No? Y otra cosa Es ya Que tú le digas O digas Qué es lo que debería hacer O lo que Dejaría de hacer ¿No? Es que ¿Por qué tienes que decirle Tú lo que debería hacer? O sea Nunca he entendido eso ¿No? Nunca lo he entendido Pero bueno Creo que ahí reside un poco El problema De la gente ¿No? Que no tiene No tiene la Suficiente Suficiente respeto Como para respetar A las personas Que hagan lo que quieran Eso es un poco la Lo que hay ¿No? O creo que hay Vamos Eso es un poco Lo que creo que hay Por eso me gusta tanto La comunidad Que tenemos Porque es que Hay mucho respeto Hay mucho respeto Y me gusta mucho Leche de toro ¿No? Leche de toro ¿Qué dices? Más que racismo Xenofobia Sí, sí, sí Perdón Perdón Sí, sí, sí Sí Sí, totalmente de acuerdo Fallo mío Fallo mío ¿Ves? O sea No pasa nada Que he metido la pata He metido la pata Y creo que al problema ese Se le llama xenofobia Sí, eso es Al que he comentado yo O sea Que ¿Veis? Que acabo de cometer Un fallo Y no pasa nada Pues Se ha arreglado Y yo he rectificado Y ya está Punto No pasa nada No es racismo Lo que comentaba Sino xenofobia Sí Tienes toda la razón Es que los ilustradores Vivimos muy solos Sí, sí Totalmente Aquí la gente Los artistas Vivimos bastante solos Sí Sí, aunque xenofobia Es el odio al extranjero Sí, eso es Digamos que en ningún término Sería Sí Sí, al extranjero Sí, eso fue de tu país No, sí Por eso lo he dicho O sea, no fue de tu país Falló mío Falló mío Eh, muchas gracias por el follow Hib7 Podría llamarse Mongolismo También O sea Que la forma de llegar A tu corazón latino Es insultando A mi corazón latino No Yo a los que insultan Ahora mismo De hecho Yo apenas casi siento Ahora Para la gente que insulta Yo ya no tengo Sentimiento de De nada O sea De hecho Cuando leo los comentarios De YouTube Cada cierto tiempo Cada X tiempo Sale una persona insultando Todo lo que fuera Yo es que Os juro de verdad Si no lo diría Que ahora cojo a esas personas Y le doy Bloquear usuario O sea, ya está Se terminó No paro ni dos segundos A reparar en el comentario Digo Vale O sea Es que llevo A ver Para los que no sepáis Llevo aquí Aunque no me parezca Desde 2006 En internet En YouTube O sea que yo soy Bastante más viejo Que todos estos Que son Ya Extremes profesionales Ellos son Profesionales Que viven de esto Pero yo aquí llevo Desde que comenzó esto ¿Sabes? Entonces He vivido Todas las épocas Y todas Todas y cada una de ellas Aquí dentro Entonces Sé mucho De cómo funciona esto Y llega un momento En el que comprendes Que no tiene sentido Pues eso No tiene sentido Darle bola A esta gente O sea No tiene Ni un sentido Ok Ya lo siento Ya lo siento Por la chapa A todos Ya lo siento Me gusta mucho Hablar de esto De hecho Me gusta muchísimo Hablar de todas estas cosas ¿Vale? Y más con vosotros O sea Me encantaría un día Hacer así directos Invitaos a hablar A que charlemos De estas cosas Y dar Creo que dar un poco Ejemplo Porque creo que Vosotros Dáis un poco Ejemplo A la gente ¿Sabes? De cómo os comportáis ¿No? Y cómo Se puede hablar Y creo que Que dais ejemplo O sea Pero cualquier cosa ¿Eh? Puede ser de arte también O sea Me refiero De De hablar de arte O de temas del arte O lo que sea Y eso O sea Simplemente de eso No tiene que ser temas políticos Ni mucho menos O sea Niños 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 Futuro Y eso que hablas Eh Entre tolerar Garantizar No te voy a agredir Y respetar Tener simpatía Para mí el respeto Se da la gana Mira Ahí Discrepo un poquito Entiendo tu postura Pero discrepo un poco Porque creo que hay un respeto Hacia Las cosas que haces Y otro tipo de respeto Hacia la persona O sea Respeto hacia la persona Es respetar a la persona Por ser persona Simplemente Ser un ser vivo Y otra cosa es a lo que haces Por ejemplo Yo a Messi le respeto Como futbolista Porque me ha demostrado Que es muy buen futbolista ¿Vale? Eso sería un poco el respeto Que dices ¿No? Pero yo El otro respeto que hablo Es de que yo respeto a Messi Como persona Y no le puedo faltar al respeto O sea Aunque me guste como futbolista No debería poder O no se debería Poder faltar al respeto a Messi Otra cosa que digas Yo prefiero Cristiano O no me gusta como jugador O eso no es faltar al respeto Ojo Eso es una opinión Perfectamente válida Como podéis decirme Vaya No me gusta tu modelo O no te Es perfectamente Es una opinión ¿Vale? Lo que yo no considero bueno Es venir Por ejemplo Y decir Es que eres un imbécil Es que eres no se que Es que tal no se que No se que Ya me entendéis ¿No? Eso es faltar al respeto a mi Y para mi Todas las personas Llevan implícito Ese respeto como personas ¿No? Y por eso Creo Creo eso Vamos Mi opinión ¿Eh? Por supuesto Eh Uy Un momentito A ver si Ahí Estoy cambiando Quiero poner el chat Más grande ¡Ay no! Hombre no 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 Ahí Quiero cambiar Vale Ahí está Vale Para poner el chat Un poco más grande Eh Pues eso Que para mi La persona misma Tiene implícita Un poco Un respeto ¿No? Luego otra cosa es Que te respeten por Eh Como ejemplo A no se que Que te respeten como Eh Político Que te respeten como futbolista Que te respeten no se que Bueno Eh Estas cosillas ¿No? O sea Es verdad Hoy voy a hacer una mujer Que por supuesto Hoy es 8M Es verdad Es hoy Claro Ni lo había pensado Ni lo había pensado Te os juro Que ni lo había pensado O sea Vamos Catwoman Claro Raúl Lea el título Sergio ¿A quién vas a hacer? Claro Catwoman Eso es Ay Dios En lugar de dejarse ofender Simplemente de despeccionar El comentario de aquellos Sí 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 Eso Yo creo que es Es súper sano Y de hecho Creo que A mí me gusta mucho Porque muchas veces Cuando se debate Eh Hay gente que está En la misma opinión Pero están discutiendo Porque no se escuchan No se escuchan Y están hablando de lo mismo Y digo yo Yo muchas veces pienso Pero realmente ¿Os estáis escuchando? Si estáis Si estáis Si tenéis la misma opinión ¿Os escucháis? Me sorprende yo mismo ¿Sabes? Es la leche ¿No? Y Pero bueno Es Me parece gracioso Me parece Cuanto menos Gracioso A ver un momentito Vamos a bloquear Esta parte Porque sin bloquear Esta parte Se me hace imposible Así Hacemos Un momentito así Eso es Vale Y ahora Hacemos una máscara Esto Perfecto Así Es que si no Está todo el rato ahí Que no me No puede hacer nada Ok Ok Vale Simplemente estoy haciendo esto Para Poner un poquito De blocking De los elementos Hostia Me estoy quedando afónico Madre mía Me quedo afónico Niños 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 Futuro Futuro Bien 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 A ver, un momentito, que vea alguna foto Tengo aquí algunas referencias que he cogido A ver Cómo se ve de frente Vale, este es más grueso Esta parte de aquí es más gruesa Y esto es más pequeñito Así Más o menos Más o menos ¿Por dónde puedo pasar las imágenes? Pásame por Insta, si quieres Las ves cuando puedas del barco y tal Sí, o... Sí, pásame por Instagram Pero pásame, por favor, con una plataforma como IMGDD o lo que sea No, BB IMGBB Para que pueda ampliar la imagen Eso, pásame por Instagram No lo había dicho por eso Simplemente al ver la coleta Pablo Iglesias Ay, Dios Cadwoman es un personaje que me mueve loco Por ejemplo Hablando antes de personajes femeninos Harley Quinn Me encanta Me encanta Harley Quinn Hablando antes de personajes, ¿no? Que nos gustaban femeninos y tal Me vuelve loco ings Más okey Y Tr rain Más okey Más okey Pati T'mos VOD�LA H� Ya me han metido, Raúl, tío La canción en la cabeza, ahora hecha Ok Perfecto Perfecto Tutu, pero No hay armaduras con pechos Pero si no hay armaduras con pechos Ya Esas son otras cosas que a mi me gusta Debatir, a ver si los pechos ya están Mal vistos, o sea, me refiero, por ejemplo Esta Catwoman que tengo aquí, o sea El juego del Arkham Knight Tiene pechos medianos Me refiero, no tiene grandes, pero Parece hoy en día que ya haces dos pechos Y ya, uff Que por suerte La gente a mi me respeta bastante Pero si que he visto a un comentario Cuando, eso Sobre todo con arte femenino Que, que bueno Es más que curioso Vale Vale Que por suerte Que bueno por cierto, por cierto, por cierto que ya le puse un comentario, pero pero que el otro día bueno, lo comentaré en otro vídeo lo comentaré en otro vídeo que es que me hizo mucha ilusión una cita que me hicieron me hizo mucha ilusión y lo quiero comentar algún día así para agradecer la cita que me hicieron vale ok, ok ok, vale para mí me toca una portada que he hecho en cargo y estoy muy atragantado desde que me pasé ah, ya, entiendo entiendo, sí, suele pasar, eh o sea mucha gente ya cuando ha descubierto lo que le gusta lo que fuera joder, volver a un punto igual que no quieres hacer ahora una cosa de las que no quieres hacer lo que sea es duro, ¿no? sí, totalmente ya sé lo que dices sí, o sea solo darte ánimos, tío porque es que es duro, tío volver ahí hacer ilustraciones o lo que fuera que hicieras antes, ¿no? es por eso lo que he dicho al principio lo de que trabajar lo que te gusta ¿no? y todas esas cosas ¿no? por eso hemos comentado antes todo eso todo eso uff, es que se me hace complicado se me hace complicado leer, hablar esculpir bien es que cuando estoy esculpiendo se me va la cabeza un poco a la tarde te he pasado vale, a ver bien, Alfonso ay, Dios Raúl, yo haría 3D más pintura que ese totalmente pero no me paga lo suficiente ya saca con otra escucha eres un domingo en la tarde me fui a ¿eh? ¿eres? ¿era un domingo en la tarde? fui a los coches de choque tinonido tinonido ostras ¿qué canción es esa? me viene ahora me está viniendo ahora la vida es una lenteja hola toma hola deja la vida es una lenteja hola toma hola deja esa canción es es bestial no sé por qué no está en los grandes hits de la vida o sea esa canción es increíble ¿no? Dios, ahora se me ha tirado La vida es una lente Ay, Dios Se me pegan canciones Pero de rápido No os podéis hacer una idea Gracias por ver el video Vale, muy bien, muy bien Vamos avanzando un poquito más por lo menos Ok Yo creo que voy a separar la cabeza ahora Para poder hacer aparte O de hecho Bueno, primero voy a sacar los brazos Vamos a sacar los brazos primero Vamos a ver Por favor, pon la canción de los coches De los coches de O sea, los coches de choque Aquí en directo Coches de Canción de... A ver, a ver Vamos a ver Lo pongo bajito Es que si no, igual me tumban el video Y coches de choque Coches de choque Ah, ya sé cuál es Sí, sí Ya sé cuál es, tío Sí, sí No me acuerdo nada de la letra Ya sé cuál es, sí Es buenísimo Sí Es verdad, es verdad Por favor, pon la canción de los coches Qué mala costumbre tienes de empezar a decir cosas Y luego decirlo Comento otro día Sí, ya lo sé Ya lo sé, tío Ya lo sé Es que ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Es que Cuando estoy yo a tantas cosas La cabeza se particiona ¿Sabes? O sea, va al 40% al stream 30% a esculpir 20% a analizar la referencia Y así Está particionada, ¿no? Entonces pasa que yo estoy hablando Pero pienso después de decirlo ¿Sabes? O sea, cuando yo estoy hablando sin nada Puedo expresarme más o menos bien Pero Cuando hablo sin Sin esto Sin Pensando en otras cosas Se me va a la cabeza Se me va a la cabeza Y pienso más tarde de lo que hablo Ahí Ahí reside un poco El mayor problema de Bueno, y que a veces también lo digo Sin estar esculpiendo Que también Tampoco lo voy a negar, ¿eh? O sea, eso es Eso es así Vale 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 Ok Pues ya vamos poquito a poco Vamos poco a poco Vamos a hacer un poligrupo en el brazo Para poder Para poder Gestionarlo bien Estaba pinchando en el disco Que a mí Tanto me pone Yo lo haría Instaban Full Barracas Si no la conoce Sí, la conocía La conocía Tampoco me he fijado mucho en la letra Porque yo en las canciones No soy muy de fijarme en la letra Por eso Igual si me decís la letra En una canción No No caigo cual es Pero sí La conocía En YouTube Voy a poner un pequeño ¿Cómo sean estos? Las líneas del tiempo Que hay ahora Para saltar Para que la gente Si quiere salte La parte política Pondré Inicio Charlando de cosas Y final Por cierto Voy a guardar esto Joder Como me pica la nariz Madre mía Vale Vale Se hace así Y ahora Giramos un poquito Así Genial Vale Y le sacamos los pechos Ahora Más o menos Sí Por ahí Vale Más o menos Luego ya haremos mejor esto No pasa nada Más o menos ahora Para bloquear un poquito Así Así Genial Muy bien Muy bien Ya vamos haciendo un poquito Aquí Por lo menos La forma básica Un poquito De todo Vale Un poquito Por encima Ahora estoy Bloqueando un poco Las formas Muy bien Bien No pasa Así Bien 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 así vamos a corregir un poco la postura de esto corregimos un poquito la postura vale, la cabeza un poquito más para atrás vale, vamos a corregir un poco la Barriga y pérdida Vale Todavía Todavía No, o sea Parece un poco tocha, ¿vale? Porque luego le juntaré los brazos y tal Pero voy a dejar un poco el sobaco abierto Para que pueda esculpir ahí dentro Y para que tengamos una buena forma ahí dentro, ¿vale? Por favor, pon la canción Ah, sí, eso ya le ha ido, ¿no? Creo que sí Luis, muchas gracias por el follow Imagínate a Calwoman luchando con esa música De lo más bizarro Sergio es un maestro de cliffhanger En próximos capítulos Yo empecé a odiar eso Con Pokémon, tío Con la serie de Pokémon Lo empecé a odiar mucho, ¿eh? Lo de, en el próximo capítulo ¿Cómo que en el próximo capítulo? ¿Te meto? ¿Te meto? Ay A ver Eh, la misma autora En el mismo Vatanal Con ligo Eh, con Pokémon Pero, ¿qué años tienes tú? Yo 29 Tengo 29 añicos Está, o sea, que No sé si está por aquí Alfonso No sé si está por aquí No creo que lo esté viendo Es que me está escribiendo Y no sé si Supongo que no estaba viendo esto Luego voy a contestar Eh, sí, pues yo Crecí con Pokémon Eh, oye, has visto El reino de los cielos No, tío ¿De qué iba ese? Espera un momento Me suena un montonazo Eh, ayer vi Tenet Tío, por fin vi Tenet No sabes Mi pareja y yo Cómo estuvimos Discutiendo las líneas temporales Chaval De hecho Encontré un fallo En la película Que Nolan se quiso salir De, de, listo Y hay un fallo de la película Que es por lo que Me descuadraba a mí todo Y ese fallo O sea O sea, lo repasé Doscientas veces Hay un fallo de la película En un punto concreto Bueno, hay más fallos Pero me refiero En ese punto concreto Hay un fallo Y me parece Eh, además De lo más tonto Porque Es como que Ha ido un poco De, de interesante Y Ha ido Bueno, sin hacer después Sin más Que hay un fallo Un momentito Que conteste Voy a contestarle El whatsapp Un momentito Nada, esto está A ver Eh, no la he visto ¿Dónde la viste? En Prime Video Si no me equivoco Si no me equivoco En Prime Video Si no me equivoco Eh Claro Claro Sí, es que tengo varios De estos así De servicios Y ya no sé Ni dónde veo las cosas O sea Vale, voy a cortar La cabeza De un momento Le voy a cortar La cabeza Tu, 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 tu Tu, tu Vale Y ahora con esto Vale Ya puedo hacer aquí Un poquito más Vale, perfecto Ya puedo meter un poquito más De detalle aquí Ya en la cabeza Vale Suavizo todo Y vamos a empezar Voy a, voy a coger Voy a hacer un layer Por si acaso Un layer Ahí Vale Por si No me gusta la forma O lo que fuera Vale Para que Para que pueda Volver al Al mismo lugar ¿No? En ese sentido Vale Un layer O igual Igual un morph Target Igual Sí, igual Sí, voy a borrar el layer Voy a hacer un morph Así Vale Vamos allá Vamos a hacer aquí Un huequito Eso es Perfecto 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 Ok, vamos a hacer aquí Vamos a hacer aquí Gracias. Vale. Ok. Gracias. Muy bien, muy bien. Ya sé que me quedo caído cuando estoy aquí un poco más concentrado de lo normal. Ya me perdonáis. Vale. Pues nada, si... De cualquier cosa, espera. Voy a decir a este... A ver... Vale. Entonces vamos a... Vamos a hacerle los ojos también. Le hacemos los ojitos. Así. A ver. Ahora voy, ¿eh? Tranquilos, estoy hablando un momentito. Voy enseguida, ¿eh? A ver. A ver si quiere... Le estoy diciendo a ver... Si quiere hablar por aquí, por... Conectarse conmigo. Vale. Igual entra, ¿vale? Igual entra aquí... Mientras estamos en directo. Y... Y así todos lo veis, si queréis. Nada, que está... Tiene unos... Unos problemillas. Entonces... Vale. Pero venga. Vamos a... Vamos a conectarnos... Vamos a ver. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ponemos altavoces... Vale. Abro Discord. Me vais a parar 5 segundos, ¿vale? O sea, es que... Necesita estímulos que le den chispita al directo. Sí, lo que queráis. Me habláis tranquilamente y yo contesto, ¿eh? Seguro que supo es con la radio o la... Sí, sí. Yo siempre con la música o con... Me motiva mucho la música. Entonces... Siempre... Siempre con eso, ¿eh? Por eso me da pena no poder poner música aquí en directo. Porque voy a saco. O sea, voy a tope, ¿sabes? Ehm... Aquí está. A ver. Vale, entonces... Ya está. Así le explico... Una cosilla que tiene una duda ahí de... Es que tengo miedo con la retopo de la cara. Sí, sí. Sí, va a ser un poco compleja, sí. Va a ser un poco compleja con lo suyo. Eso mismo que el silencio a veces te deja planchado. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Y es que lo malo es que... La música gratuita de Twitch... No vale para YouTube. ¿Sabes? Porque es de Twitch. Entonces, joder, ni siquiera música gratuita. No tengas miedo. El miedo lleva el odio y el odio al lado oscuro. Ay, Dios. Lo dices eso por lo de esto, ¿no? Por lo de aquí de que viva, ¿no? Supongo que será... La referencia. Quiero pensar. A ver. Ah, bueno, sí, claro, claro. Sí, sí. Vale, vale. Es que, como lo habías puesto en plan cómico... Pensaba que la referencia era de una serie cómica. O sea, ya sé que la referencia es Yoda, sí. Pero me refiero que... Es que aquí de que viva se usa eso de forma cómica, ¿sabes? Entonces, por eso te he dicho. No, ya sé que viene Star Wars y eso. Te imaginas, ¿sabes? Que alguien se piense que eso desde... Eso es como la música del Rubius, ¿sabes? La gente que se piensa que es del Rubius y realmente es de Zelda, ¿sabes? Bueno, la antigua. La música antigua que tenía en el canal, ¿no? Me encanta la gente que decía... He escuchado en Zelda la música del Rubius. No sé a qué... No sé, al revés. Sí, sí, pero bueno. Entiendo. Vale. Vale, vamos a hacer los ojos ahí... Bien grandesitos. Vamos. papa 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 pensa son no 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 Gracias. Más o menos la estructura de Ith. Más o menos. Bueno, vamos a quitar los ojos un momento. Vamos a quitar los ojos un momento. ¿Cómo estamos, tío? Bueno, ya sabes. Ya saben que están en directo. Estamos aquí entre todos. Sí, entre todos. Ya les he dicho que tienes ahí un problema mía con Blender. Dime. Bueno, en la brujería he llegado a hacer investigación avanzada. Entre Tabras y Blender y me he sacado un cuaderno de notas para juntar cuándo se corrompía el archivo. Porque el proceso no te creas, tío, tela. O sea, Tabras al Blender lo lleva bien. El Blender a Z de repente a veces lo peta. A veces simplemente le pierde la posición. Ya. Sí, es que ayer estuve con Abel que, bueno, está hecho un lío con eso también. Y la posición arreglamos. Él exportaba y le hacía más grande el modelo de lo que era. Entonces, lo de la escala solucionamos enseguida. O sea, nada, fue en 10 segundos. Pero luego empezamos con el Bake. Y no le bakeaba. Le daba error, error, error. Estuvimos un buen rato y viendo qué pasaba con los nombres. De hecho, os voy a comentar hoy en clase una cosita de los nombres de Blender que tiene una cosa, bueno, muy propia. ¿Vale? Y resulta que era el maldito High, ¿sabes? ¿No? O sea, que el High lo exportó como VJ. Y eso. Que lo exportamos como FBX y al final de todo funcionó. O sea, tócate los... Claro. No, es que yo creo que ese es un problema y está siendo desesperante. Pero bueno, es normal. Nos estás formando... O sea, bueno, nos explica. No, pero... Claro. Metido con Blender. Claro. Claro, tiene sus particularidades que no tenemos. Eso es. Eso es. Y estamos pegándonos unos castañazos contra la pared. Totalmente. Y lo que pasa... Pero vamos... Sí. Es que, de hecho, yo ayer... O sea, la mayor... Digamos, lo que más distinto es a Maya es que... ¿Te has dado cuenta que en Blender dentro de un objeto hay una Maya? Sí. Pues resulta que... Bueno, ayer investigando, ¿eh? Porque yo... Bueno, y cómo lo hago con Maya y tal. Pero resulta que lo que te hace es juntar los dos nombres. O sea, si tú tienes Paco puesto en el objeto y Pérez en la malla, el nombre del objeto es Paco Pérez. ¿Sabes? Sí. Entonces, claro, nunca coincidían los nombres en el bake. Nunca coincidían error de nombres, no sé qué. Claro, lo que descubrí al final es que simplemente hay que copiar el mismo nombre, enlazar la malla, el nombre de la malla, o sea, el nombre del objeto a la malla para que tengan el mismo nombre y al exportar cojan. Es una tontería. O sea, pero una tontería. Pero estuvimos ahí investigando un poquillo y... Pues te comparto este caso en el que me he quedado. O sea, después de... Pues eso, no te exagero si te digo que igual he estado 14 horas o 15 y Henrik echándome una buena mano, ¿sabes? Sí. Bueno, los dos volviendo los blogs. Oye, una tontería. ¿Puedo compartir esto por si alguien tiene el mismo error? O sea, va, va. Genial, genial. A ver, vamos a ver. Creo que este... Pantalla con... No, pantalla con... Joder, es que tengo tantos aquí. ¿Este sea? A ver. Ese, ese, ese. Perfecto. Ya está, ya está. Ahí está ahí. Vale. Ya me ves, me ven. Ya te ves. Bueno, pues nada, he conseguido porque lo curioso es que de Z, o sea, con el logo Blender instalado, de Z Blender es instantáneo y me sigue funcionando. Y entonces, fíjate, me he traído la anatomía, las dientes, las encías, todo, perfecto, a su posición sin ningún problema. Ahora, le doy a exportar. Bueno, ahora está pensando que a ver si este modelo tiene 20 millones. Entonces, está me diciéndome que por aquí no me voy a dar un paseo a otro lugar, ¿no? porque está sufriendo como... ¿Y esto para qué quieres exportarlo de nuevo? O sea, me refiero, ¿has hecho algún cambio? ¿Has hecho...? las uñas, tengo que terminar lo de las uñas. Claro, el problema es que mi uña de baja me la llevo a Z y no me respeta la posición. Ah, vale. Sí, es que igual el... Bueno, GoBlender este no tiene algún... Esto, algún... Alguna preferencia. Sí, sí, alguna preferencia o algo. Porque es que, por ejemplo... Sí, de hecho, lo ha estado haciendo bien, ¿eh? O sea, pero en algún momento algo pasa que deja de perder la referencia. O sea, pero lo curioso es que de Z a Blender sí que... O sea, a ver, yo ahora, por ejemplo, es que acaba de petar. Pero... Sí. Pero bueno, vaya. Mira, quiero... A ver, un momentito. GoBlender, a ver, go... Es que... Sí. Vale. Mira, aquí... Sí, es que Blender, con eso de las escalas estuve viendo que... Pero la gente tiene problemas desde hace muchos, muchos... Esto, ¿eh? O sea... Muchos... Muchas versiones. O sea, no es algo ahora de este... Mira, aquí está, mira. Aquí hay gente que tiene el mismo problema aquí. Skilling problem Blender... Mira, aquí está, sí. Aunque te digo una cosa, si simplemente son las uñas, hombre, es más incómodo, pero siempre tienes la opción de exportar el OVJ o lo que sea y cargarlo ahí en Z-Brush. Z-Brush. Sí, sí. Pero, pero ya sé, o sea, es un coñazo de exportar para importar, pero... Pero lo curioso, o sea, fíjate, si hay llora, a ver, voy a compartir pantalla otra vez. Sí. El estadio anterior en el que no lo tengo todo. A ver, se ha ido, se ha ido, ha muerto. Ha muerto. F por Alfonso. A ver, ¿Alfonso? Ha muerto, ¿eh? Ha muerto. F por Alfonso. Vale, aquí estáis poniendo algunos comentarios mientras vuelva Alfonso y os contesto aquí algunas cositas. He escuchado a Star Wars en una broma del que se vecina. Ah, joder, he escuchado a Star Wars. Ah, en Star Wars una broma de la que se vecina. O sea, en la que se vecina una broma de Star Wars, ¿no? O sea, me refiero al revés. Las referencias yo he escuchado. Ah, vale, eso ya está. Hola, Alfonso. Blender y Star Wars. Guau, ¿recomiendas aprender Blender? Sí, de hecho, yo seguramente ya a partir de este año full Blender. O sea, totalmente. Porque es gratis y para trabajar es la ostra. Yo utilizo GoZ y el problema de la escala. Ya, yo he usado los dos. El problema de la escala, joder. Es que, yo claro, no uso mucho porque antes cuando yo empecé a usar el GoZ, me empezaba a dar problemas de exportar, importar y tal. Y bueno, pues eso, que dejé de usarlo sin más. Sin duda, Raúl, ahí bien, bien. Sí, sí, Blender está muy bien, Blender merece la pena, ¿para qué? Para modelar, para el unwrap, para renders, para animación, para todas estas cosas, ¿eh? O sea, me parece, se ha ido, Alfonso, desde la de mar y todo, yo creo que le ha petado con el GoBlender, le ha petado todo, ¿eh? Yo hago Z para esculturas, para impresión, ¿para qué me sirve? Pues, por ejemplo, para un render, para hacer igual algún elemento hard surface, por ejemplo, hombre, se puede hacer con Z model, si te ve, guay, ¿eh? Pero, para un elemento, si tienes que sacar igual las Vs, si tienes que, si quieres texturizar, por ejemplo, o cositas similares, ¿no? O sea, me refiero para presentar el modelo, o lo que fuera, retopologías, eso es el modelado de hard surface, también puedes hacerlo en Z, pero el workflow es distinto, sí, Z modelos que da gusto y nunca hago retopo. Ah, yo también, yo casi todo modelo, no, todo lo modelo en esto, ¿eh? Lo modelo en esto, en ZBrush, ¿vale? Como ya he dicho, hard surface tiene herramientas muy guapas, pero ZBrush lo hace sin problema. Sí, sí, perfecto, perfecto. Pero renders también, incluso si es para imprimir un buen render con ray tracing, mejor. Sí, 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 no, 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 totalmente, por cierto, ahora, ZBrush hay ray tracing para ambient occlusión, sí, ya lo sé, ya lo sé, está muy guapo, se activa muy rápidamente y está muy guapo, aunque supimos que también usabas K-Shot, ¿no? Sí, también, también, o sea, también, también usamos, ah, vale, le estás preguntando a David, vale, F, sí, 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 F, ni siquiera K-Shot con material, solo necesito sacar el modelo como lo compraría el cliente y luego ya un pintor de minis, ah, vale, si es directamente a, hey, qué bueno, ya estoy, ya estás, perfecto, perfecto, no pasa nada, estaba leyendo aquí comentarios, la gente está discutiendo a ver si eso, si era bueno tener Blender o aprender Blender, con Serci, muy buenas, ¿qué tal estás? Dímelo. Sí, no, que decía que, que la verdad es que, a ver, está genial en muchas cosas, oye, hay que recordar que es gratis, es que eso es lo que es miña, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Pero bueno, sí que hay algunas cositas que son muy propias de él, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Vale, entonces, estoy transmitiendo ahí, ¿no? Sí. Bueno, básicamente ya, ya tengo, entonces, tengo aquí todo esto, ¿no? Entonces, si yo ahora, te voy a superponer también, te tablas aquí, es que verás la brujería esta, porque de verdad es que es una brujería que yo ya, ahora sí que no entiendo nada, porque me vengo, te ataca, entro aquí, o sea, me he hecho hasta un word de texto, haciendo proverte, de uno a otro, de uno a otro, y ¿qué pasa? Bueno, tengo el bicho, ¿vale? Entonces, yo selecciono, por ejemplo, las encías, te doy el go, Z, ¿vale? Y ahora me vengo aquí a, a Blender, y si no me deja mal, me queda mal. Sí, 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 eso es el pasado siempre. ¿Vale? Ahí está. Mira, ¿ves? Y se ha colocado, exacto, o sea, de Z, vale, y ahora, el mismo objeto, bueno, verás que ahora de hoy, ahora me lo hará bien, poder proverte, ¿no? Ahora le voy a dar a export. Espera, ¿te has dado cuenta de lo que ponía ahí, en el botón? Bueno, espera, primero hazlo y... Mira, ¿ves? Bueno, me lo ha traído, bueno, no, no me acaba de hacer nada. Sí, ¿qué me has dicho? Ponte, ponte encima del botón, espera, espera, control, alt, no sé qué, lees mouse, haz tool, haz sub tool, lees, left mouse, ah, vale, left mouse, shift, no sé qué, haz tool. Ah, es que igual has tu... Ah, haz probado a darle con shift, control o alt, o sea, los tres más... A ver, a ver. Mira, pues nos acaba de importar... Buah, te puedes creer que no había visto esa opción. Como funciona, ya verás, qué risas. ¿Sabes? No entiendo qué acaba de pasar, se ha ido... Arriba, en la izquierda, no sé. No, se ha ido... Espera, voy a abrirlo otra. Bueno, o sea, y así todo el rato, no te creo. Sí, sí, supongo, sí. Bueno, bueno, bueno. Tenemos nuestra archiva, vamos a... Entonces, prueba número 1, voy a darle normal. A ver qué hace. Vale, en grande. Pero no, es una trampa, porque no, en realidad no, o sea, debería estar aquí, aquí abajo. No, 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 es que no funciona así, eh. No, es que te estás confundiendo. El GoZ, tú mandas una cosa y cuando la traes de nuevo, sustituye la, la que tienes. Hazle un cambio, hazle un pequeño cambio, hazle un pequeño estrude o lo que sea, en el... No, no, en Blender, en Blender. da el control Z aquí, ahí, vete a Blender. por carácter, sí, sí, por carácter, vale. Bueno, así funcionaba el que yo usaba en Maya y tal, o sea, en 3D Max, cuando yo lo usaba, pero... Voy a hacer, voy a hacer, sí, sí, ahora estaba haciendo... Vale, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es. Dale ahí, y debería, debería sustituírtelo con ese cambio. Sí, pero... No, no, efectivamente, ¿ya ves? Aquí está, aquí está. Sí, sí, pero te ha sustituido, ¿te das cuenta? O sea, pero me refiero, no te ha puesto... Pero fíjate en la escala, ¿dónde se ha ido? No, sí, 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 eso está mal, sí, dale control Z al momento. ¿Otra vez? ¿Te ha puesto un subsidio en el 1? A ver, dale al F. No, no, guau, guau. Ahí, ahí, va. Está abajo. Dale, dale más control Z, vete echando para atrás, hasta, hasta... Vamos hasta el principio. Vale, me está aplicando como transformaciones de posición, ¿no? Sí, 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 eso he visto, porque tienes un historial muy largo simplemente para un cambio. O sea, a ver, pon solo, o sea, sí, pon el solo, un momento. Vale, vamos, vamos allá. No, el solo, no, no, bueno, sí, todo así, ¿no? Sí, sí, y dale ahora, cuidado, no es nada, simplemente el historial, vete para adelante del historial, un momento. No, ahí te ha cambiado de posición. Vale, no, vete al principio ahora, vale, hazme una cosa ahora, eh, dale otra vez a GoZ, ¿aquí? Sí. Vale, vete a Blender un momentito. Vale, tenemos de nuevo este, este, el... Vale, y dale ahora con los tres, Control, Shift y Alt y Export. Ahí tienes, a ver. Vale, te ha llegado como un tool, aparte, mira, fíjate, te ha llegado como un tool aparte, y ahora vete a tu... Sí, 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 es verdad, te mete todo, todo eso, sí, te mete todos esos cambios, de transformación, vale, y ahora vete un momentito a tu archivo original, simplemente por ver si coincide, no, digo, eh, al archivo original de ZBrush. Parece que lo ha perdido, o sea, el momento que he hecho eso... No, a ver, a ver, no, ahí, eso es, vale, y haz una pen ahora del nuevo. Vale, bueno, le hago un insert, Para que me lo ponga abajo. Sí, eso es, eso es, eso es. No, el... Joder, ¿cuál es? Espera, el nuevo es Mets, no sé qué. Ese puede ser. A ver, voy a cambiar de nombre, pero da igual hago aquí el rename, ¿no? Porque si no... Sí, eso es. Vale, vale. Vale. Hago un insert, busco aquí... Ahí. No, y te lo ha puesto, no. Y el tema, voy a abrir a una pestaña de parámetros de GoZ, eh... Hombre, como que sea en el plugin, a ver... A ver, addons, sí, a ver, go... estás, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí, flip, eh, scale, espera. Ah, ya está. Dale, abre la pestañita de scale, donde pone, arriba, arriba, no, abajo, 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 arriba, 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 ahí, ojo, 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 no, ahí, ahí, no, arriba, arriba, ahí, no, abajo, ahí, 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 eso, vale, y pon, ZBrush Units. Vale, eso es, vale, no cierres esta pestaña, simplemente, prueba de nuevo, llevar de ZBrush a Blender, y de Blender a ZBrush. Vale, ahora estoy aquí, ¿no? Esto está en su posición, borra, borra, borra todo esto, borra todo esto, o sea, todo lo que tienes aquí, borra los objetos, los objetos, simplemente para, que me he traído, ¿no? Sí, eso es, simplemente para hacer de nuevo, o sea, así estaba el archivo, tal, vale, entonces me dices que ahora de ZBrush yo me vengo, y este que era el original, que además, ¿no? está todo correcto, vale, este está en su sitio, le doy a un GoZ, y ahora ya en Blender, si todo ha ido correctamente, efectivamente aquí está, vale, y ahora, haz un cambio, haz un cambio, vale, le hago un cambio, vamos a, hacer así, vale, y ahora exporta, como objeto de esos, y exportar, ¡Vamos! ¿Será eso? Espera, espera, yo ya no canto victoria tan pronto, pero creo que sí, ¿no? ¡Qué cerdo! No, pero espera, no, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, con la escala de las unidades, eso es verdad, ¿dónde está el otro? A ver, ¿dónde está el resto? Pero, de todas maneras, lo que te quiero decir, Sergio, es que esto no pasa por defecto, o sea, sí, que antes te funcionaba, ¿no? Sí, sí, eso es, si yo hago un archivo nuevo, y aquí empiezo a hacer esta interrelación, no va a haber, pero en algún momento, en el proceso de modelado, algo de los parámetros, entonces, espera, si me pongo una cosa, espera, a ver, en realidad esto es para todo el mundo, al final, esto no es para todos, si conseguimos arreglarlo ya, el lado, madre mía, madre mía, pero es que me lleva trayendo loco, no sé cuántas horas he perdido ya, y lo peor es que no he encontrado en internet, claro, vale, está, si conservas, baja, es un momentito, ábreme por favor, un momentito eso, simplemente para ver que otros parámetros, abre un poquito más grande, eso es, eso es perfecto, y abajo que pone, no, está bien, modify is only sport, ah, joder, puta madre, frontier maps, nada, esto, nada, ábreme el Z-Balas Unit, donde scale, no, abajo, donde antes, donde antes, vale, Blender Unit Manual, Pon Man, ¿en cuál estaba antes? ¿en Blender Units? Estaba por defecto antes aquí, vale, o sea, entiende, sí, lo que entiendo es que, pon manual, igual, manual, vale, espera, voy a hacer una cosa, sí, va, o proba lo que sigue, porque, y si el problema, porque, una cosa que tiene este programa, que yo creo que Max, o no recuerdo que Max o estos tengan, ajá, es, eh, mira, ajá, voy a traerme el objeto de Z, o sea, eh, esto es auténtica investigación, bueno, basta que confundirlo, está todo, para dejarlo como estaba, ahí está, vale, ya no sé ni las cosas que tengo, bueno, estoy muy harto ya de este pobre bicho, eh, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, entonces, le voy a dar a GoTeta, o sea, porque Blender, o sea, Teta está haciendo su traba, un momentito, un segundito, eh, que se te escucha, eh, se te escucha con eco, ¿por qué se te escucha con eco? O sea, no, no, no por ti, eh, se va, se va por mí, eh, ¿por qué se escucha con? Eh, ¿por qué se te escucha con eco? Ah, a ver, habla un poquito, simplemente, voy a, hola, hola, probando, 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 hola, 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 aquí estamos, volando, probando, a ver, a ver, a ver, con las venas, con el monero, con el monero, un momentito, un momentito, un momentito, a ver, un momentito, tranquilo, yo vení en un transportico, pobre, me vende, me está poniendo el auto, ah, no, no, o sea, ya decía yo, digo, estoy oyendo dos alfonos, no, no, que un momentito, que quiero escuchar ahora, un momento, eh, un segundo, un momentito, que quiero escuchar ahora, ay, Dios, se me ha pasado, el, el esto, eh, no, pero no he escuchado con, por el esto, por el, por los auriculares, su, su voz y ya está, no, no debería haber, uy, oh, ah, yo he escuchado, ah, igual un poco de eco de habitación, ah, vale, vale, pero no eco de, ah, si está haciendo así rebote o, eso es, eso es, sí, vale, vale, dime, vale, bueno, le hemos dado algo z, sí, aquí está, vale, entonces, vale, voy a hacer una cosa que es propia de Blender, que es controlar, voy a aplicar, ya, sí, 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 aunque no entiendo, porque en realidad este objeto no lo he tocado, ya, ya lo ves, lo traigo de z, y de repente, sí, eh, ay, espera, espera, ahora estoy pillando lo que está pasando aquí, espera, es que tiene que ver con lo que estás diciendo tú, me parece, no pasará que cuando tú traes a Blender, como te has puesto Blender Units, lo que pasa es que esos movimientos que te hace, como te ha puesto en el historial, te lo hace Blender para colocar con sus unidades, y luego al volver atrás, te deja en sus unidades, digamos, ¿sabes lo que te digo? Por eso, aplica, aplica la transformación, vale, a ver, ahora sí, a transformación, es esa, a aplicar todo, y ahora, ahí, ¿cuál es? no, otra vez, este, este aquí, sí, y ahora, voy a exportar otra vez, y ahora, te la, eh, poniendo los otros ojos visibles, sí, sí, no te lo he movido, sí, te lo he movido, sí, vale, vuelve atrás del todo otra vez, es que ya no sé ni dónde está el resto, los hace tan chiquitines, vale, ah, mira, es que fíjate qué cosas hace, ¿por qué? Sí, ¿por qué las haces? Sí, sí, es que la escala entre, entre esto, ojo, eso es una, una movida entre programas, entonces, vamos a, espera, vete a Blender un momentito, vete a Blender un momentito, vamos a probar, aquí también nos ha puesto un compañero que, eh, también quería probar, eh, que tenía la escala de Zetas por 2, que pongamos a 1, eso luego lo vamos a probar, pero antes pon manual, en el cacharrito del golfeta, sí, eh, vamos a ver, sí, a ver si, bueno, estas brujerías, maldita, así, para que estas golfeta, vamos a poner, me has dicho manual, eso, manual, escala 1, eso, vamos a dejar el factor 1, ta, 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 vale, ya está, vamos a, vamos a dejar así, y vamos a probar, repetimos proceso, ¿no? Sí, eso es, voy a borrar en Blender, o sea, un momento antes del permiso, no, que también puede, puede ser que esto, eh, que el archivo tenga alguna movida, eh, que yo he tenido archivos de Zetasbras, que crasheaban cada vez por tres, y pasé todos, todos subtools, a otro archivo nuevo, y funcionan, que te cagas, o sea, me creo que, a veces el archivo mismo, tiene, está como corrupto, o alguna movida así, ¿sabes? y a veces, ahí a lo que pasa, porque este es el archivo maldito este, y fíjate que lo que nos ha pasado, por ejemplo, yo intento enviar la uña a esta a Zetasbras, y me envía una estrella, como que se corrompe, ¿te acuerdas? Sí, 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 descubrió que si la fusionaba con un plano, y mantenía el nombre del plano, sí, ya entiendo, fíjate, en esas estamos, pero me está pasando con más objetos, que he mirado, a ver si tienen algún problema topológico, a ver si hay más de cuatro lados, si no va todo bien, pero, en Ochechave, ¿por qué? pues decide que quiere suicidarse, y me lo haría, pero bueno, vale, lo tenemos, lo tenemos aquí, entonces, si le damos a export otra vez, vale, hay alguna modificación, ¿no? Sí, pues al caso, para ver que está modificado, simplemente, pero, eso es, vale, puede ser, puede ser archivo, o sea, que yo muchas veces, cuando ya estoy desesperado con el archivo, lo paso a un archivo limpio, y, no, no, ¿dónde? ¿dónde está? Ah, está abajo del tono, no, no, aquí, aquí abajo, este granito, mirad, ¿ves? sí, 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 pero es que, pero no, o sea, sí, sí, espera, puedes hacer una tontería, puedes hacer una tontería, abro un nuevo archivo de Blender, por favor, es que, no sé qué me da, que estás trabajando con unidades de Blender, pero en el archivo, o sea, en el archivo, o sea, está como, metido en las propiedades del archivo, de las unidades de Blender, porque, tú el bicho, las tienes en unidades de Blender, ¿sabes? y aún y todo, de ZBrush a Blender, te pone en su sitio, entonces, es como que, no está cogiendo las unidades de ZBrush, sino que está cogiendo las de Blender, voy a, voy a llevar esto al principio, ahí está, vale, esta sería, eso es, entonces vamos a hacer un boucheta, eso es, con un documento nuevo, eso es, a ver, vale, ahí, por ahí anda, ahí, esto sí, ¿ves? esto sí, esto sí que es de ZBrush, ¿ves? tiene que ser un archivo pequeño, normalmente en ZBrush viene muy pequeño, vale, entonces, hazle un cambio a esto, esto sí que me, yo creo que va, va a ir, es que el otro era muy grande, yo lo veía muy grande para, para, lo miramos Henrik y yo, y en Z, el modelo original está bien, todo el pincel me cubre el modelo, no, pero por eso, es que cuando cubre, no, cuando el pincel cubre el modelo, eso fuera en Maya o lo que sea, es un archivo súper pequeño, es que, es que, es mucho más grande, a eso voy, es que el documento antes, lo tenías grande, o sea, no estaba representado en la escala de ZBrush, lo que se representa normalmente en la escala de ZBrush, a ver, y este, espere, voy a, sí, no, ahora está bien, ahora está bien, es un problema del archivo, sí, y fíjate ahora, vete ahora, y abre por favor en un segundo Blender, el archivo que tenías ahora, o sea, antes, ah, pero fíjate, y también me ha aplicado, ¿ves? Claro, está movido, pero bueno, es igual, pero lo ha hecho bien, sí, eso es, eso es, vale, entonces, ahora, vete por favor al otro archivo, sin cerrar este, no, sin cerrar este, digo que abras otro Blender, o sea, otra instancia de Blender, vale, para no compartir esto, a la fiesta del escritorio, que un desastre ahora de archivos, una montaña de basura de archivos, todo, encima de otro, sí, tranquilo, me voy a cortar las megas, así, porque ya, hago esto, a ver, abro aquí, abro luego, vale, ya, compartamos, compartamos la amistad, bueno, realmente estoy cambiando de pantalla, para que no se vea nada de la conversación, pero no hay, no hay nada para esconderle aquí tampoco, pero bueno, eso es siempre, no, 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 sí, no, tampoco es, bueno, por no dar vergüenza, es que de verdad que tengo ahora, sí, lleno de cosas, no, no, sí, no, ahora, ahora, vale, vas a hacer una cosa, vas a coger ahora, la dentadura de ahí, y la vas a importar en el, en el otro archivo de Blender, ah, dices que, ah, bueno, es que, mira, bueno, no, espera un momento, mira, para que veas, sin importar, mira la escala de la red, del grid, del, de Blender, míralo, te das cuenta donde están los dientes, ¿no? más o menos, mira, donde están tus dientes, y ahora mira el otro archivo, mira donde está, te parece, te parece, o sea, te recuerda algo, la distancia que hay entre los dos dientes, y la escala entre los dos dientes, aleja un poco, esto es una escala, esto es gigante, o sea, mira, si, como así, claro, pero fíjate que esta, es, claro, pero esta es la vista, que tú tienes del modelo pequeño en ZBrush, y fíjate donde está, en ZBrush el diente, cuando sueles poner de Blender, y está en la misma posición, que en el otro archivo de Blender, fíjate, haz la diferencia entre los dos, no, no, o sea, aleja la vista, mira, mira, lo que te estoy diciendo, es que mira estos dientes que están ahí, mira lo pequeño que son, y en la esquina que están, cambia el otro archivo de Blender, sí, sí, efectivamente, y mira donde está, arriba a la derecha, y en grande, no te recuerdas esto, a la misma posición, que tenías en ZBrush, antes cuando se te cambiaba de posición, los dientes, la posición exactamente la misma, tú tenías el modelo, abajo a la izquierda, en pequeño, y arriba a la derecha, en grande, tienes los dientes, o sea, que realmente, el archivo que tienes aquí de Blender, está escalado, mucho más grande que en ZBrush, y cuando lo llevas a ZBrush, es cuando te hace el extraño, o sea, que realmente el archivo, digamos, malo, bueno, no malo, sino que, que este archivo de Blender, lo tienes ya escalado, en grande, pero es un lado, porque el primero, la primera red topo, me la traje aquí, o sea, este archivo se generó, imagínate, a File, New, tal, el modelo de climado, y tal cual cayó, no lo volví a mover, para evitar problemas, de hecho, me sigue importando correctamente, desde Tabras al Lender, eso me, si, si, vete al plugin un momento, vete al plugin un momento, porque es que igual, el problema tienes en la importación, y no en la exportación, ¿sabes? A ver, a ver un momentito, addons, vamos a ver, eh, a ver, pero para que no es de, de web, web, que se me ha cambiado aquí, ahí, vale, a ver, pone algo de, importar, remove, reportar bug, flip, flip forward axis, tal, baja un poquito más, polilume, sí, sí, aquí, import, a ver, a ver, display, material, update interval, 0,5, pero no pone nada, escala por aquí, export, only export, click más, no pone nada aquí de importar, no, estos son, sí, sí, esos son canales, sí, no, no es, no es nada de esto, no, pero aquí, yo veo el mayor problema en la importación, o sea, me refiero, al importar aquí, y luego al, al sacarlo, al sacarlo, no cambia, otra vez a, no, 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 el scale tiene que ser, pone en scale un momentito, scale, abajo, ahí, eh, ZBrush Units, vale, y baja la, la escala, baja la, a uno, vale, vamos a probar ahora, vamos a probar ahora, bueno, espérate, ¿qué pasa? está todo gigante, vale, vale, entonces ahora me dices que, eh, ahora de aquí intentemos enviar de nuevo esto, eso es, eso es, aquí nos ponen si tenemos problemas con la coordenada Z, lo que pasa es que no solo la Z, sino la X y la Y, bueno, la X no, la Y y la Z fallan, y la escala fallan, sí, eso es, eso es, bueno, le doy a export, bueno, este es el problema número dos, que me destruye el objeto y lo convierte en una estrella, así, que decide, pues no me gusta tu objeto, vete, ¿sabes? pero como ya hemos visto antes, el objeto realmente está bien, sí, 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 no, no es, o sea, me lo llevo de un programa a otro y digo, eh, tío, si es el archivo que acabo de traer en el Z, ¿cómo puedes decir que está mal? claro, pero, pues, pues, te lo digo, pero creo, creo sinceramente que el, o sea, el problema está en cuando has importado en el otro archivo, no sé cómo se importó, pero la escala no está bien respecto a lo de ZBrush, en el nuevo archivo que hemos hecho, sí que la escala está bien, porque era muy pequeñito, estaban más o menos en el centro, o sea, ahí la escala lo veo más lógico con respecto a Z, esta escala, pero el otro está en una escala, digamos, está escalado, ¿sabes? Entonces, bueno, no lo dime, no, no, es que me parece, se me hace muy raro, no sé por qué, vamos a darle a Sport, y, uno, dos, a ver qué, abrás, no, bueno, ahora el virus, mira, sí, está más cerca, ya lo intentaste, ya lo está tan cerca, sí, espera, porque hemos puesto 0,5, espera, hay uno, vamos a poner 0,5, pon 0,5, wow, para que sea eso, estaría tan bien, a ver qué ponéis por aquí, ya sé que no los leo, pero a ver, quizá la versión Blender puede estar, ah, vale, ¿qué versión de Blender tienes? que igual, es la 2.90 y, ah, claro, es que, tiene razón, eh, aquí Miguel tiene razón, porque, que igual es en la versión, porque muchas veces, se hace el plugin para la versión X, y tú actualizas Blender, pero el plugin, no actualiza, y entonces es como que, ya no funciona correctamente, en, en ambas versiones, ¿sabes? ¿cuándo, ¿cuándo actualizaste el Blender? El Blender, bueno, no lo sé, pero es raro, lo que os quiero decir, es que es raro, porque, como ha dicho Sergio, con el otro archivo limpio, no pasa, o sea, con un archivo nuevo, vacío, puedo hacer este circuito de ida y vuelta, sin problemas, claro, es este archivo en concreto, pero no sé en qué momento, esto ha decidido que, bueno, sí, pero bueno, sí, está, pero, este es, este es el archivo, el nuestro archivo es este, o sea, el nuevo, este es el que has, has exportado, voy a hacerlo otra vez ahora, aquí, vale, te lo dejo otra vez, ¿sabes? Ah, vale, vale, sí, vale, luego lo va a hacer un goceta, a ver, me ponen por aquí, a ver, espera, el modelo me suena algo, ah, Jorge, te dice que suena algo, claro, el año pasado estuviste con el modelo, también, con este, Jorge el año pasado, por aquí te dice que, que suena algo el modelo, me ha pasado, también, ah, mira, también me ha pasado a mí, no podría ser fallido el plugin, también puede ser fallido el plugin, o sea, sí, sí, puede ser fallido el plugin, vale, te ha llevado ahí, vale, mira, ahí te ha, te ha importado, te ha importado bien ahora, en pequeño, claro, porque tu, tu modelo no está, a ver, ¿dónde está el modelo? Ah, ¿ves? Claro, claro, porque te, espera, vamos a tomar, no, espera, vamos a hacer una prueba, vete a escalas, donde puedes escalar el modelo, a ver, a ver, a ver, vete a escalas, sí, claro, es que, ahí, no, en escala, espera un momentito, no hay, dale, no puse a abrir eso de escalas, eh, dale doble clic a la escala, no, no, en, eh, a la izquierda, 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 abajo, abajo, arriba, ahí, dale doble clic o algo, a ver si puedes abrir ahí, no, no puedes abrir aquí una, clic derecho, a ver, ah, tienes alguna opción, ahí, ahí, quieto, 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 sí, sí, ahí está, hazlo 10 veces más grande, en los tres ejes, a ver, ¿dónde está el objeto ahora? ¿sigue en el mismo sitio? Pero es que no, pero creo que lo tengo que aplicar, espera, voy a aplicarle escape, no, pero bueno, lo podemos hacer así a mano, bueno, y no, 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 pero echa, echa para atrás otra vez, echa para atrás, ahí, vale, ahí teís a uno, echa otra vez para atrás, para tenerlo a cero, por si acaso, así, vale, escala ahora, no, pues no coincide tampoco, es, no, se traslada y se escala, a la vez, es, es, qué cabrito, pero ahora, en esta importación te ha hecho bien, o sea, me refiero que te ha puesto más o menos donde debería, donde debería ir el modelo, pero los otros, a la hora de sacar, no te, no te saca, pero, de todas maneras, fíjate que los parámetros hemos tocado ahora de escala, ¿no? ¿cómo acceda? No estaba en el control Z del todo, perdón, no, pero, no, ah, bueno, igual puede estar, a ver, igual por su nivel desplazamiento, porque no estaba en el control Z final, puede ser, puede ser, eso, eso acaba de ser fallo, vale, a ver, y si tocas la escala del modelo entero, ah, vale, están hablando de eso, me da a mí que no tienen las mismas proporciones, no, sí, sí que tienen las, las esto, o sea, lo que pasa es que se ha escalado más, más grande, y se ha movido de sitio, no les aplica, no coincide, madre mía, sí, ya lo sé, es un jaleo, eh, es un jaleo esto, o sea, a ver, todo, y todo es en plan, es decir, bueno, si no la otra opción es mandarlo todo a por saco, y volver, no, 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 y algún momento en el que lo que hago es directamente a verlo otra vez, o sea, por si acaso en algún momento lo he descuadrado, he hecho alguna cosa, sí, sí, pero bueno, no, pero aquí el mayor problema yo veo en la importación a Blender, o sea, porque te ha hecho la escala más grande, o sea, te ha hecho como escalarlo en Blender, y eso, ahí veo el problema, porque luego al llevarlo a ZBrush, no te desescala, digamos, o sea, ese es el problema, ¿no? que te debía hacer automáticamente, pero, pero, no habrás, no has cambiado el nombre del archivo así, ¿no? O sea, un momento, voy a cerrar este, que ya no sé ni lo que me está haciendo, pero es que como tengo dos archivos en Blender, ¿no? Sí, me, no, dale, dale, no, a la ventana, a la ventana, ahí, no, a la ventana, a la ventana, ahí, no, no, a la ventana, a la ventana, a la ventana, no, no, a la ventana, a la que tienes ahí, no, ¿qué? ¿qué está pasando, Z? ¿qué me estás troleando? Ahí, a la ventana, dale ahí, dale ahí, ahí no, a la ventana, ahí, 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 dale, ahí, 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 hay alguien que es un metereano, da de sí, ¿sabes? ya, ahí, Dios mío, Dios mío, era aquí, exporta, anda, vale, mira, mira, lo has exportado, no, 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 lo has exportado, ¿no? Y por eso te ha hecho un, te ha generado un, un click, mira, dale a exportar, gozeta, dale gozeta, eso es, eso es, ahora te hará, mira, ¿ves? Te ha generado ahí, eso es, sí, pero sigue estando, sigue estando en mi posición, sí, pero, ¿qué querías? ¿has pasado a Blender ahora? Sí, ahora lo pasa bien, pero ahora lo pasa que eso, con ese paso hacia delante, lo estaba ya de por sí, haciendo algo, ah, no, no, ahora lo ha posicionado, pero ahora lo ha posicionado bien, ya, pero ¿por qué? joder, pero entiendes, este es el problema además, que digo, ah, ya está, ya está bien, y de repente, hace un rato, ya lo, pero ¿con qué lógica? Vale, ¿qué pasa? ¿Tienes ahí los otros dientes? hazlo, escala esto más pequeño ahora, escala esto más pequeño, hazlo más pequeño, un 10% o menos, o sea, un 0,1%, ¿no? Sí, sí, hazlo así, manualmente, ¿0,1%? ¿Dónde está? Vale, más o menos, es que más o menos coincide, pero no, yo creo que es más pequeño de antes, ¿eh? Un poquito más, más pequeño, sí, sí, yo creo que es un poco más pequeño, y aquí un 0,5% tal vez, ¿sabes? Este es, es todavía más pequeño, sí, por ahí andaría, ¿eh? va a hacerlo 20 veces más pequeño, vamos a ver qué pasa. Sí, sí. Vale. Vale, aléjate, aleja un poco más. No, es que tengo que activar los otros. Está cerca, ¿ves? No, no, todavía no, ¿ves? Está, pero está cerca, está ahí, ¿eh? Pero, pero, pero es que, el problema es que no trae, no trae la escala, o sea, no, no, no hace el, el efecto contrario a la escala, no, ese es el problema. Eh, no, o sea, me lo ha traído de, de, de que se hablar bien, ¿no? Eso hemos visto. Sí. Ha sido testigo, no me lo estoy inventando, todavía no me he vuelto al ojo del todo. Y le hemos dado un Z, y aquí un Lender, ahí está, ¿ves? Y está, como perfecto. Y ahora le doy a exportar, y me saca el dedo, o sea, y dice, pues ahora espérate, que ya me lo puedo hacer con tu objeto. Qué raro, tío. Pero, fíjate, ahora me lo ha colocado bien otra vez, ¿vale? Sí, 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 no, no es que, no, lo que te hace es, a ver, es lógico lo que te hace, te trae aquí, te escala para que puedas usarlo bien en Blender, porque si no la escala es muy pequeña, pero luego al sacar, no te vuelve a escalar, ese es el problema, no vuelve a escalarlo al sacar, ese es, vuelvo otra vez en File a Blender, a Blender Scale. Vale, la opción que estábamos antes. Sí. Sí, ahí no te preocupes, porque al cambiar de Blender Scale, eso, eso se anula, o sea, vale, ahí Blender Scale, a ver, es que pones, flip, no, Clean Project Files, no, 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 no tiene pinta, es que no tiene nada así, y no tiene, ¿y esto de Clean Project Files? A ver, Clean Project Files, to keep your, bridge clean, and yours is happy, o sea, lo que trajes, no, no, eso no te, no te compensa, yo creo, te borra las cosas que tienes ahí en la escena, para, para meterte directamente, lo nuevo de ZBrush, ya, sí, no, pruébalo, espera un momento, versión 3.5.1, eh, dale documentación un momento, pues, a ver, ya lo he hecho, a ver, Blender 3, sí, donde hay la documentación, aquí, aquí nos ponen que, no entendemos por qué no hemos hecho el máster de dos años de Blender, GoZ a Blender, tío, hay que, ya, ya tenemos que ponernos, sí, la verdad que sí, vale, esto es la documentación, a ver, GoZ Documentation, oh, claro, qué me sintió de ZBrush tú también, es que, 2021.5, vale, vete al oficial, abajo, al link oficial que pone ahí, de ZBrush, sí, eso es, sí, pero esto es, una guía de GoZ a nivel general, a ver, esperando, mira, 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 current y support, autodesk, maya, no sé qué, escultris, no, es que Blender es aparte, Blender no tienes que meter aparte, de hecho, claro, claro, pero la cosa, es que antes funcionaba así, antes, no, o sea, de que, o sea, que es problema del archivo este en concreto, en el sentido de que, si yo hago este mismo juego aquí, vamos a probarlo, bueno, igual, espera, igual estoy confiando, vamos a probarlo, vale, tenemos mis encías, ahí está, vamos a hacer un GoZ, al archivo del cubo, vale, y aquí están, ¿no? Bueno, he dicho, aquí está muy rápido, ¿dónde está? no, arriba a la derecha está, ¿no? ahí, ahí está, arriba, vale, bueno, aquí están, sí, pero, ahora me, te ha vuelto a hacer arriba, ya, bueno, ah, ah, no, claro, porque hemos visto, porque hemos puesto Blender, Blender Scale, claro, hemos cambiado ahora a Blender Scale, eso es, vale, le doy, le doy Export, y, ahí, vale, tendría que haberlo modificado para ver, comparar que, ¿no? sí, creo que la versión de Blender Go Z, porque no he tenido problemas últimamente con ningún modelo de la versión que tengo, que puede ser la versión de, puede ser, está bien, ¿no? o sea, ahí está, a ver, no, no, no está bien, no, no, o sea, y eso has hecho, no es el archivo, no, no, son las escalas, es que yo creo, para mí, que has trabajado en esto, o sea, con Blender Scales, y luego te trae con la escala de Blender, pero su, su escala, ¿sabes? y yo creo que habría que trabajar con las escalas de Z horas, o sea, directamente traer la misma escala de Z horas, y llevar la misma escala de Z horas, vale, o sea, hay que tener aquí en, en el, en el lado, en las preferencias, ¿no? eso es, eso es, con la ventana tú, a ver, bueno, o V, eso es, eh, y aquí poner, abajo, ahí un punto, eso es, y, Blender Units, Z horas, Z horas, pon dos, pon dos, por si acaso, por defecto, como tenías antes, en Z horas, skill, igual sea el dos por algo, o sea, así, poner la dos, ahora, por aquí, coger la botulú, vuelve a tu sitio, eso es, y ahora le doy a Z, ¿f? Ahí está, ahí está, sí, pero ahora, ¿seré capaz de llevarla a su sitio? A ver, vamos a ver, ¿no será? Joder, pues a mí esto también me viene del puto nada, porque ahora me iba a pasar, eh, al, al Blender por completo, y iba, esto de GoBlender y tal, iba a usarlo, así que, esto me viene, de faula. Experimentación. Sí, sí, esto no. Venimos aquí, y, a ver, vale, eso es la escala de dos, no, 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 es la escala de dos, pon la escala de salida a uno, a ver si es eso, en Blender. Vale. O sea que aquí, eh, bueno, chaval, a ver, preferences, papapapam, papapam, uno, vale, y ahora vuelvo a hacer todo el proceso, ¿no? porque ahora mismo no va a taparada, vamos a hacer un abanico. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, que yo creo que, la gente que usa esto mucho, por ejemplo, para hacer renders y tal, claro, lleva igual su modelo directamente a Blender, y hace el render ahí, si no le gusta, borra y lo vuelve a llevar, pero, pero no tiene por qué hacer ir y vuel, o sea, ir y volver, ¿sabes? Entonces igual, claro, entonces, las unidades de Blender, igual están bien para, por ejemplo, para el render, tú necesitas que la escala sea la de Blender, ¿sabes? Para que funcione correctamente, entonces, en ese caso, igual te interesa, pero para llevarlo de nuevo a Z, igual, tienes que trabajar directamente en unidades de Z. Vamos a ver. No. No es... No, no, ahí está, en uno. Espera, 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 vamos a hacer una, vamos a hacer una cosa, vamos a, como sea esto, a ver, que no tiene ni puto sentido, pero, pon Blender Unit o Track, ahí. Vale, cierra eso, vale, ahora, vas a, dale control Z a este, al objeto este. Muy bien, volvemos para atrás. Vale, exporta este objeto, a donde quieras. Exportar, normal, ¿no? Sí, sí. O BJ o FBX. O BJ. Vale, y borras el objeto este del documento, y lo metes encima de una esfera, como si fuera un objeto nuevo. A ver qué ponen por aquí. Doppelganger, muchas gracias por el polvo, haciendo retopologías y tal. No, ya he hecho la retopología antes, sí, el objeto que tiene ahí, el bicho es la retopología. Si yo hago bastante con las unidades de Blender, y no he tenido problemas entre llevarlo y traerlo. Mira, fíjate, lo hace con las unidades, pero no he probado con estas caras. Vale, pues, pues, pues mira, él no tiene problemas con la unidad de Blender, o sea que no, no creo que sea ese problema. Entonces, ¿has hecho la esfera? Sí, sí, le he guardado aquí, le hago una esfera aquí. No, 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 vete, vete a citar un momento. Vale. Vale, primero dale a la R ahí a la derecha los documentos, para borrar todos los documentos. Ahora, no, esa no, no, esa no. Cáncer, cácer. Pero, pero, sí. esfera, o sea, ahí, vale. Y ahora aquí importa, encima de la esfera importa el objeto que has exportado. Vale. Y ahí elige el objeto que... Vale. Y ahora lleva este a Blender y tráelo. No será que tiene alguna propiedad rara en ZBrush, o sea, a ver, fíjate, está por debajo. Mira, ahora la posición está bien. Cuidado. ¿Te das cuenta? Que siempre nos aparecía la posición por encima. Es verdad, vete a ZBrush un momento. Es que igual es el objeto de Z el que está mal, no el de Blender, eh. Es verdad, vete a Z un momento. Vete a subturno en geometría, posición. No, abajo, en geometría. Posición. 0, 0, 0. Está en 0, 0, 0. Tengo ese de general el poder de... todo el mundo. Con tantos de disciplina. Tú no te preocupes. ¡Ahhh! Ya verás cómo sale. Y de repente, digo, no me sale. No, no, claro. Sí, pero puede estar, puede estar, sí, no, pero tiene que estar en el centro. Este, este objeto, no, el original está movido, claro, pero el objeto, o sea, este lo hemos metido en una esfera. O sea, este debería estar, no es el objeto, es el, es el, es el, es el objeto. Ese debería estar en el centro. Vale, haz un cambio y llévalo otra vez aquí. O sea, haz un cambio en el blender y llévalo otra vez a ZBrush. Vale. También uso Retopoflow. Yo no he usado Retopoflow. No, no he usado. yo he estado usando Retopoflow. Igual se ha sido algún problema que me ha dado Retopoflow, eh, me ha cambiado. ¡Ah! has usado eso. ¡Ah! No, no para todo, eh, no para todo. Y bueno, con las encías y todo esto, no lo he hecho con... es un objeto de Zeta. Me lo he traído aquí sin tocarlo. Sí. Lo voy a llevar y ya se me ha ido con más. Exportalo. Vale, ahora, eh, vete a Subtool. Sí, me ha cambiado la posición, mira. Sí, sí, te ha cambiado la posición y la escala, size, abajo. ¿También te ha cambiado? Sí. Sí, o sea que vete un momento al objeto de antes. Vete, vete al objeto de antes, al diente de antes, al que tienes en el... ¡Ahí, eso es! Vete ahí, púste la boca, vale. Tienes, size, tal, vale, posición, a ver, vamos a ver la posición. Vale, eh, igual reiniciamos la posición y el tamaño, sí, es que yo creo que ahí está dando, sí, 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 yo creo que ahí está dando, un momento, creo que ahí está dando el problema. claro, es que ahora que lo estoy pensando yo, me ha estado trayendo el objeto de Zeta Blender bien, pero luego lo que no he hecho el ejercicio es de traerlo luego de vuelta a Zeta, ¿no? Y ahora cuando he hecho traerlo, me he encontrado el horror de que no podía, claro, lo que no esté, sí, porque, Sergio, o sea, bueno, ahora seguimos investigando esto a modo de diversidad. Yo tengo en el archivo de Blender, lo que he hecho es pintar todo el modelo de baja con todo el modelo de alta, o sea, tengo las subpulls separadas, en Blender las todas, valentísimo, porque tiene un modelo de 20 millones. Y ahí, ¿qué podría hacer luego? ¿Exportarnos como BJs? Sí, 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 se puede exportar como BJs, sí. No, pero yo creo que esto tiene solución, pero yo creo que esto tiene solución, ¿eh? Sí, pero esto, yo creo que tiene solución, ¿eh? O sea, ahora, vete a Zeta Blender un momento. Sí. Vamos a comprobar, a ver si, abajo, en el menú, abajo del todo, tiene que haber un menú de exportar. A ver, a ver cómo está eso, a ver, 0, 0, es que el 1, flip, quad, grupos, ta, ta, ta. Vale, no parece que existe, vete a preferencias un momento, a ver si hay alguna preferencia, arriba, a la izquierda, a esos, a ver si hay algo, go Z ahí, a ver, si hay algo de abajo del todo. Ahí, a ver, importar, clear cache files, dale, no, el cache igual, borrar el cache. No, pero, espera, clear all meshes, to transfer mesh between, etc. No, no, ese no, ese te quita el punte. No, pero algo tiene que transformar, por favor, vete a Subtool, vamos a hacer una prueba, ya, para ver si funciona, duplica este objeto, este sé que está bien puesto, el objeto que se ha deseado. Sí. Duplícalo un momento. Vale, llámalo así, raro, o sea, raro, o sea, cambia el nombre. Soy programador. Vale, ahora vas a ir, selecciona el objeto de arriba, exporta de Blender el objeto que tienes, modificado. Sí, sí, con Gozeta, no, con Gozeta. No, de ahí no, me refiero, llévalo a Blender y exporta de nuevo para aquí, o sea, hace el camino de nuevo, el camino que estás haciendo todo el rato. Vale, o sea, que vos vas a hacer, vale, vale, o sea, tengo este y le doy a Gozeta. Ah, mira, está Dani aquí, ostras, igual Dani sabe. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué tal, tío? Oye, que estamos aquí teniendo un problema con Gozeta de Blender, que no sé si sabes, eh, que pasamos a Blender y se escala más grande y cuando volvemos a Z, no se hace más pequeño, o sea, no vuelve al mismo sitio, sino que lo lleva a donde quiere. Entonces, no sé si sabes tú el problema, porque Dani controla el Blender ahí bastante. Vale, te ha importado ahí, ¿no? Haz un cambio y exporta lo, vale, y exporta lo de nuevo, haciendo... Buah, soy como Juan, si quieres moderando caras, eh. Por fin, experto en moderar en FIAS. Ay, Dios. Vale, ¿dónde está la...? Pues, probablemente, ¿dónde está? ¡Oh! ¡Ahí va! Está bien en su sitio. ¡Ahí va, ahí va! ¡No, está en su sitio! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Por qué? Pero así... No, a ver, espérate, no puede ser. Yo soy como la Bruja Escarlata, sé hacer magia, tío, pero sin saber cómo. ¿Qué? ¿Pero en qué momento? ¿Qué? Pues si no hemos hecho nada distinto. ¡Ja! Yo creo que le he pillado, ¿sabes? Lo de la escala, y ha dicho, buah, ya me ha pillado el cabrón, así que ya no voy a hacer mierda, ¿sabes? O sea... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Sí, tío, o sea... Vamos a probar con otra... Los ojos, por ejemplo, me da igual cualquier... un objeto distinto. Vamos a coger las uñas, ¿vale? Vamos a cogerle las uñas al... Sí, eso es. Vamos a cogerle las uñas. ¡Qué cabrito, tú! La retopo de las encías es ZRM. Te pregunto, Raúl, si es ZRM lo de las encías o es malo. No, 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 no. Están hechas... Están hechas... El retopo, el retopo, vamos. ¿El nuevo objeto en vez ya has aplicado las transformaciones? Sí, sí, Dani, ya has aplicado las transformaciones antes, ¿eh? Sí. Vale, ahí tenemos los esto, ¿vale? Perfecto. Vamos a lanzarle ahí, ahí. Eso es. Vale, hazlo un... Ah, eso es. Un cambio, perfecto. Topología perfecta, eso es. Muy bien. A ver. A ver si te lo han movido, ¿no? A ver. No, está en su sitio. Ahí va. Pero si no hemos hecho nada... A ver, no entiendo. No, no, no... Es que antes me he saltado así de la cabeza y me he empezado a hacer paso por paso de qué iba haciendo y de qué. ¿Cómo tenemos las escalas? Al final hemos dejado un Blender Units, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Blender Units? Sí, sí, sí. Es... Se me ocurre... A ver, el único paso que hemos hecho entre donde ha fallado y donde no ha fallado es exportar el objeto de Z. O sea, exportar hacia el escritorio. Sí, pero no se exporta un OVJ cualquiera y eso ahí... Ya, 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 ya. No, sí, por eso te digo. No... O sea, que no hemos hecho nada. Voy a abrir... Voy a abrirlo en el archivo afectado, ¿no? Sí, sí. Está dando todos los problemas del universo. Vale, pues, porque he entrado yo. Eso siempre pasa, ¿eh? Que de repente entra alguien que sabe y de repente se ponga... Igual me callo, ¿sabes? Tiene la 2,92. Dime, ¿no? Ah, 91, sí, sí. Es de 92. Vale. Vale. Entonces, yo tengo este cuerpo. Porque este cuerpo si lo voy a exportar seguro que me lo va a colocar donde no hay... Bueno, seguro... A ver. O no. Sí, ahí está. Ahí está. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Esto... Mira, por favor, la escala de este modelo. La escala desde geometría. Pero, ¿has pasado alguna vez el low poly de la red top? Pero, la red topo. ¿Has pasado bien aquí alguna vez? ¿A Zbras? ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! Pon 1, 1, 1, 1. Dale a la F. ¡Ahí me queda! ¡Ahí me queda más! No, claro, es que... No, no. Vale. No, abajo. No, arriba del todo 1. Ahí. Arriba del todo. Aquí uno ya está, ¿no? Sí. A ver. ¿Dónde está el otro modelo? A ver, vamos a... Aléjalo. A ver. Igual está solo movido la posición ahora, eh. Pero a la escala a ver si está bien. Aleja más, más. Aleja más, más. Más, 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 más. A ver, busca el otro. Ah, mira, ahí está. Ahí está. Vale, ahora meta la posición. O sea, a... Posición. Sí, 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 sí. Posición in the world. Posición. A ver. Posición. Vale, 0, 0 de post. Esto no me ha hecho caso, ¿no? No. Vale. Vete, vete un momento al original. O sea, dale un click alt y click al original. Vale. Eh... Vete a la size. Ahí abajo, a la derecha. Espera, ahí, ahí. Bueno, perfecto aquí un... Te voy a ocultar todos. Claro, he empezado aquí a... Espera, perdona. Ahí. No, tranquilo, tranquilo. Ahí está. Vale. Vale. Vete a geometría size. ¿Qué pone? Pon 1.767. Pon en el otro modelo. 1.767. En el otro, en la retopo. 1.767. 1.767. Vale. Y ahora la posición... Vete al otro modelo. Haz alt-click. En el... Vale. Y vete a la posición ahí, donde es su posición. Mira, y copia la I y la Z. 0,06 y 0,04, ¿no? Básicamente. Eso, sí. Sí, más o menos. Pero era menos, ¿no? Menos... Sí. Menos 0,06 y 0,04. 0. ¿Y 0 o era más? Espera, espera, espera. O sea que... A ver. A ver, a través. ¿Más? ¿10,0,6? Sí. Eso es. Esa no es. ¿0,04? Ah, no, 6,6. Sí. Ahí está. Está en su sitio. Exactamente. O sea que hay un problema aquí de que no te traslada la escala a como estaba antes. O sea, la escala y la posición te la cambia y te la deja como Blender. Como está en Blender. Ahí está el problema. ¿Sabes? Está habiendo ahí un problema. Entonces, no sé por qué ocurre eso, pero está habiendo ese problema en la exportación. Yo creo, para mí, ¿eh? Esto, en mi opinión, es el archivo de Blender. Porque en el archivo nuevo te está haciendo bien, si te das cuenta. Algo ha pasado en el archivo, no te sé decir qué, pero algo ha pasado. Hazme una cosa que no creo que funcione, pero vamos a probarlo. Vas a... Exporta de Blender, exporta al escritorio este mismo bicho, la persona, el... el... Sí, sí. Eso es. A ver, voy leyendo un poquito por aquí. Top si quieres poner. Y creo que si en Blender tienes así ya hemos contestado. Es que he entrado yo, obvio, qué puto. De nada, Alfonso, encantado de haber ido rozando el palo. Alfonso, puedes mostrar el menú T a la derecha. Te dice, a ver si puedes mostrar el menú T a la derecha. No sé si es... Este estoy exportando y ahora mismo. Ah, sí, sí. Aquí en Blender, ¿no? Sí. Sí, 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 eso es. En Blender, sí. Está Dani por ahí. Sí, está todo... El Transform... Mira, pero la Location es diferente, pero la escala es 1-1-1. Entonces, no, no, pero eso no... Vale, importa en un nuevo archivo, pero no debe ser nuevo aquí, crea un nuevo archivo de Blender. O sea, abre un nuevo Blender. No, 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 pero no, 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 no. Un nuevo Blender. Eso es. Una nueva instancia de Blender. Eso es, eso es. Y aquí importa el cuerpo. Debería tener la misma escala que en el otro archivo, evidentemente, pero vamos a ver si con este nuevo archivo la escala se arregla automáticamente. ¿Ese es el menú Dani que te ha enseñado? ¿Es ese que querías ver o...? Vale, a ver... A ver. ¿Y dónde está? Vale, está... Vale, con el tamaño bien. Ahora coge el cuerpo. El... El... La reto por el que has... Este, ¿sí? Vale. Primero vete a Z y borra el que tienes. O sea, el cuerpo que tienes. O quítale el ojo, o bueno, no sé, haz ahí... No, me lo cargo. Que total, bueno, ya sabemos que una... Bueno, pues bueno, tonterías aparte, sabemos que hay una opción que es... Sí. Y uno por uno, si hay alguno que quiera tal, borra esta escala de su posición y ir llevándolas a cero. Eso es. Sí, sí. Ese es el problema. O sea, ya hemos... El problema es que no vuelva a llevarlo a su escala de posición. Sí. Y ahora... Vale. Este... 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 Joder, qué marrón. Sí, este es, este es, este es, sí. Vale. Por la organización, este es. Vale. Ya. Vale. Exportar. Y a ver si al exportar te aplica los tamaños automáticamente o te hace lo mismo que antes. No, yo creo que... No, no, no. Está ahí. Vale. Por último, ya para, para, para llegar a la conclusión, ¿vale? Vamos a... Hazme, posicioname este bicho, este mismo bicho, posicioname bien como antes. O sea, la escala, más o menos. Vale. 1.7... Vete, geometría. Sí, geometría. Size. Bien. Bueno, ahí 0.06. No, espera. Ah, espera. Size más... Bueno, 1.767. Sí. Aquí no lo hemos puesto a... 1.767. No, 7... 767. Eso es, ahí. Vale. Y en posición, abajo de la I ponemos 0,06. Espera. Y abajo, menos 0,04. Menos 0. Vale. A ver, vamos a darle a la... Aquí no he hecho ni puto caso, ¿no? Ya, no sé por qué. Te hace lo que quiere ahí... Lo que le haga. A ver. Ya no sé si el size me lo ha tenido en cuenta. No, 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 no. No he cambiado. Me has dicho 1 coma, perdona. 1.767. Eso es. Vale, este está ahí. Ahora en posición... Vale, espera un momentito. Antes no pones nada. Espera, espera. Cuando vayas a cambiar de cifra, no lees al intro. Dale al tabulador. Ah. Dale 0,06, ahí. Y ahora tabulador. Vale. Y menos 0,04 y tabulador de nuevo. Vale. Ya está. Perfecto. Vale, está perfecto. Vale, ahora... Lleva esto a... A Blender un momento. Este, ¿no? Sí, eso es. Cargo igual. Sí, eso es. Sí, no, 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 no. Ah, eso es Camero. Sí, Camero el nombre, sí. Eso es. Vale, ahí está. Sí, se ha... Le ha olvidado Dani exportar solo los objetos. Ha exportado todo el golpe sin querer. Ahí, pero bueno. Vale. Igual me lo está abriendo en el otro, ¿eh? Sí, eso sí. Vale. Vale, pues nada. Eso, cierra, no sé si quieres. Cierra ese archivo. Vale. Ese... Vamos a darle de nuevo aquí. Cuceta. Venga, va. Tú puedes. Vale. Este es. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, perdona, perdona. Mira, lo ha colocado en su sitio, ¿no? A ver, muevelo. No, está abajo. Ahí está, mira. Sí. Mira, y en el 0, 0, 0, ¿te das cuenta? Está bien centrado ahora. Está. Vale. No, no, está. Es que esto es lo que debería importar. O yo entiendo que debería importar. Pero a veces te lo importa pequeño. Y a veces te lo importa grande. Y ahora lleva esto de nuevo a Z. Este mismo. El chiquitín, ¿verdad? Sí, eso es. Ahí hago una modificación. Le voy a hacer aquí y le voy a hacer así. A tope. A tope. Ahí está. Así da mucho más bien. Vale. Vale. Y está en la misma posición. Sí, sí. O sea, que el cambio... Hay algo que... Es la escala y la posición. Sí, ahora mismo sé que si me lo quiere llevar de nuevo a Z, basta con que reinicie esos tres parámetros, todas las de baja, y abra el nuevo archivo y vuelva a cargarla, ¿sabes? Ya parece que todo... Sí. Sí. Yo creo que es algo del archivo que tienes, ¿eh? O sea, no sé qué puede ser. A veces a mí me ha ocurrido, o sea, con archivos en Maya o en ZBrush o lo que sea, y al final lo que he hecho es cambiar de archivo, o sea, de... Sí, de archivo y fuera. Vale, 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 vale. Bueno, pues, oye, que no te entiendo más que empiece ahora... Ah, no, 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 no. Son las cinco, no sé. Son las cinco. Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, sí, no... O sea, y ahora si me lo vuelvo a llevar y le vuelvo a cambiar el nombre, ¿volverá a hacerlo bien? Debería hacer bien. ¿Qué crees? Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Vale, voy a ponerle el nombre para triple A, ¿vale? En plan interro. Ahora vengo aquí y le doy a boceta. Sí, sí. Import, import. Ah, pero... No, no, ya está aquí, ya está aquí. Ah, vale. De hecho, lo muevo y activo el otro así. No, ahora lo hace bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues, nada, sin más, lo que voy a hacer es lo que acabamos de coger. Coger todos los archivos de mi mitad, llevármelos todos desplazados a ZK y recolocarlos. Sí, sí. Y luego si quieres pásalo a Blender de nuevo. O sea, me refiero a todos ya así, en pequeñitos, o sea, con esta escala. Porque esta es la escala real de ZBrush. Es muy pequeñito ZBrush. Saca escalas pequeñas. Entonces, lo que hacen los programas es eso, intentar revertir eso y hacer, usar su propia escala. O sea, hacerlo más grande. Pero claro, el problema aquí está cuando vuelves. O sea, ahí está el problema. No sabemos por qué es el problema. Puede ser igual el plugin que está mal. O puede ser que, no sé, X cosa. Pero ahí está el problema. Lo que sí, cuidado, ¿eh? Que cada objeto tiene una escala y una posición diferente. Vete a la escala ahora un momento. Bueno, ya no te voy a ver si está. No, está guardando, está guardando. Odio, la auto se ha importado. Vale, ahora vete al Geometry Position y Size. Vale, y vete cambiando de objetos. O sea, por ejemplo, yo qué sé, la pechera, los dientes, los no sé qué. No, pero mirando eso. ¿Ves? Cada uno tiene una posición y un tamaño diferente. ¿Vale? O sea, que no pongas a todos 1.767. Los mismos valores. Eso es. Vale. Entonces, lo que voy a tener que hacer es básicamente, si quiero hacer este proceso, es mirar qué valores tiene el objeto aquí. Eso es. Eso es. Y aquí. Y llevarlo hasta menos. Vale, y sin más copiarlo y vale. Lo que quiero ver. Vete a Mesh Integrity un momento. Abajo. Mesh Integrity. No, justo debajo de esto. Esto no lo está conmigo. No, no, esto es para arreglar. Pero no, pensaba que check Mesh Integrity. No. Es que tiene que haber alguna forma, es para déjame ver, de aplicar todos los... Que el tamaño del objeto sea como cero, ¿sabes? Como resetear en ZBrush. ZBrush. Reset Transformación. A ver, vamos a ver si sale algo. Vale, pues no parece. No hay... No, no parece... No me suena a ver, pero... Pero igual se podía de alguna forma. No tiene pinta. No habla nadie de resetear transformaciones en ZBrush. No, no, pues igual es de plugin, ¿eh? Igual es un problema de plugin sin más, ¿eh? No es nada más, ¿eh? Bueno, si me vuelve a pasar en algún archivo nuevo, ya te contaré. Pero de momento con esto ya tengo una solución, que son 10 minutos de trabajo. Sí, sí. Pero antes, es que probamos hasta moverlo y snapearlo a cero, pero claro, es que así es una chapuza. Claro, recuerda copiar todas las decimales, ¿eh? Más que nada para que tengas esto. Para que tengas justo el modelo clavado. Sí, eso es. Yo, la forma más rápida, te puedo decir, es que abras la posición, lo que sea, de un objeto y hagas un recorte con la herramienta de recortes, ¿sabes? del Windows. Y así guardas automáticamente en una foto y copias a toda leche en el otro. En vez de estar cambiando de objeto, ¿sabes? Para que hagas rápido esto. Genial, y además son solo 5 objetos, o sea que no son... ...un de los que tiene algún compañero de 60 piezas... Claro. ...estoy saltando por la ventana. Ay, Dios. Pues oye, asiento a los chicos del canal que estoy aquí colapsando en al pobre Sergio con... Nah, me da... Nah, me da... Te perdonan, te perdonan. Te perdonan, porque son buena gente, eso es. Eso es, eso es. Muy bien, tío. Pues nada, me voy a poner aquí a arreglar todo este desastre. Muchas gracias. Genial, tío. Nada, tío. Hablamos, tío. Adiós. Vale, 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 vale. Pues ya estamos todos aquí, ya estamos todos aquí. Todos pasamos por estas cosas, totalmente. Totalmente. Todos, todos, todos pasamos por estas cosas. Es, es... Yo creo que no hay artista 3D, o sea, que no tenga estos problemas de que... De bueno, y lo peor, lo peor, o lo que más me jode, es que luego estos problemas, de repente, se den porque... Porque es un problema de plugin, por ejemplo, ¿sabes? Que tú te has estado mareando, intentando... Yo qué sé, intentando arreglar el problema, y de repente resulta que es el programa que tiene algo mal, ¿no? O sea, y dices, me cago en el programa, ¿sabes? O sea, te cagas en todo el programa, ¿sabes? Entonces, pues eso, esperemos que... A ver, ¿qué le pasa? ¡Dios mío! ¿Qué le pasa a mi Catwoman? ¡Está hinchada! ¡Pero bueno! ¡Dios! Eso, eso de volver a ver tu modelo unos minutos después... A ver, ¿qué te pasa a Catwoman? ¡La ostra! ¡Me revienta puños este Catwoman! Vale, voy a meterle los brazos ya, porque es que si no, me parece como... Un poco extraña. Que te revienta, ¿eh? Esta, esta... Vamos. Eh... ¡Hijo, muchas gracias por el follow! Joder, hijo, muchas gracias. ¡Ay! El mundo de las escalas es horrible, totalmente. Totalmente. Es una locura total, el mundo de las escalas. Eh... Usamos el plugin para simplificar el workflow y conseguimos lo contrario. Sí, totalmente. Totalmente. Yo cuando empecé con GoZ también, con Maya, me volví loco hace muchos años ya, ¿eh? Pero me volví loco, o sea, con el tema de las escalas con GoZ, o sea... Fue una locura. Fue una locura. Ok, vamos a mover un poco los ojos Que están horrorosos ¿Sabes? ¿Sabes qué descubrí hace poco? Hay que triangular el objeto Simple antes de llevarlo a substance Para bequear, colorear ¿Que hay que triangularlo? ¿Por? No digo a nadie que haga eso O sea, bueno Hay gente que triangula Porque antes de meterlo en un real y tal Hay gente que lo triangula Porque lo triangula automáticamente Pero ¿Cuál es la razón? O sea, ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no he tenido problemas en bequear ni nada Igual hay alguna razón Por eso te pregunto O sea, no Es algo así de que es mejor Pero no sé Voy a probarlo Probaré con un par de objetos iguales O sea, me refiero Dos objetos iguales Uno triangulizado Y uno sin triangulizar A ver si hay alguna diferencia O alguna... No había escuchado nunca, eh Pero te juro, eh Y mira que he visto gente hablar de esto Pero... Pero no había escuchado nunca eso de... De triangulizar, eh No había escuchado nunca eso de... No había escuchado nunca eso de... Sí, ya lo sé Sí, sí, eso sí Pero realmente cuando llevas A Substance no te Autotriangula Hasta donde soy Sé yo, eh Hasta donde sé yo no te triangula Donde te triangula es En Unreal, Unity Y los motores gráficos y tal Pero No sé a dónde lo escuché y que fue hace poco Que te refieres al decimito Ah, sí Ah, la autotriangulación Provoca errores, sí, sí, sí El decimation master a veces Sí que hace sombras, eh, pero Pero es eso, que eso es el high O sea, el decimado es el high Eso sí que He visto yo, eh, por mis En mi He vivido en mis carnes Por eso hay que tener control sobre la formación De los triángulos, sí, totalmente Sí, totalmente, pero la autotriangulación A mí no me ha dado problemas nunca en el low A ver, decíme Sí, si tienes que limpiarlo después Pero a ver Sí, sí O sea, puedes tener una geometría con malos triángulos Eso sí que Sí que me ha pasado Pero Pero lo que me Que tenga malos O sea Que el low tenga que tener triángulos No sé Ya Buscaré información sobre eso, eh Me parece interesante A modo de Aprendizaje Me parece interesante Buscaré información sobre eso Pero no lo he escuchado nunca No sé No sé Gracias. Vale, a ver que... Uy, va... A veces tiene que limpiarlo después, pero... Aquí es diferente, creo. Si, muchos tienen unos malos. A veces sí, crean sombras extrañas que no tienen ningún sentido. Yo me volví loco la primera vez que me ocurrió, no sabía qué era. Y resulta que era eso, que era el Decimation Master, que el objeto decimado, aunque en ZBrush se ve bien, pues parece que al aplicarle algún smooth o algún tipo de suavizado o lo que sea, se ven sombras extrañas o... Sí, sí. La autotriangulación solo convierte los cuadrados en triángulos... Eso es. También da problemas en ZBrush. Pues a mí no me ha ocurrido, ¿eh? Realmente. No sé, o sea, a mí personalmente, ¿eh? No me ha ocurrido... He hecho autotriangulaciones y no he tenido problemas de ese tipo... Porque es eso lo que dices tú, ¿no? Que conviertes cuadrados en triángulos simplemente. No... No haces mucho más... En la autotriangulación. No haces mucho más... No. 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 Gracias. 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 Bueno, no sabía lo de punto, L, I, punto. No. Punto. Punto, I, y punto. H. Ah, no, no, no. Punto, low y punto... Vale, barra baja low y barra baja high, quieres decir. Vale, no, 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 pero eso no tiene que ver con esos errores, eh. O sea, eso es para otros errores, eh. Eh, sí, sí. Low poly es, pero si tienes una densidad aceptable no pasa, eso es. O sea, no te comento, convertir triángulo en cuadrado puede hacerse de dos formas, en dos direcciones. Sí, exacto, eso es. Eh, sí. Eh, sí, ese es, o sea, pero, claro, es que aquí, aquí yo creo que está un poco lo de crear geometría limpia. O sea, me refiero que, sí, es que, mira, mira, sí, ya sé, ya sé a dónde vais. Mira. Voy a sacar el programa más sofisticado que existe bajo la faz de la tierra. Mira, aquí hay una cosa, ¿vale? Tú tienes un cuadrado, ¿no? Entonces, un cuadrado, tú realmente puedes partirlo. O bien así, o bien así. Se compone de uno, dos, uno, dos triángulos, ¿vale? Eso te lo hace automáticamente. Puedes elegir esto o puedes elegir esto, ¿no? Eh, claro, el problema está, esto por esto, por eso yo insisto mucho esto cuando explico. Que si tú haces un cuadrado así, así, claro, si automáticamente te parte así, guay. O sea, no hay problema, un triángulo y otro triángulo, ¿no? O sea, ahí está bien, ¿no? Pero si te lo haces así, fijaros que aquí hay un espacio vacío, un error, ¿vale? Porque no existe polígono ahí. Por eso digo, o sea, yo cuando explico así, esta cosa de topología, siempre digo que los polígonos tienen que ser lo más cuadrado posible. ¿Por qué? Porque si este punto, por lo que sea, lo lleváis hacia ahí, ¿vale? Y creáis un triángulo, ¿vale? Creáis un triángulo. O más que un triángulo con ese punto, o sea, lo lleváis más allá de un triángulo, ¿vale? Lo que va a pasar es que aquí puede haber una geometría negativa. Y luego, también por formas, también puede ir por formas. Que si tú pones un cuadrado así, por ejemplo, ponle así, ¿vale? Pero tú realmente esto, quieres que tenga una forma así, ¿no? O sea, esta es la forma que quieres que tenga, ¿no? Digamos, así haciendo con perspectiva, sería algo así, ¿no? La forma. Pero si tú no demarcas el triángulo, si tú no demarcas manualmente el triángulo, y te lo haces así, la forma se va a convertir en esto. Y por debajo, así, ¿vale? O sea, aquí va a haber un fallo de forma. Y aquí va a haber un fallo de shading, ¿vale? Entonces, la forma correcta siempre es hacer la geometría de los polígonos lo mejor posible. Y luego, a mí, a mí, hablo de mi persona, o sea, yo en lo que he hecho, ¿eh? Nunca me ha dado problema el triangulizar automáticamente que te haga así, esta manera o esta. Nunca me ha dado problemas de ese tipo. Pero, claro, yo no puedo hablar como todos los casos del mundo, o sea, que igual sí puede haber, o sea, no... Blender, sustan, en realidad, algoritmos que hacen eso. Sí, triangulizar, sí, eso es. El problema es que esos algoritmos son diferentes. Sí, eso es. Dependiendo del programa, los algoritmos son normales del objeto o del mundo. Esto provoca, a veces, un solo tipo de topología que se puede expresar de una manera distinta como se veían en otros programas. ¡Ah! Ya entiendo por dónde vas. Sí, ya entiendo por dónde vas. Es por eso que normalmente se vean en substance y luego se vean horribles en real. Ah, no, a mí, personalmente, no me ha pasado, no me ha pasado personalmente, ¿eh? Pero entiendo por dónde va la cosa. Entiendo, la solución es directamente trabajar con un modelo triangulado y ya antes... Ah, entiendo, entiendo. Los triángulos son simplemente optimización, los programas hacen de forma correcta. Ya, 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 pero entiendo, o sea, ya voy a investigar, ¿eh? Antes de hablar... O sea, lo que se refiere es que cada polígono tiene su normal, eso, la dirección de su normal. ¡Joder! La dirección de su normal. Me refiero a que esos triángulos cambian la dirección de la normal de los polígonos, porque se crean dos triángulos, entonces, como que varía esa dirección. Y según en qué programa metes, la dirección es diferente, con lo que, como se ve el modelo, es diferente. Entiendo. Tiene lógica, la entiendo, no me ha pasado ningún caso extremo, pero tiene toda la lógica del mundo. Y voy a investigarlo porque tiene toda la lógica del mundo. Me gusta esto, me gusta. Si los motores gráficos tienen una... No, no, a lo que se refiere... Alvader, es que vas a triangulizar antes de hacer el bake para llevarlo a otro programa ya triangulizado y para que no te triangulice como él quiere. Básicamente. O sea, antes de bakear, triangulizas el modelo y a partir de ahí ya usas siempre el modelo triangulizado. Si el modelo ya está triangulado, ya no hay problema. Eso es. Sejo, por fin, ¿cuánto tiempo llevo? Davis, ¿qué tal? Me dejo verte de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, llevamos aquí... Joder, si llevamos cuatro bales de directo, pues madre mía, pero qué... Que entre... Entre... Correcciones entre política y entre tal... Madre mía, se me está yendo la olla. Eh... Si, por ejemplo, tiene dos cabezas... Espera, no hay que tener miedo por los triángulos en todos los programas excepto en Zetabras. Sí, bueno, Zetabras es un poco especial, como siempre. Pues ambas subtús correspondientes a los nombres de cabeza. Pues ambas subtús correspondientemente las nombres, cabeza uno y la otra, cabeza H. Punto H. Con la opción substante vinculas el bequeo para no superponer las sombras. Vale, sí, lo que he dicho, barrabajarlo o barrabajajai. Le puedes llamar como quieras, o sea, me refiero, puedes cambiar los sufijos, pero... Pero no es ese problema, eh, es otra cosa. No me refería a eso, Sergio, es obvio que es un problema. Sí, 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 sí. Ahora, ya te he entendido, eh. Después de que he leído, ya te he entendido, eh. Sí, 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 sí. Anda que no la cuñitas de esos cuadrileteos cuando plías y subies en tal... Sí. Te crea unos picos horribles. Totalmente, Bow. Un saludito, Bow, eh. Sin ningún tipo de cuadrado perfecto, una edición es la mejor que otra. Ya. Sí, 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 eso quería decir. Vale, ahora, eso es. Incluso con un cuadrado perfecto, la edición es mejor que otra. Incluso con un cuadrado perfecto, una dirección es mejor que otra. Sí, eso es, sí, eso es. Eso es, sí, eso es. Hablando de Low, podéis recomendar algún tutorial desgranando el Z-Model con sus opciones. Yo tengo uno en el canal, voy a subir muy pronto otro. De hecho, muy pronto, me refiero a esta semana o a la próxima. Y eso, muy pronto. Y luego tienes igual tutoriales scams. Por ahí está tutoriales scams. Michael Pavlovich, ese tío es la leche. Michael Pavlovich, Michael Pavlovich, Michael Pavlovich. Los cuadrados perfectos pasan, pero con mucha densidad no hay problema. Ya, claro, sí, 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 sí. Eso pasa más con Lowe's. Resumiendo, mejor no dejar triangulación a la... Sí, eso es, mejor triangular, eso es. Que donde más problema he tenido en el Z-Model y Sustans. Vale, 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 vale. Son súper diferentes. Claro, es que... Ah, igual por eso lo ves, claro. En Blender igual es muy diferente y en Maya en cambio es parecido, ¿no? Por eso igual yo lo veo más o menos igual y tú lo ves muy diferente, ¿no? Puede ser, puede ser. Puede ser perfectamente. 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 Gracias. Ahora os leo, ¿eh? Vosotros ponedme lo que queréis que ahora os leo. Gracias. Vale. A ver, vamos a hacer una pena aquí de los ojos. Vale. Así. Sí, en Pixelogic también es verdad. En Pixelogic tienes ahí un montón de vídeos. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Algún consejo para empezar a moverse en... Es decir, cómo trabajar, haciendo conmigo en el estilo Daniel Bell. Sobre todo, primero, porfolio. Eso siempre, siempre lo primero. Porfolio. Y después, estar en contacto con la gente de la industria. O sea, me refiero, entrar en grupos donde la gente venda coleccionables, compre, donde las empresas estén, y todas esas cositas. Si tu porfolio es bueno y les gusta, ahí van a buscar la mayoría de empresas a los escultores. O sea, es la mejor manera o la más fácil de conseguir acceso a a eso. Eso es, Pavlovich. Eso es, Pavlovich. Ahí tú tenemos eso gratis en YouTube como los de aquí, jefe Sergio, Daniel Bell, Michael Pavlovich. Eso es, para empezar a ir tirando, para dibujo, después hago un curso específico para pulir conceptos. Sí, eso es, sí, pero en YouTube, sí, sí, hay un montón de vídeos. Sí, sí, eso es. Las herramientas al final son fáciles de pillar. Luego, lo chungo al final es lo de esto, el meter las horas. O sea, eso es lo complicado al final. ¡Ay, no! No me juntes aquí los brazos, hombre. No me juntes aquí los brazos. No me juntes aquí los brazos. No me juntes aquí los brazos. Ok. More or less. Vale A ver Que habéis puesto Vale, horas y años Sí, totalmente Os dejo un placer charlar contigo otra vez Muy bien Tani, tío Pues nada, un saludito, vale Nos vemos y hablamos Un placer verte otra vez por ahí Hablamos, tío Ya estoy de vuelta, Jesús, muy buenas Tengo cursos de género de anatomía y ya Entrar en el mercado de aval Lo que me gustaría es cómo adaptar mi workflow Para entrar en esa industria Simplemente el workflow No te tienes que adaptar a un workflow Sino que tienes que tener tu propio workflow En el curso, por ejemplo, enseño Los pasos que hay que seguir, por ejemplo Hacer el esculpido, el detalle Hacer los encajes y prepararlo para impresión Pero dentro de ese Marco establecido El workflow tiene que ser personal Tú y yo nunca No te puede venir un artista y decir Copia mi workflow No está bien Porque tú igual puedes tener un workflow Totalmente distinto Entonces tienes que buscar un poco Tu propio workflow en ese sentido Creo que es más fácil saber modelar para videojuegos Si, 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 si Porque hay muchos conceptos técnicos Ahí en lo de videojuegos y cine Que hay que pasar Es duro Sé lo que quieres para coleccionables Para coleccionables al final es muy Ah, es sencillo Que básicamente Lo digo en el curso un poco En ese que comentas tú Que es Creas la figura esculpiendo Que bueno, esculpir es esculpir No hay misterio Y luego Hay que cortar Esa es la parte Digamos cansina O la parte muy Sí, más cansina Que es la de Cortar todo Vaciar todo por dentro Para que no quede ningún hueco Hacer los soportes Esa es la parte Digamos distinta Que hay en videojuegos Hay en figuras Para videojuegos es más técnico Eso es Te metes en harinas de dinamismo Poses, etc Así, eso es Y quitando La última parte Que es más técnica Luego es más Artístico en general Sí, eso es Coincido contigo Técnico lo básico Digamos Sí Última pregunta ¿Ya te has pillado la play 5? No, tío Si no hay para comprar play 5 ¿Pero qué han hecho, tío? ¿Qué han hecho? No hay para comprar play 5, tío Si es que es un desastre Tengo Tengo pillados Algunos juegos Que van a salir En julio Y así El Resident Evil Y tal Y espero jugarlo En la play 5 Si no tendré que jugarlo En la play 4 Pero joder Ya, pudiendo Jugar a play 5 Pues con cargas más rápidas Mejores texturas No sé qué Bla, bla, bla Con el mando Y tal Pues prefiero jugarlos En play 5 No sé Espero tenerlo pronto Pero bueno Eso no depende de mí Pero bueno Espero tenerlo pronto No sé No sé No sé Ok Vale, poco a poco ya vamos Vamos haciendo esto un poquito, poco a poco Así, perfecto Vale, genial Vale Sé que parece muy raro porque no hemos hecho Ni el traje ni nada Y así, vamos a hacerle en la cabeza un momentito el traje Porque es que si no No es que parezca raro, es que parece lo siguiente Al final contratan al artista si eres capaz de hacer personajes de videojuegos y no sabes hacer figuras Te falta experiencia y nivel para entrar a hacer personajes para videojuegos Mira gente como María Panfiloba Sí, pero bueno Hay muchas empresas O sea Hay muchas empresas O sea que no En impresión hay tres grandes o tres o cuatro Pero luego hay muchísimas empresas pequeñas Que se pueden Puedes llegar a hacer cualquier cosa O sea Realmente Puedes trabajar en una empresa de videojuegos Digamos Nivel medio Y una nivel medio de esto Y luego ir subiendo de empresas Hasta llegar a donde quieres O lo que sea No hay que por qué saltar directamente a lo alto Que es muy difícil saltar a lo alto directamente Pero eso tanta competencia Sí, eso es Hay mucha competencia Eso es Exactamente Sergio, ¿no te lleva a crear tus propios personajes? Pues esperar Porque mi proyecto Uno de mis proyectos va sobre eso Así que Vais a ver cositas de esas Guapas Guapas Vais a ver cositas guapas Pero bueno Por ahora ahí me quedo En cuanto a información Eh, se había dicho en alguna importante Ah, en alguna importante ha dicho Vale, vale Si ha especificado Vale No Para los importantes Hay que prepararse mucho, eh Para los importantes Hay que prepararse mucho ¿Cómo está el tema de trabajar con coleccionables? Para miniatura Bien Coleccionables grandes Mal O sea Lo de coleccionables grandes Tiene que ser al extranjero Casi seguro Al 100% ¿Vale? O sea Eso es muy, muy, muy difícil De hacerlo en España Me refiero a los A las estatuas grandes O sea A estas típicas Ya sabéis A cual me refiero Es que ese es un mercado Más estadounidense Aquí europeo Es un Un tema más de miniaturas Aquí se vende más miniaturas Entonces Por mercado Aquí en España No es Tanto de coleccionables grandes Más estadounidense Vale Vale Y por cierto Evidentemente Os lo digo Por si alguno Yo que sé No lo sabe O lo que sea Pero Para trabajar En esas empresas Grandes Inglés Requisito indispensable ¿Eh? 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 Y ya está. Vale, creo que tiene por abajo. Ok. Y luego ya por último, por aquí. Le sale hacia abajo, así. Perfecto. Ok. Más o menos creo que es... Por ahí, más o menos. Vale, a ver qué ponéis por aquí. Me he perdido un poco, ¿eh? Sí, por eso había hecho alguna importante así, ¿eh? Se venden a nivel internacional y funcionan bien, me dedico a ello o al menos estoy empezando, pero pintan muy bien. Sí, 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 sí. O sea, ya lo sé, pero normalmente los coleccionarios grandes tienden más a un mercado americano. Las miniaturas a un mercado más europeo y el manga y tal más a un europeo... O sea, un mercado asiático. Sobre todo los Artois. Sí, Prime One Studios pidió por fondos hace poco. Yo envío, pero nada. Yo ni me enteré. Hubiera enviado, si me hubiera enterado, hubiera enviado. Hay hueco para uno más. Aquí en Andalucía tenemos Krepresk de Artois, muy buenos. ¡Qué bueno! Aprovechadlo, tío. Si tenéis por ahí, aprovechadlo que tenéis ahí. ¿En qué parte de Andalucía estás? Cádiz. Yo estoy en Jaén. Pero los compradores suelen ser de Estados Unidos, Alemania y tal. Sí, sí, totalmente. Aquí en Estudios Buenos solo hay uno. Moonlight. Moonlight, bueno, sí. Punta y yo en otra. Yo tengo figuras grandes de anime, 200 euros alguna. Va, pero 200 euros es muy poquito, ¿eh? Realmente con lo que se mueve en el mercado, 200 euros es muy poco, ¿eh? O sea, porque las figuras grandes, estas de que estamos hablando, 500, 600, 1000, 2000, te cuestan tranquilamente, vamos. Gracias. 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 Lo primero ya es empezar, o sea, me refiero, que hoy en día realmente, realmente, realmente te puedes imprimir tus cosas y tal, o sea, que hay un montón de, hay un montón de salidas, ¿no? O sea, en ese sentido. Vale, perfecto. Vale, entonces, ya digo, hoy en día creo que podemos hacer de todo, o sea, si no nos coge una empresa grande, puedes hacer tus propias cosas, puedes es que hay muchas salidas, o sea hay mucha, mucha, mucha oportunidad vale entonces voy a coger ahora esto así llego dos horas con FM me pide resina que bueno, si empiezas la resina te aconsejo que si, 45 horas para evitar ventosas y eso es si, totalmente pero casi no he usado, es maravillosa la verdad, si, totalmente totalmente es la leche no he usado no he usado vale perfecto, ya veis como hacemos un poquito el traje, porque es que si no estaba muy extraña ahí como calva, entonces le hacemos un poquito el traje vale vale y ahora se verá un poquito un poquito mejor un poquito vale le hacemos un ZRMS a esto bueno, antes de nada vamos a cortar también por abajo que por abajo que por abajo también no sé slice curve así vale vale pero no me ha cortado joder no me corta o sea bueno, pues le quitamos y ya está si no quiere cortar pues le quitamos y ya está tampoco hace joder ah, claro que estoy con la máscara espérate que estoy con la máscara ahí, ahí vale le voy a hacer un Z un momentito esto vamos a llevarlo abajo del todo vale vamos a hacerle un Z remeser yo creo bueno, es que no sé si merece la pena hacer Z remeser si tengo que hacer ahora como la placa de aquí no sé si merece o hago después va, bueno le hago Z remeser ahí ya está vamos a hacer un Z remeser que no cuesta nada y creía que estaba bien pero atrás se me vino abajo todo lo que creía va, eso pasa eso pasa tranquilo o sea que pero está bien que te des cuenta del feedback porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de los errores que tenemos entonces está genial que pilles feedback o sea está muy muy bien que pilles ese feedback es muy positivo ok vale perfecto vale entonces cojo esto y lo proyectamos así perfecto y así no pasa nada por esos fallos porque luego va tapado con otra cosa así que no pasa nada ahí lo podría haber hecho para afuera también es verdad le hacemos ahora el antifaz este ahora en lugar de gastar dinero en figuras gasto dinero en resina para sacar mis figuras se ve igual si si está mejor si 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 totalmente ya es una recomendación fíjate que que de repente estaba haciendo Call Woman hemos parado un momento a hacer unas cosas no se que he vuelto y ya lo he visto super mal o sea hombre está a ver acabamos de empezar no pero pero prefiero que lo he visto después unos minutos más tarde y he dicho que es esta cosa o sea pero de verdad hay fallos que me cuesta mucho verlos si es normal por eso alguien de fuera lo va a ver mucho más claro que eso es pues tampoco otra persona que vea en los fallos no hay sentido si totalmente el chul del disco que me bueno si 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 te dicen que está en el un Canary Valley que se llama eso bueno eso quiere decir que se vamos que que tienes un nivel muy bueno o sea simplemente que te queda un poco para para mejorar pero vamos que el un Canary Valley es como el último paso para que consiga el realismo eso es vamos eso es un piropo no es no estoy en casa pero cuando llegue vale mucho se ve muy mal y yo no me da digo ya luego la versión sin cel shale si que queda mucho mejor aunque si una mezcla realista y anime por eso si si ya entiendo por donde va la la cosa pero es eso o sea que no no rayéis mucho o sea que es normal que que bueno poco a poco los trabajos tienen que ir mejorando y tal y tiene que ser progresivo ok vamos a ver voy a hacer una retopo de esto vale haremos el antifaz y luego lo dejamos vale que es que llevamos de directo un buen cacho lo que pasa que hoy hemos hecho de todo o sea no se puede negar eso hemos hecho de todo solo me falta enseñaros a cocinar y ya está o sea ya hoy habremos cumplido vamos con todo vale perfecto me voy a quitar un momentito el antifaz así eso es más fácil para mí para controlar esto vamos a ver aquí como tiene la forma vale primero sube hacia arriba y aquí tiene como una especie de meseta hacia abajo pero este sigue un poco hacia arriba o sea esto sigue un poquito así así vale perfecto vamos a ver vamos a ver ahora vamos a ver A ver, ¿por qué no puedo mover esto? Ahí. Perfecto. Vale. Se hace algo así, más o menos. Vale. Ok, más o menos. Vale. Duplico esto. A esto le damos un grosorcillo. Vale. Vale, perfecto. Y ahora le hacemos un poco de crease por aquí. Le hacemos aquí un poquito. Le hacemos aquí tan... Bueno, aquí no sé. Igual no, ¿eh? Aquí en... No, ahí no. Ahí no. Ahí tampoco. Aquí sí, en la puntita esta. Y aquí también. Ahí está. Vale. Aquí sí que... Ay, Dios. Es que lo he subdividido ya, ¿no? Sí. Lo he subdividido ya. Esa ha sido cada una mía. Vale. Eso es. Así. Perfecto. Vale. 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 Genial. Y yo creo que... Más o menos... Vale. Ahora, evidentemente... Lo voy a hacer así simplemente por... Por hacer un poco, ¿eh? Pero esto realmente ahora... Habría que ir... Aquí detallándolos... Las distintas... Costuras y demás por aquí. Aquí vendría otra costura. Y de aquí otra. Así. Vale. Eso... Habría que detallarlo después, ¿eh? O sea, eso poco a poco. Ekingos... Y de ahí... Y... Y de aquí... Y de aquí... Y de aquí... Aquí el del... Y de aquí... omerado... Bien. Y de aquí... Y de aquí... Kim crunches... Y o��... Y de aquí... Y... ¡ angesabogen! vale, y ahora lo que haría igual por último es juntarlo todo y estrechar un poco la mandíbula aquí te tiene la mandíbula estrechita dios, me ha dado un error no se donde no hombre, no, me ha dado me ha dado un error en la cabeza me parece si que tenía vale ahí estamos bueno seguiremos otro día con esto, vale, seguiremos otro día pero pero bueno, por lo menos hemos hecho un poquito de hemos hecho un poquito los rasgos básicos, no, para un directo como el de hoy no está nada mal voy a exportar también el vídeo, que luego ya sabéis que me gusta hacer todos los vídeos a la vez ya sabéis que esto eh, me gusta subirlos ahí ah, youtube y a ver que ponéis por aquí a ver eh, ostras pues, uh pues hay un montón de texto ¿qué referencia está usando Sergio? eh, la foto de Arkham Knight el la, la gata de Arkham Knight ¿cuántas horas estás, eh hechas al diablo? es mucho chulo tus trabajos ¿se agradece? pues depende, hay días toco, a lo mejor otros puedo, 10 horas y toco todos los días un poco pero tengo un gran problema y es que me cuesta ponerme ya, eso es es típico el consejo es que si no te apreces ponerte, no te pongas no es que me apreces si me gusta a lo mejor es tener varios proyectos a eh uh, yo te recomiendo lo contrario o sea, yo necesito tener un proyecto solo si tengo 50 a la vez no, mi cabeza explota no te apreces hard surface pues a uno que chorra haces, si eso es pues luego te veo no me gusta como me quedan las cosas si, pero eso nos pasa a todos me refiero que hay que pasar esa barrera hay que eh, y sobre todo que no juzgues tu modelo las primeras 8 o 10 horas o sea, me refiero que las primeras 8 o 10 horas parece un puto pingüino borracho ¿sabes? tu, tu modelo o sea, es es, o sea, tú el tuyo y el de todos o sea, me refiero que que es algo natural ¿sabes? entonces que no os rayéis tampoco de, eh hasta pasados ya varias horas eh juzgar vuestro modelo ¿vale? también algunos artistas empiezan muchos y cuando se cansan lo dejan y solo terminan que realmente les motiva mucho también, sí, sí, sí si hay muchas cosas que quiero hacer del personaje y tal pero técnicamente no tengo la capacidad pero eso se va cogiendo poco a poco, eh o sea no, no te preocupes eso, tú vete haciendo los personajes que te gusten y vete eh, vete eso vete disfrutando del proceso y todas esas cosas, eh a, a mí me muchas veces no me gusta lo que llevo pero hay que buscar equilibrio entre seguir trabajando hasta que te gusta cómo queda y frustrarte y echarle minor eso es ahí está ese equilibrio yo, eso es es que muchas veces no te, no te gusta pero es eso que hay que esforzarse por seguir porque es que realmente muchas veces nos quedamos en un punto en el que todavía no no hemos llegado a ese punto que nos gusta ¿no? en ese punto que dices ¡guau! ahora ya me está quedando un poco bien ¿no? no llegamos a ese punto entonces es un problema es un problema eso o sea tenemos que llegar a ese punto ¿vale? a veces no se llega pero bueno por lo menos intentarlo o sea hay que pasar esa barrera si no siempre te vas a quedar estancado en el mismo punto ehm tengo una carpeta de muchísimos personajes que quiero hacer sí, sí como todo llego tarde Anderson ¿qué tal estás? sí, un poquito ya llevamos 5 horas de hito ya, madre mía ya llevamos un cacho ¡wow! vale, vale ¡wow! ¡qué guapo! ¡qué guapo! vale me gusta la perspectiva de los pies o sea la foto la perspectiva que está sacado está muy guapo muy guapo vale te diría que su mano derecha o sea si tú vas a abrirte así el pecho o vas a abrirte así de brazos la mano está como mirando hacia arriba ¿sabes? y la tuya está como un poco inclinada así o sea el brazo está está haciendo como un gesto y la mano está haciendo como otra ¿sabes? entonces me pide que estén hacia arriba ¿sabes? como así fuerte ¿no? el izquierdo está mejor se ve el izquierdo mejor pero el derecho está un poco como está un poco torcido y le quita fuerza ¿sabes? al modelo entonces bajaría un poco los codos levantaría un poco los brazos ¿vale? y ese gesto de abrir el pecho un poquito el izquierdo está mejor el brazo izquierdo el derecho es un poquito ah no el izquierdo también está así desde la otra perspectiva se ve sí, está un poquito así está un poquito un pelín así ¿sabes? intenta sacarlos así como rectos hacia arriba ¿vale? lo demás es muy chulo tío muy chulo va genial tío que guay que guay tío pasa un tío bola motivado pasados y eso hace que me siento sí, ya lo sé ya lo sé sí nos pasa a todos Miguel tío no está terminado aún falta cosillas entiendo las manos perfecto tío sí que está poco natural pero está muy bien o sea joder está de la hostia tío va muy bien tío ánimo tío ¿puedo pasar un trabajo antes de acabar? sí, sí pasa me tengo que ir ya pero pasa pasa ahora le he hecho le he hecho un vistacito sí vale una pasada sí la verdad que está muy bien vale a ver ah este es medio estilizado así ah vale hay una cosa que a mí no me gusta vale no es no es del esculpio y nada es bueno hay dos cosas una que no me gusta y otra que mataría a personas por eso vale lo primero por favor no pongáis el fondo degradado negro a gris de ZBrush lo odio o sea no me gusta nada tío es que vale eso es la tontería vale eso es lo que se llama la tontería y lo otro es que está muy guay o sea y además me gusta bastante el personaje pero no dejes las piezas separadas o sea se nota que como que el torso es una pieza parece que el trapecio es otra el hombro es otra y el brazo es otra parece eh por lo menos que el corte está ahí entonces eso te hace verse menos natural se nota que está por piezas ¿sabes? entonces ahí le falta eso unirlo y pulir eso ese contorno vale para que quede más unificado todo ¿no? eso se nota enseguida es como un trabajo a medio cocer ¿no? o sea no es que el trabajo esté mal en sí sino que eso da aspecto de que está a medio cocer bueno eso y el fondo pero yo por ejemplo he entrado y he dicho uy no está mal hay un estilizado y cuando me he fijado he dicho uff esto todavía está en un whip o sea todavía que le falta ¿no? entonces bueno a las telas por ejemplo le falta un poquito las telas las zapatillas estas también un poquito pero me refiero que el vistazo que tiene el primer impacto es guay pero por cuatro cositas ahí está se nota que está todavía que le falta pulir ¿no? entonces es un poquito pero va genial tío sí Iker te mandaré un correo o sea un correo te responderé por Instagram ¿vale? me tengo que ir ya o sea porque se me ha ido el tiempo y por eso muchas gracias por el feedback no hombre cuando queréis me vais mandando por los directos ¿vale? y yo los voy viendo encantado o sea Iker te contesto yo enseguida en Instagram o sea te contesto enseguida el fondo de esta hora no perdón ya eso pasa cuando tienes muchas ganas de enseñarlo sí ya lo sé ya suponía sí es exactamente lo que me dijo mi profesor que ahora es cuando hay que terminarlo eso es eso es ahora hay que pegar el punch hay que darle el acabado al trabajo y hay que dedicarle un poquito tiempo en acabarlo bien ¿vale? yo en el fondo tengo el gris neutro parecido al de Sergio cogido sí eso es sí bueno en los neutros no pasa no es tan tan agresivo pero el gris a negro uff ese lo tengo lo tengo cruzado no me gusta nada mi mal es rendizarlo y paso por fotos en modelos no terminados ya ya no sé pero bueno ese render no iba mal o sea es un material simple y tal pero no iba mal encaminado o sea se puede retocar un poquito en photoshop y eso y guay con Cersei pues nada un saludito cuídate tú también y al Vader también y a todos los que estáis por aquí muchas muchas gracias por estar hoy ha sido un directo súper ameno ha estado súper bien al final hemos hecho un poquito ahí a la Catwoman tenemos que mejorarla pero bueno ya mejoramos el siguiente David también o sea un saludito Jesús por supuesto otro saludito y a todos los que estáis por aquí y nos vemos muy pronto ¿vale? que hay muchas cosas que voy a presentar así que bueno ya lo veremos iremos viendo todas las cositas así que muchas gracias por estar aquí muchas gracias a los que os habéis suscrito muchas gracias a todos los que habéis seguido y nos vemos ¿vale? chao 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 Gracias.